Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis otros canales para disfrutar narraciones sin censura, en la descripción y comentarios del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. El hechizo del jeque. Argumento. La dama de honor y el padrino de boda estaban a punto de comenzar una emocionante aventura. Natasha Lambert era una mujer elegante y centrada en su carrera, que estaba horrorizada con el traje de dama de honor que tenía que ponerse para la boda de su mejor amiga. Pero lo peor era que el padrino era Kathy Malsarak, un atractivo y exasperante jeque con ingenio y un increíble poder de seducción. Estaba empeñado en conquistar el corazón de Natasha, y a ella la aterraba que lo consiguiera. Lo que Natasha no sabía era que estaba en peligro algo más que su corazón, y Kazim estaba dispuesto a cualquier cosa para protegerla, incluso a arriesgar su propia vida. Capítulo 1. Nueva York es un paraíso para las personas que tienen insomnio, pensó Natasha Lambert. La ciudad no duerme nunca. Veámoslo. Natasha apretó la nariz contra la ventana de la habitación de su hotel y miró desde la planta 20 hacia abajo. El cielo de noviembre estaba tan negro como a medianoche. Eran las cinco de la mañana. Pero había coches con las luces encendidas bajo la lluvia y gente en las aceras. ¿Quiénes eran? Gente que iba a trabajar. Gente que regresaba después de una noche de juerga. Natasha vio que del hotel salía una pareja y un mozo cargaba sus maletas en un taxi. Una pareja. Rápidamente volvió al extraordinario escritorio de ejecutivo que la había llevado a reservar aquel lujoso hotel. Aunque de momento no tenía aspecto de ejecutiva, pensó sonriendo, mirándose las zapatillas de peluche con forma de gato. Su ordenador portátil estaba abierto bajo la luz de la lámpara. Natasha se sentó y movió los pies nerviosamente, pensando qué color dará las diapositivas de la presentación. Azul. Demasiado frío. Rojo. Demasiado agresivo. Como yo, pensó Natasha. Antes de cortar, su último novio le había dicho que no tenía corazón. Y cuando ella le había dicho que tenía razón, el pobre casi se había vuelto loco. No es un piropo, había aclarado su novio. Tal vez no para ti. Pero yo he trabajado mucho para llegar a esto. El muchacho se había marchado, furioso. Sonó el teléfono. Sin apartar la vista de la pantalla, Natasha lo levantó. Sí. Puedo dejar un mensaje para Natasha Lambert, por favor. Natasa sonrió. Soy yo. Hola, Izzi. Oh, no. Natasa sonrió más. Izzi Dare era su mejor amiga. Es muy halagador que me digas eso, comentó Natasa. No vas a hablarme más, Izzi. ¿Qué he hecho? Izzi tenía demasiados remordimientos como para reírse. He intentado dejarte un mensaje a través de la recepcionista. No quería despertarte. No me has despertado. Natasa movió el ratón por la pantalla. Rojo y azul tal vez, pensó mirando la pantalla. Después de todo, lo frío y lo agresivo a la vez solía tener éxito en los negocios, sería una mujer sin corazón, pero tenía mucho éxito. Hacía mucho que había dejado de importarle lo que decía la gente sobre ella. Todo estaba bien, siempre que dijeran que había hecho su trabajo. Y lo decían. ¿En qué puedo ayudarte, Izzi? Izzi seguía preocupada. De verdad que no te he despertado. Creí que Nueva York tenía cinco horas menos que Londres, ¿qué hora es allí? Natasa apartó la vista de la pantalla y miró su reloj. Algo más de las cinco. Y estás levantada. Se horrorizó Izzi. Investigaciones Lambert nunca duerme, respondió Natasa. ¿Y por qué? Tengo un desayuno de negocios con un director de una empresa. Lo organizaron en el último momento, así que estoy revisando la presentación del trabajo. Es majo. ¿Quién? El director. Natasa casi estalla en risas. David Frankel es bajito, gordo, adicto al trabajo y un poco sobón, si le dejas acercarse, respondió Natasa. Parece horrible. Por eso es el director. Los hombres poderosos son horribles. Es una característica que los define. Izzi protestó, pero Natasa no se inmutó. Sé lo que digo. Trabajo siempre con hombres poderosos. Dan mucha guerra. Y no me gustaría nada tener una cita con alguno de ellos. Pero aparte de eso, son aceptables. Dime qué quieres. Izzi pareció incómoda. Se trata del fin de semana. Oh, sí. No veo la hora de que llegue. Me hace falta relajarme. Unas risas en una fiesta solo de chicas me vendrá muy bien. Sobre todo después de la semana que he pasado. Hubo un segundo de pausa. ¿Qué pasa con el fin de semana? Preguntó Natasa. Ha habido un cambio de planes. Natasa suspiró. Se ha suspendido por lluvia. Es una pena, tendremos que aceptar que nos devuelvan el dinero, supongo. No, no se trata de ese tipo de cambio. Es, se trata de otra cosa. Vale, ¿a dónde vamos? Bueno, Izzi pareció incómoda. Es una casa particular. Digamos, que me la han prestado. Bien. Dame la dirección. Izzi se la dio. Y haya algo más, agregó Izzi. Finalmente, la inseguridad de Izzi hizo efecto. Natasa dejó de jugar con el ratón y le dijo. Venga, Izzi. Dilo de una vez. ¿Cuál es el problema? La casa se viene abajo. No hay calefacción central. Está tan adentrada en el campo que tengo que alquilar un helicóptero para llegar allí. Serías capaz de hacerlo, dijo Izzi. Lo que haga falta, todos para uno y uno para todos. Tú eres mi mejor amiga y hace seis meses que no te veo, Natasa dejó el ratón del ordenador. Tendré que buscarme un piloto. No, en coche tienes una hora de viaje desde el aeropuerto. Entonces no hay problema. De acuerdo, sigue trabajando. Te veré mañana. ¿Vienes en el vuelo de noche, no? Sí. Me alegro. Así tendremos todo el día para charlar antes de que lleguen los demás invitados. Natasa frunció el ceño. Aquello sonaba serio. Estás metida en algún problema, Izzi. Su amiga se rió. No, no, es solo que, Serenata Place es un poco difícil de encontrar, Izzi parecía querer decirle algo, pero no se animaba. Te enviaré un plano por e-mail, dijo con improvisado entusiasmo. Natasa volvió a fruncir el ceño. El tono de Izzi era extraño. Nunca la había oído hablar de aquella manera. Al menos no desde que. Natasa intentó apartar los malos recuerdos. Aquellos tiempos habían pasado. Izzi y ella habían salido vivas de la jungla, al igual que los demás. Lo importante era que aquel infierno había terminado bien. Con el tiempo, las pesadillas desaparecerían también. Pero eso no explicaba aquel tono artificial de Izzi. Natasa dijo abruptamente. ¿Qué sucede, Izzi? Izzi hizo un sonido extraño, mezcla de risa y de sollozo. Voy a casarme. ¿Qué? ¿Qué voy a casarme? Lo sé, lo sé. Es un poco precipitado. Tú no lo conoces. Pero es que se marcha fuera, y este fin de semana es nuestra fiesta de compromiso. Natasa frunció el ceño. Izzi era una persona práctica, pero tenía su parte de vulnerabilidad. Estaba en el trabajo en aquel momento. Trabajaba con su prima Pepper en una moderna oficina donde cualquiera podía oír las conversaciones de los demás. Oye, te veré el viernes y te lo contaré todo. Que tengas un buen viaje, Izzi colgó. De acuerdo, pensó Natasa. Esperaría hasta el viernes. Mientras tanto, no tenía sentido pensar en la repentina boda de su amiga. Y ella tenía que terminar la presentación. Volvió al ordenador y, con un movimiento brusco apretó el teclado y pintó el gráfico de Violeta. La sala del trono del palacio era magnífica. El emir de Sarak estaba sentado en una silla con brocado francés más apropiada para Versalles que para un palacio de Oriente. Indicó al recién llegado que se sentara en un sofá minimalista sueco. El emir lo había encargado personalmente. «Tú no me mandas, abuelo», dijo el recién llegado, sin emoción. Era alto. Llevaba una tónica blanca sin una arruga. No se sentó. «Estás aquí por fin», señaló el emir de Sarak con un toque de desafío. De momento. Sus ojos se cruzaron. El emir lo miró con fiereza, pero su contendiente no dejaba traslucir emoción alguna. Estaba muy bien entrenado en enmascarar sus sentimientos. Y lo hacía muy bien. El primero que bajó la vista fue el emir. «¿No discutamos, Kazim? Esto es importante», dijo el hombre mayor con tono condescendiente. Su abuelo no solía emplear aquel tono para aplacarlo, pero el emir era un actor consumado, pensó Kazim. «Había que permanecer alerta. Se trata de otro matrimonio arreglado». Preguntó Kazim. Los ojos del emir destilaron fuego, pero inmediatamente se controló. «No, he aceptado tu voluntad. Decidirás tú mismo cuando te casarás». «Si me caso», lo corrigió Kazim. Tampoco le gustaba aquello a su abuelo. «Si te casas, respondió, reacio, el emir. Y decidiré con quién me casaré», agregó Kazim con calma. «De acuerdo», dijo entre dientes el emir. Su nieto asintió lentamente y se miraron como dos enemigos. El emir dijo algo por lo bajo y Kazim decidió no oírlo. A veces era lo único que podía hacer en la prolongada partida de ajedrez que era la relación entre ellos. «Has roto con todas las tradiciones y no has querido escuchar a nadie, pero cumples con tus responsabilidades. Gracias, Kazim hizo una mueca con los labios». El emir dejó de murmurar y se arregló el pliegue de su túnica por encima de sus rodillas. «Quería verte porque hemos tenido un aviso». Kazim lo miró, preocupado. «¿Te refieres a amenazas?» «Contra ti». El emir se permitió una tímida sonrisa antes de responder. «No, contra ti». Kazim no contestó. «La atmósfera en la sala del trono de pronto se cargó de electricidad». «¿Tú también te has enterado?» Dijo el emir. Kazim se sintió turbado. No había querido que se notase, pero su abuelo era muy observador. ¿O sería que él estaba perdiendo su tacto? «Siempre hay locos. Las amenazas se heredan junto con el territorio. Y tú te estás erigiendo como objetivo para ellos», dijo su abuelo con tono de enfado. Kazim suspiró. «Aquello no era nuevo. Su abuelo quería que él estuviera sano y salvo en su casa de Sarak, y no viajando de un lado a otro para tener conversaciones de paz. Ese consejo tuyo de reconciliación internacional es una gran idea», el emir hizo una pausa. «Para dentro de 50 años». «No tenemos 50 años», dijo Kazim. «Habían tenido aquella agria discusión muchas veces, pero por una vez el emir no perseguía ganar la discusión. Eso no importa». «¿Cómo?» Preguntó Kazim, asombrado. «Estás en una lista de asesinatos», le dijo su abuelo sin rodeos. «Tus espías son muy eficientes», respondió Kazim con educación. El emir lo miró y comentó. «Tienes una actitud muy fría al respecto». «Tomo precauciones razonables», Kazim se encogió de hombros. «No, no lo haces». «¿Qué?» Pestañeó Kazim. «El deshacerte del servicio de seguridad y de tus sirvientes durante todo un fin de semana no es tomar precauciones razonables», dijo el emir. «Aquello fue un golpe para Kazim. No es eso lo que vas a hacer», dijo su abuelo. «El concepto de vida privada es desconocido para ti, ¿verdad?», respondió Kazim. «Yo intento tener la mía. Manteniendo la vigilancia 24 horas al día». El emir ignoró aquello. «Si se trata de una mujer, tráela aquí, donde estarás seguro. Puedes tener el palacio de la sultana y toda la intimidad que quieras», dijo el emir. «No se trata de una mujer», contestó Kazim, tratando de controlarse. El emir sonrió. «Sería mejor que lo fuese. Trabajas demasiado». Ambos sabían que hacía años que Kazim no visitaba las habitaciones del palacio destinadas a él. Había llegado directamente del aeropuerto a aquella reunión con su abuelo y el emir sabía que el jet probablemente lo estaría esperando. El emir sabía que Kazim siempre hacía su voluntad, si creía que tenía razón. Pero aquello era más importante que una lucha de voluntades. En aquel momento el emir no era más que un hombre preocupado por la seguridad de su nieto. «Al menos, mantén el servicio de seguridad en Serenata Place», casi le rogó el emir. A Kazim le seguía molestando la idea de que lo espiaran. «Seré yo quien decida cómo organizar una fiesta con amigos». Su abuelo explotó. «Amigos». «¿Qué clase de amigos quieren ponerte en peligro?» «Amigos normales». «Bah». Pero había un tono de sincera desesperación en la voz del anciano. Kazim hizo una pausa. Luego se sentó en el sofá y se inclinó hacia delante. «Es solo un fin de semana», dijo con voz más suave. «La duración es irrelevante», contestó el emir. «Matarte no le llevaría más de un minuto al asesino», miró a Kazim como si lo odiase. «Pediré a Tom que haga un rastreo minucioso antes de que lleguen los invitados. Y traeré al servicio de seguridad completo cuando los criados vuelvan a su trabajo». El emir hizo un sonido de desprecio. «No quiero que unos hombres con auriculares y paranoia profesional arruinen la fiesta de compromiso de mi mejor amigo», respondió Kazim con tono de irritación. «Una fiesta. Has supervisado siquiera la lista de invitados». «Dominique es mi amigo», respondió Kazim con dignidad. «Imagine que no lo harías. Pero abuelo, intenta comprender. Dom y yo vamos juntos de escalada. Él ha tenido mi vida en sus manos y yo la suya. Por supuesto que no he controlado a sus amigos. Cancela la fiesta. Lo harías tú en mi lugar». Kazim conocía muchas historias sobre la juventud de su abuelo. El coraje y la lealtad eran dos pilares para el emir. Y también la obstinación. «Todo lo que soy lo he heredado de mis ilustres antepasados», murmuró, con gesto de abnegado descendiente. El emir achicó los ojos. «Te crees muy listo. Pero un día te caerás de bruces». Los ojos de Kazim, oscuros como los del emir, se encendieron con humor. «Cuando ocurra eso, te lo haré saber inmediatamente», le aseguró a su abuelo. Y se marchó. Su ayudante personal lo estaba esperando junto al vehículo con aire acondicionado. Kazim se acercó al coche con movimientos bruscos que hicieron volar los pliegues de su túnica. «Y. Mi abuelo tiene un espía en mi casa», dijo Kazim entre dientes. «Quiere llenar serenata place de agentes de seguridad». «Dame las llaves». El corazón de Martín se hundió en la miseria. Pero le dio las llaves. Generalmente, Kazim actuaba con sensatez, pero los encuentros con su abuelo tendían a sacarlo de quicio. Martín agitó la cabeza. «Este es el fin de semana de Dominic, ¿no es verdad?» «Sí. Bueno, el emir tiene algo de razón». Cuando estaba a punto de ponerse al volante, Kazim se detuvo. «Oye, Martín. Me paso la vida rodeado de guardaespaldas. Por una vez, quiero dar una fiesta como un hombre normal». Martín había trabajado para Kazim durante un largo tiempo. Y sabía cuándo su jefe no iba a cambiar de parecer. En esos momentos Kazim era inamovible. Martín suspiró. «Es decisión tuya». Se metieron en el coche y Kazim puso el motor en marcha. «Si no puedo confiar en un hombre con el que voy de escalada, no puedo confiar en nadie». Martín era comprensivo, pero su trabajo era recordarle a Kazim la dura realidad. «No has escalado con su novia. Ni con las amigas de su novia». Kazim lo miró, sorprendido. «¿Crees que los hijos de Sarak son capaces de enviar a una amante de la moda para que me asesine?» Martín se rió. «Dicho así, no parece muy probable», respondió. Kazim puso en marcha el coche. Luego, con un brillo pícaro dijo. «Lo único que puedo decir es que será mejor que sea rubia». Siguió con ese estado de ánimo durante todo el vuelo a Londres, para desesperación de Martín y de Tom Soltano, el jefe de seguridad americano. Martín Page estaba intentando controlarse con toda su fuerza de voluntad, pero entonces Kazim dijo algo que lo hizo explotar. «¿Estás bromeando, verdad?» Kazim levantó la vista de la carpeta que estaba mirando y alzó las cejas. Jamás bromeó con la agenda. Era verdad. En los últimos años, Kazim había recorrido el mundo dedicando su intelecto y su mesurada calma a los conflictos de su país. Tenía una importante agenda, con muchas responsabilidades. Pero no solía divertirse mucho. Martín, que era quien se la organizaba, lo sabía muy bien. Se levantó y extendió frente a Kazim una hoja del tamaño de un póster. Allí estaban registrados, día por día, sus compromisos y citas de los siguientes seis meses. Martín le señaló la semana de la que Kazim había estado hablando y le dijo. «Mira, no tienes tiempo». Kazim permaneció sereno, como siempre lo hacía. Era una de sus características más irritantes. «Entonces, me haré tiempo». Martín se dio la vuelta y lo miró con impaciencia. «Creo que cuando consigues negociaciones de paz, es únicamente por cabezonería», dijo Martín. Tom Soltano comenzó a reírse, pero enseguida se puso a toser. Kazim dijo con serenidad. «Siempre hay una solución». Pero Martín no estaba decidido a callarse. «Mira ese mes. Nueva York, París, Sarac, Indonesia, Turquía. Ni siquiera puedes estar seguro de poder asistir a la boda de Dominique, y mucho menos de poder organizar la fiesta». Kazim sonrió. Tenía una bonita sonrisa, que hacía derretirse a todas las mujeres. Martín lo miró con desconfianza. «Pero yo no voy a organizar la boda de Dominique», comentó Kazim. «Me ha pedido que sea el padrino». «Eso es todo. Solo voy a estar de pie sujetando las alianzas». «¿Cuánto tiempo puede llevar eso?» Martín lo miró, sin habla. «El americano Tom era más directo». «¿Has estado en alguna boda inglesa?» Kazim al-Sarac era brillante y poderoso, con un perfil arrogante y suficientemente rico como para dar por hecho que la gente no discutía con él. Pero los otros dos hombres eran sus socios más cercanos. Y no tenían en cuenta sus pozos de petróleo ni su perfil. Tras unos segundos, Kazim se puso a la defensiva. En una boda inglesa. Naturalmente. En una grande. Con tías y sombreros. Y madres llorando. Insistió su consejero de seguridad. «Las bodas no son tan distintas en las diferentes culturas. Las madres con lágrimas son típicas de Bombay a Baffin Island». Los tres reflexionaron acerca de aquel pensamiento. Luego Tom comentó. «Supongo que tienes razón en lo de las madres. Pero el padrino inglés es único. Y hace más que sujetar un par de alianzas, créeme. Yo lo he hecho». «¿Ya lo oyes?» intervino Martín. Kazim sonrió, reacio. «De acuerdo». «Sigue». «Dame miedo». Los otros se miraron. «Bueno», dijo Tom. «Eres responsable del novio». «Responsable». «Tienes que organizarle la fiesta de su vida, una despedida de soltero inolvidable. Y al día siguiente tienes que hacer que recobre la sobriedad y llevarlo a la iglesia», agregó Martín. Kazim hizo un gesto displicente. «Dominique va a estar entrenando para la expedición al Polo Sur. No habrá borrachera. Así que no hará falta que le haga volver a la sobriedad», dijo Kazim con un brillo de entusiasmo en sus ojos que hacía tiempo que sus colaboradores no veían. «Tendréis que asustarme más». «De acuerdo», dijo Martín. «¿Qué tal esto? El padrino tiene que organizar los lugares en la iglesia. Y controlar a los pajes y damas de honor. O sea, organizar el espectáculo», dijo Kazim, «aún tranquilo». «No hay problema, lo puedo hacer. ¿Qué otra cosa hago yo en mi vida sino eso?» Martín puso los ojos en blanco. «Normalmente nos dices a Martín y a mí qué quieres hacer, y nosotros somos quienes te organizamos todo», comentó Tom. «Eso es verdad», dijo Martín. «Ser el padrino es un compromiso, Kazim. No te lo aconsejo. Serás un objetivo». Martín asintió. «Vas a tener que arremangarte. No puedes escaparte. No podrás delegar en nadie». Kazim se quedó callado. «Y tendrás que dar un discurso», siguió Martín. «Pero si doy discursos todo el tiempo». Protestó Kazim. «No como ese», respondió Martín, «con sentimiento». «Tienes que contar chistes». «¿Conoces historias divertidas de Dominique Templetonburg que como para hacer reír a un montón de extraños, Kazim?» Preguntó con curiosidad Tom. Por primera vez, Kazim se puso pálido. Sus compañeros lo notaron con satisfacción. «¿Y qué me dices de las damas de honor?» Dijo Tom, que empezaba a divertirse. «Se supone que tienes que acompañar a la dama de honor principal hacia el altar. Y tendrás que bailar con ella siempre que la veas sola. Y controlar que los niños pajes no se lancen sobre los regalos de boda», agregó Tom, que había sido padrino varias veces. «Presentar a gente, mantener a las dos suegras a la distancia suficiente como para que no se maten, alejar a los suegros de la botella de coñac, y despedir a la feliz pareja con una sonrisa, asegurándote primero de que nadie haya hecho el vándalo con su coche». Kazim pareció abatido. Pero rió, algo incómodo. «¿Estáis exagerando?» Martín agitó la cabeza. «No hay ni una mentira». Kazim cuadró los hombros. «Tom ha sido padrino y ha sobrevivido. No puede ser tan malo». Los otros dos hombres se miraron. «Es peor», dijeron al unísono. «No creas que puedes estar un rato al lado de Dominique en el altar y desaparecer». «No es posible», afirmó Tom. «Llámalo y dile que consiga otro padrino», dijo Martín, sin reírse. «Es la única solución». «Le he dado mi palabra a Dom», contestó Kazim, elevando la barbilla. «Sí, pero no lo habías pensado», dijo Tom. «Mi palabra», repitió Kazim. Martín sabía que no había nada más que decir. Si Kazim prometía algo, no había nada que lo hiciera cambiar de opinión. Si no puedo hacer esto, soy un hombre menos grande de lo que debería ser. Hubo un silencio. Sus acompañantes reconocieron la derrota. «Eres un buen hombre, Kazim», dijo Tom, conmovido. Martín también se conmovió. Pero fue práctico. Sinceramente, yo siempre me solidarizo con la dama de honor más fea. Capítulo 2 Para alivio de los consejeros de seguridad de Kazim, no había ninguna rubia a la vista cuando empezaron a llegar los invitados de Dom a Serenata Place aquel viernes. La prometida resultó ser una pelirroja con una figura muy atractiva y expresión de ansiedad. «El síndrome de la casa grande», dijo Dom con cariño cuando ella subió las escaleras para ir a cambiarse. Kazim se sobresaltó. «¿Cómo? Izzi casi se desmaya cuando la llevé a casa para que conociera a mis padres. Ahora, en cuanto ve un retrato que se parezca al de un ancestro, se asusta. Un decorador de interiores especializado en los años 20 había decorado el vestíbulo de Serenata Place con cuadros de cacerías victorianas. Kazim observó el cuadro más cercano. «No son mis ancestros», lo corrigió Kazim. «Se lo diré», dijo Dom. «Eso la tranquilizará». Kazim, que recibía llamadas del servicio de seguridad constantemente, no había tenido mucho tiempo para relaciones sociales aquella noche, pero la pelirroja Izzi estaba cada vez más distraída a medida que llegaban los invitados y empezaba la fiesta. Y cuando Kazim finalmente salió del estudio, encontró preocupado a Domingo. «¿Qué ocurre?» «Su mejor amiga no ha llegado», dijo Dom. «Al parecer, no podemos anunciar el compromiso hasta que llegue». Kazim mantuvo la calma. «¿Qué quieres hacer?» Le preguntó. «¿Asesinar a esa mujer?» «Me imagino». «Pero, si no es eso». «Posponer todo». «Anuncio, champán, fuegos artificiales, todo». «Mantener todo en suspenso hasta mañana, y rezar para que esa mujer llegue para entonces». Kazim pestañeó y dijo. «Todos los invitados se quedarán a pasar el fin de semana, en ese caso». «Sí, gracias por tu generosidad», Dom suspiró y le palmeó el brazo. «Es evidente que yo tengo un amigo mejor que la amiga de Izzi». Kazim sonrió. «¿Conoces a la amiga que falta, entonces?» «¿A la señorita, pez gordo?» Dom agitó la cabeza. «Me temo que no. Parece una mujer intrigante», dijo Kazim educadamente. Dom se rió. «No es tu tipo». «Creí que no la conocías». «No hace falta». «De momento ha demostrado ser un dolor de cabeza, y aparte de eso, he oído decir que es una feroz empresaria del siglo XXI». «No sé por qué dices que no es mi tipo», dijo Kazim. «Porque tú eres muy romántico, crees que las mujeres solo son las destinatarias de poemas y ramos de rosas, aunque luego las dejas y te marchas a salvar el mundo». Pero, el teléfono móvil de Kazim sonó otra vez. «Perdóname», dijo, y sacó su móvil. El mensaje de texto de Tom era inequívoco. Tenía que llamarlo inmediatamente. Había información acerca de nuevas amenazas contra las conversaciones de paz, dirigidas a Kazim en particular. Tom necesitaba consejo. Kazim suspiró y dijo. «Lo siento, Domingo. Trabajo. No se termina nunca. Me ocupo de esto y enseguida estoy contigo». Tom asintió. «Voy a ver si convenzo a Izzi para abrir algunas botellas de champán, y empezamos la fiesta. Tendrás que decirle a la gente de los fuegos artificiales que venga mañana», le recordó Kazim. Natasa tuvo un día muy malo. El gráfico violeta para la presentación no tuvo el efecto deseado. David Frankel exigió su permanente atención, y como era quien pagaba, tuvo que aguantarlo. Y no la dejó marchar hasta que aceptó ir a cenar con él. Le hizo preguntas y más preguntas. En un momento dado Natasa encontró la oportunidad de sonreír, excusarse y llamar a Izzi desde el aseo de señoras del restaurante. Izzi no contestó. Natasa dejó un mensaje, «Izzi, voy a llegar tarde». Los hombres poderosos y sus caprichos. «Lo siento, cariño. Te veré en cuanto pueda». La llamó varias veces en las horas siguientes. El último vuelo que salía para Londres despegó tarde, había niebla. Fue desviado. Natasa calculó la diferencia horaria y llamó y llamó. Pero Izzi no contestó al teléfono. Ya era sábado por la noche cuando la limusina alquilada de Natasa se adentró en las carreteras de sus ex. El silencio del chofer fue más elocuente que una retaíla de quejas. Habían pasado por lo menos tres veces por el mismo pueblo de diez casas cuando Natasa descubrió una carretera estrecha que salía hacia la izquierda. Por allí. El chofer, malhumorado, obedeció. La calefacción había dejado de funcionar. Natasa temblaba. No estaba vestida con ropa muy ligera, pero tampoco llevaba la indumentaria necesaria para hacer una expedición a la Antártida. Los pies se le estaban quedando helados por segundos. Espero que no sea lejos. Estamos a kilómetros de la civilización, se quejó el chofer. A la derecha había campos y arbustos oscuros. A la izquierda, un seto de laurel muy alto. Este sitio parece parte de alguna finca particular, dijo Natasa, insegura. Espero que no nos hayamos equivocado otra vez. Y entonces vieron el cartel, Serenata Place. Propiedad privada. — Tiene buena pinta, comentó Natasa. Parecía imponente. Pero, ¿qué problema había en que fuera imponente? Se preguntó. Ella podía afrontar cualquier cosa. Pero cuando la limusina entró por entre arbustos y se detuvo frente a unos portones de hierro forjado, su seguridad empezó a vacilar. Apretó los dientes, pero disimuló su estado. Bajó la ventanilla y habló a la cámara. — Soy la señorita Lambert, invitada de la señorita Dare. — Me están esperando. No hubo ninguna voz al otro lado. Ninguna respuesta. Solo una siniestra pausa. Luego, finalmente, las puertas se abrieron, silenciosamente. Natasa tembló nuevamente, y no solo por la temperatura. Lo único que faltaba era que saliera un mayordomo de entre las sombras, pensó. Cerró la ventanilla y se echó hacia atrás. El coche atravesó las enormes tierras de una finca, hasta que por fin apareció la casa. Aquello parecía el escenario de una novela gótica. ¿Por qué no se lo había advertido Izzi? La limusina se detuvo. A pesar de su actitud osca, el chofer estaba bien entrenado. Sacó su equipaje y subió las escaleras principales con él. Tocó el timbre antes de bajar a abrirle la puerta de la limusina. Si hubiera estado lloviendo, habría abierto un paraguas para que ella no se mojara. — Gracias, dijo Natasa, saliendo del coche como una princesa. Tenía la sensación de que la estaban observando. Pero la puerta de entrada seguía cerrada y las ventanas estaban oscuras. A excepción de la potente luz del porche, no había signos de vida. Subió la escalinata. Sus pasos sonaron en el mármol de los escalones. — Supongo que este es el lugar, empezó a decir ella. Pero el chofer ya se estaba marchando. Ella lo vio alejarse entre los árboles y se sintió perdida. Natasa intentó recomponerse. — Un fin de semana muy particular, y sí, pensó. — Estupendo. Tocó el timbre varias veces. La sensación de ser observada se intensificó. Era como estar bajo la luz de un foco. Intentó aguzar el oído. Era un ruido. No, no lo era. No se oía más que el ruido de los árboles moviéndose con el viento. No había pasos en el camino de grava. Ni respiración alguna. Pero algo en su interior le advirtió de que había alguien allí. — Cuidado, se dijo. Natasa tragó saliva. La atmósfera gótica realmente estaba haciendo efecto en ella. Tocó el timbre una y otra vez, con el corazón en un puño. Luego se oyó el crujir de hojas bajo unos pies. Ella se quedó helada. La imaginación era una cosa, y su instinto, otra. Natasa había aprendido a confiar en su instinto. Le había salvado la vida una vez. — ¿Quién anda ahí? El hombre emergió de la oscuridad, entre dos arbustos. Era alto y vestía un traje oscuro. Su primera impresión fue que se trataba de un profesional. ¿De qué? No sabía muy bien. Pero era un profesional, estaba segura. La segunda impresión, que borró la primera, fue la arrogancia que lo caracterizaba. Natasa conocía la arrogancia en todas sus formas. Trabajaba con ella todos los días, y una vez casi le había costado la vida. La detestaba. En un acto reflejo, se puso a la defensiva. Irguió la espalda y alzó la barbilla con fiereza. El hombre la miró sin decir nada. El reflejo de la luz iluminó sus pómulos salientes y sus ojos de felino, peligrosos y alerta. Peligrosos. Aquello era una sombra del pasado. Nada más. No permitiría que la paranoia se apoderase de ella. Buenas noches, dijo Natasa en un tono agradable. El hombre que estaba entre las sombras no se inmutó. Sí. Fue un saludo que habría intimidado a cualquier mujer más débil que Natasa. Ella estaba segura de que el hombre había pronunciado esa palabra en aquel tono para intimidarla. Me están esperando, dijo ella. Aquello tampoco lo impresionó. ¿Y ustedes? La señorita Lambert. Vengo a ver a la señorita Dare. Natasa empleó el tono frío que habría empleado con un conserje de un gran rascacielos de Nueva York. Lambert. Natasa Lambert. La señorita Dare me ha invitado a pasar el fin de semana. El hombre fingió pensar. Se refiere al fin de semana que empezaba anoche. O esta mañana como muy tarde. Si no hubiera hecho tanto frío, Natasa le habría dicho que los problemas de su viaje no eran asunto suyo. Pero estaba desesperada por entrar y no tener que soportar aquel viento terrible. Me han retenido, respondió, aunque no fue su intención disculparse con él. ¿Por qué? Le soltó él, como una bala. He tenido una reunión inesperada con un cliente de Nueva York. El hombre la miró, pero fue como si no la viera. Frunció el ceño. ¿Cuándo fue la reunión? Al parecer, su interrogador no se daba cuenta del frío que estaba pasando. El jueves por la noche. ¿Por qué no tomó un vuelo nocturno? Estaban llenos. Y luego mi vuelo sufrió un retraso. Lo desviaron debido a la niebla, oiga, ¿qué es esto? Se supone que voy a pasar el fin de semana con amigos, no dando cuentas de mi agenda. Miró la altura del hombre, su rostro impasible y aquellos ojos fríos, al mayordomo, terminó la frase. ¿Qué? Ahora la estaba mirando directamente. Natasha notó que se fijaba en su impecable traje negro, en sus elegantes zapatos de tacón de aguja comprados en Nueva York y en su cabellera rubia de cabello corto. Y le pareció que al hombre no le gustaba nada. ¿Cómo? Repitió él. ¿Usted es el mayordomo, no? Quiero decir, alguien tiene que apretar el botón para abrir esos portones. Ha sido usted. El hombre inclinó la cabeza. Ella lo tomó por asentimiento. Entonces debe saber que me están esperando, hizo un gesto hacia su bolso. ¿Podría subir mi equipaje, por favor? El hombre la miró con extrañeza. Ella no pudo resistirse a tomarle el pelo a aquel hombre que la miraba con reproche. ¿Eh? Llevo poco equipaje. Ironizo. El hombre hizo un gesto de desagrado y ella se preguntó si no habría ido demasiado lejos llamándolo mayordomo. Tal vez tuviera algún complejo por alguna razón. ¿Dónde está la señorita Dare? Preguntó Natasa en un tono más amistoso. ¿Por qué no se oye a nadie en la casa? ¿A dónde se han ido? La fiesta es en el jardín, respondió él, abriendo apenas la boca. Bueno, menos mal que hay alguna fiesta en algún sitio. El hombre la miró con desagrado y le preguntó. ¿Tiene alguna identificación? Identificación. Debe de estar bromeando. Él subió las escaleras con movimientos de felino hacia ella. Natasa no pudo evitar dar un paso atrás. Casi se chocó con la puerta. ¿Qué está haciendo? El hombre no le hizo caso y siguió avanzando. Pasaporte. Debe de tener un pasaporte, si acaba de bajar de un avión. Por supuesto que acabo de bajar de un avión, dijo Natasa. Entonces, demuéstrelo. Temblando de rabia y de frío al mismo tiempo, Natasa metió la mano en su bolso y sacó todos los documentos, pasaporte, su billete de avión, la hoja impresa de la agencia de viajes. Extendió su mano para mostrárselos. ¿A qué se dedicaba usted antes de ser mayordomo? Preguntó Natasa con resentimiento. A oficial de aduanas. Inspector de Hacienda. Se le subió el poder a la cabeza, no. Él ignoró aquello también. Estaba mirando la foto de su pasaporte. Ella odiaba la foto de su pasaporte. Se la habían hecho hacía diez años, poco después de regresar de la jungla. Tenía aspecto de estudiante, con aquellos rizos y sin maquillaje. No se parece mucho, comentó él. A ella le pareció que su tono tenía algo de burla. ¿Cómo se atrevía a reírse de ella? Natasa le arrebató el pasaporte con mano temblorosa. Satisfecho. Le dijo. El hombre se encogió de hombros y respondió. Mientras la señorita Dare la reconozca. Natasa pestañeó. ¿Qué? Hay pasaportes falsos. Ella hizo un sonido de desprecio. Ve demasiadas series de televisión. Él se rió. Aquello era demasiado. Natasa sacó su teléfono móvil del bolso y lo encendió. Oh, ya está bien, llamaré a la señorita Izzi ahora mismo. El hombre le quitó el teléfono y lo tiró al suelo. Mi móvil, se quejó ella con voz insegura. Estaba furiosa consigo misma por aquella actitud de debilidad. Hacía mucho tiempo que no se mostraba débil. ¿Cómo se atreve? Protestó Natasa. No le hace falta el teléfono. Si eso es un teléfono. El hombre dio un paso adelante. Natasa se echó atrás nuevamente, aunque el respeto a sí misma le estaba pidiendo a gritos que reaccionase. Intentó darle una patada. Fue un movimiento infantil, poco elegante, y perdió el equilibrio. Y encima pateó su bolso, que cayó a su lado y rodó por los escalones. —Alejese de mí, dijo Natasa, furiosa. Pero él no la estaba escuchando. Ni siquiera la estaba mirando. Estaba mirando su bolso como si éste estuviera vivo. Éste estaba debajo de las escaleras. —¿Qué está esperando? —¿Qué explote? Preguntó ella. Entonces él la miró penetrantemente, como si aquella vez hubiera dado en el blanco. —Supongo que no, dijo él luego. Pensaba que iba a explotar. Exclamó Natasa lentamente. Su rabia se había transformado en algo más complicado. Se estremeció. El hombre dejó de inspeccionarla y se echó atrás. Ahora Natasa estaba preocupada. ¿En qué andaba y cimetida? Bruscamente, él se dio la vuelta y bajó las escaleras para recoger su bolso. Parecía manipularlo como si llevase dinamita. —Venga conmigo, le dijo, apoyando el bolso en su hombro y caminando sin mirar atrás. Natasa lo alcanzó rodeando la casa. Para entonces ella había recuperado la rabia. Dígame, cuando lo echaron de la academia de policía, fue por ser demasiado receloso. Él ni siquiera pareció escucharla. Estaba caminando con paso firme por un terreno irregular, oscuro, poco apropiado para el calzado que llevaba ella. Cuando vio que la había dejado tan atrás que su figura estaba desapareciendo, Natasa decidió quitarse los zapatos y alcanzarlo. Él no se dio cuenta. A partir de aquel momento fue más fácil seguir su paso. Sus zapatos, si los encontraba algún día, probablemente estarían estropeados, pensó. Por no hablar de sus medias de diseño. Pero eso era mejor que admitir que necesitaba ayuda. Y al menos él estaba cargando con su maleta. Era una gran fiesta. Debían de ser unas 24 personas. Se reían y hablaban cerca de una fogata. Las chicas llevaban chaquetas de cuero, y los hombres, jerseys gruesos, a excepción del hombre que la había recibido en la entrada, por supuesto. Él llevaba traje, sin concesión al frío de noviembre. Natasa miró a la gente y suspiró, pensando en el fin de semana que había pensado que pasarían, y en el que había resultado en realidad. La imagen de pasar un rato agradable junto al fuego, con Izzi y algunas amigas, sentadas en una alfombra y con una copa de vino en la mano se evaporó por completo. Pero si aquello era lo que quería Izzi. Natasa cuadró los hombros y puso una sonrisa social. La fogata era enorme. Brillaba al borde de un pequeño lago. El aire olía a vino, a barbacoa y patatas asadas. Y al fin se dio cuenta de lo que sucedía, era una fiesta de fuegos artificiales. Natasa. Natasa. Creí que me habías dado plantón, exclamó Izzi yendo hacia ella para abrazarla. Lo siento. Intenté dejarte un mensaje, Natasa la abrazó también. ¿Qué llevas puesto, Izzi? Izzi sonrió. Una chaqueta forrada de piel. Lo que lleva un buen montañero. ¿Por qué? Preguntó Natasa, sorprendida. Pareces una pelota de playa. Me da calor. No me importa cómo me quede. Va a haber fuegos artificiales más tarde. La gente no me va a mirar a mí. Natasa gruñó. Eres terrible. No parece que trabajes en el mundo de la moda. Y cualquiera diría que tú no trabajas en él. Respondió Izzi. Miró por encima del hombro de su amiga y preguntó, ¿dónde la has encontrado, Kazim? En la entrada de la casa, respondió el adversario de Natasa. Como un regalo de Navidad, comentó Izzi, sonriendo. O como una pizza que no has pedido, murmuró Natasa. Izzi se sobresaltó. ¿Qué? Natasa no la estaba mirando a ella. Estaba mirando al hombre llamado Kazim. Supongo que se me ha hecho tan tarde que ya no estoy en la lista de invitados, dijo Natasa. Si hubiera llamado, dijo él. Es verdad, Taz. Al ver que no venías anoche, creí que ya no vendrías. Pero te dejé un montón de mensajes. Izzi pareció sentirse culpable. Con la emoción, se me ha olvidado escucharlos. Natasa sacudió la cabeza. O sea que no has recibido ni uno solo de mis mensajes. ¿Qué creías que estaba haciendo? Simplemente se me ocurrió que te habría surgido algo más importante, Izzi se mordió el labio. No soy tan maleducada, Izzi. Maleducada, no. Pero estás tan ocupada como un magnate. No es verdad. Izzi sonrió. ¿Cuántas veces me has fallado este año? Preguntó Izzi. Aquello era lamentablemente cierto. Natasa no podía negarlo. No importa, dijo Izzi. Ahora estás aquí, y eso es lo que cuenta. Kazim, por su expresión, pareció no estar de acuerdo, pensó Natasa. Bueno, estoy aquí después de haber pasado por los controles de seguridad, comentó ella. Algo que no logró mi teléfono. Izzi pareció sorprendida. ¿Qué le ha pasado a tu teléfono? Oh, Natasa. No me digas que te han robado. Natasa miró directamente a Kazim, fuera quien fuese. Sí, un asalto. Eso es lo que ha sido. Él no dijo nada. Izzi la abrazó otra vez, horrorizada. ¡Qué horrible! Dijo. Natasa no dejó de mirar a Kazim. Nada que no pueda manejar, le dijo. Era la primera vez que alguien decía que podía manejar a Kazim. Él parecía molesto. Natasa temió que hiciera algo. Pero no se amedrentaría. Ella no evitaba los desafíos. Jamás. Natasa sintió una mezcla de alarma y exaltación al mirarlo. De pronto todos sus sentidos se pusieron alerta. Nadie más pareció notarlo, pero ella sabía que estaba sucediendo. Y él también. Se habían alzado sus espadas. Y había surgido algo vivo entre ellos. Capítulo 3 Natasa decidió que tenía que ponerse ropa de abrigo antes de que Kazim pensara que temblaba por él. Era lo suficientemente arrogante como para pensar eso. Izzi, me gustaría quitarme esta ropa. Puedes indicarme dónde está mi habitación. Izzi sintió remordimientos. Claro. Debes de estar helada. Sí, Natasa estuvo de acuerdo. Me gustaría que me prestases un jersey, si puedes. No sabía que me haría falta uno. Veo que has traído poco equipaje, Izzi miró su bolsa de viaje. ¿Cuánto tiempo llevas con esa pequeña maleta? Natasa sonrió. Una semana. Entonces, un suéter no es lo único que te hace falta, dijo Izzi. El hotel tiene un servicio de lavandería, respondió Natasa. Con un suéter me apaño, de verdad. Buscaremos unos pantalones gruesos. Y unas botas de goma. Kazim interrumpió diciendo. Los invitados esperan, yo le enseñaré la habitación a la señorita Lambert. Hay muchos jerseys en la habitación egipcia. Izzi alzó las cejas, como si algo en el tono de Kazim la hubiera sorprendido. Tal vez hubiera sido su tono irritado. Los fuegos artificiales empezarán en cualquier momento, dijo Kazim. Natasa habría preferido tener una fiesta de chicas, como le había prometido Izzi. Pero sabía que su amiga tenía deberes sociales. Ve a organizar lo de los fuegos artificiales, le dijo Natasa a Izzi. Sí, Kazim, es así su nombre. Si puede indicarme el camino, sonrió forzadamente sin mirarlo, estaré lista en unos minutos. De acuerdo, dijo Izzi lentamente. Pareció pensativa. Luego habrá vino caliente con especias. Estoy segura de que eso te gustará. Sin esperar, Kazim se puso en marcha. Oh. Te veré en unos minutos, dijo Natasa, yendo deprisa tras él. La condujo por una colina hacia una terraza pavimentada. Natasa lo siguió. La hierba húmeda le enfrió los pies. Lamentó el impulso que le había hecho tirar sus zapatos. Los prontos siempre acababan pasando factura. Pero ya era demasiado tarde. Y al menos ahora no se resbalaba. Él iba delante, sin hablar. Natasa decidió atacar primero. Entonces, ¿ha sido una identificación adecuada? Dijo. Sí. ¿Qué alivio? Supongo, respondió él ignorando su burla. Natasa se dio cuenta de que tenía un leve acento extranjero, aunque apenas se notaba. Cuando has decidido que yo te disgusto. Si yo soy el mayordomo, no estoy en posición de que me disgusten los invitados. Su tono fue neutro, incluso indiferente. Entonces, ¿por qué tenía la impresión de que se estaba riendo de ella? ¿Y por qué un hombre tan arrogante decidía tener un trabajo de mayordomo? Antes de que pudiera preguntárselo, Kazim le abrió la puerta de una habitación. Ella sintió la fuerza de su presencia física. Era alto, más alto de lo que le había parecido en la escalinata. Pero no era su altura lo que la ponía en alerta roja. Tampoco era su aspecto, aunque era un hombre atractivo. Muy atractivo. No tenía una cara guapa. Era algo dura, fiera incluso. Sus ojos oscuros eran fríos, pero había un fuego detrás de aquella imperturbable fachada, pensó Natasa. Sería mejor no enfadarlo, pensó. Pero no le importaba a quién pudiera enfadar. Ella era capaz de manejar la situación, así que podía relajarse. La puerta daba a un antiguo invernadero de naranjos hecho con madera clara y cristal. Estaba tibio y en él había abundantes árboles. Abrumada por un momento, hizo una pausa en la entrada y aspiró el aire perfumado. Kazim fue hacia ella. Fue como un asalto, una sacudida eléctrica. Ella quiso apartarse, pero perdió el equilibrio. Kazim la sujetó. Ten cuidado. Sus dedos estaban frescos del frío de la noche, pero su forma de sujetarla transmitía un calor interno. —¿Te encuentras bien? Ella se estremeció. No respondió. No podía. —¿Por qué no se podía relajar? pensó. —Eres asustadiza, ¿verdad? No creas. Él no pareció creerla. Se abrió paso entre los árboles frutales y abrió la puerta que daba a la casa principal con un movimiento casi teatral, casi burlón, pensó ella. Natasa atravesó la puerta y miró el vestíbulo cubierto de madera de roble. Impresionante. En las paredes había cuadros de cacerías de la época victoriana. —¿Quién es el dueño de este lugar? —Debe de ser un fósil, comentó ella. El dueño valora las tradiciones, ciertamente, su tono daba a entender que ella era una moderna que no podía comprenderlo. Natasa decidió que era hora de burlarse un poco. Hasta los perros parecen llevar corsés. —No eres amante del arte, ¿verdad? No soy fanática de ostentosos esnovismos. Él miró, pensativo, el cuadro al lado del cual estaban pasando. Luego la llevó por las escaleras. La señorita Dare pensó que te agradaría la habitación egipcia. Dijo que te gustaría la araña. Y tiene un auténtico baño de los años 20. ¿Qué tiene de especial un baño de los años 20? Dijo Natasa, decidida a ser despreciativa. Kazim no cambió la expresión de su cara, pero ella supo que había cometido un error. —Yo te lo mostraré, dijo Kazim con un tono demasiado suave, como si estuviera representando el papel de un mayordomo en un escenario. Natasa frunció el ceño con desconfianza. Pero antes de que pudiera desafiarlo, Kazim abrió una puerta de roble macizo. Encendió un interruptor y a ella le pareció que se hubieran encendido una docena de luces. Él la hizo pasar. Natasa se quedó de pie en la puerta, admirando el dormitorio. Era increíble. Había una araña de cristal, una cama con postes, cortinas de terciopelo, comodines antiguos y un cuadro que parecía un moneta auténtico. Pero le dolían los pies, y no tenía el tiempo ni la tranquilidad suficiente como para que la habitación la abrumase. Debía de haberse hecho una herida caminando descalza por los caminos. No obstante, lo disimuló y entró en el dormitorio. Kazim la siguió. Dejó su bolso en una banqueta que había a los pies de la cama y palmeó la colcha con brocados como si estuviera comprobando su suspensión. —Gracias, dijo ella, como queriendo despedirlo. Él no se dio por aludido. Simplemente asintió. —Se estaría riendo de ella, se preguntó Natasa. Kazim abrió un cajón de un comodín, luego otros. Natasa aguzó el olfato. —Muy tradicional, comentó ella, hablando sola. La casa de mi abuela olía igual. Aquello no le gustó a Kazim. Cerró el último cajón con fuerza. En los cajones encontrarás jerseys. —Por favor, sírvete tú misma. Sobresaltada, Natasa volvió al presente. —Gracias, repitió con énfasis, y abrió la puerta de par en par, para ver si él captaba la indirecta. Kazim la ignoró. Atravesó la habitación y abrió una puerta doble que ella no había visto. —Y aquí está la respuesta a tu pregunta, el cuarto de baño. Exclamó él. Natasa suspiró. —No hace falta que me lo enseñes todo. Sé cómo funcionan los grifos. Estos son especiales. Ella lo miró con desconfianza. Un cuarto de baño era algo íntimo. Pero no más que la caricia posesiva que le había dedicado a la cama. Estaba segura de que él se estaba divirtiendo con ella. Natasa sonrió falsamente, como él. —Gracias. —Muy bonito. —Es decadente. Dijo él, complacido. —Yo no, empezó a decir ella. —Muy interesante. Es egipcio. —Bueno, egipcio de Hollywood. Fue diseñado por un director de cine. Impresionante, ¿no? Natasa agitó la cabeza mientras seguía mirando. —Sólo falta el jeque, comentó sinceramente. Kazim dejó a un lado su indiferencia y respondió. —Eso puede arreglarse. —Lo siento, no, ¿qué? Empezó a decir Natasa. Pero él no la escuchó. Estaba merodeando por el cuarto de baño, señalando su diseño. Pero Natasa no le prestó demasiada atención. Todas las superficies horizontales eran de mármol, suelo, techo, lavabo, hasta el alféizar de la ventana. Las paredes estaban cubiertas de espejos y la bañera era circular y tenía bordes de mármol y dos reposacabezas. Si hubiera estado con Izzi, se habrían reído de aquel lugar tan aristocrático hasta no poder más. Pero con aquel hombre no podía compartir la risa. Kazim era demasiado guapo para ser un mayordomo, pensó. La desafiaba. La hacía sentir incómoda. Ella realmente había necesitado charlar con amigas hasta el amanecer, quitarse su armadura y relajarse. Giró el pie e hizo un gesto de dolor. Él la miró. Gracias por mostrarme mi habitación. Ahora me gustaría cambiarme. Él no se marchó. ¿Te has hecho daño? Preguntó Kazim. ¿Qué? ¿Has hecho un gesto de dolor? No. Él no la contradijo. Simplemente la miró con arrogancia. Natasa levantó la barbilla y dijo. ¿Qué? Ahora que me doy cuenta, cojeabas en el invernadero. De acuerdo, es posible. ¿Y qué? ¿Cómo te has hecho daño? Bueno, es una buena pregunta. ¿Habrá sido porque he tenido que andar deprisa por un camino irregular? No creo, ¿verdad? ¿Insinúas que ha sido culpa mía? Natasa se rió forzadamente. Kazim pareció furioso por un momento, pero enseguida volvió a ser el cortés mayordomo. Entonces tendré que hacer lo posible por ayudarla. No te molestes. Eres mi invitada. Natasa sonrió con desprecio. Soy invitada de Idzidare, dijo. Aquel comentario logró su objetivo de molestarlo. Y ahora, si no te importa, puedes ir a ayudar a otros invitados, bajaré en unos minutos. Él no se dio por aludido. Gracias, siguió diciendo ella. No pudo completar la frase. Él la levantó en el aire. Bájame. Natasa estaba furiosa. Él lo hizo, pero la sentó en un asiento de piedra con reposabrazos con forma de zarpas de león. Luego se agachó y apoyó una rodilla en el suelo frente a ella. Agarró su pie y miró sus medias rotas. ¿Qué has hecho? Dijo Kazim. Perder mis zapatos. No lo ves. Intentó quitar el pie, pero no lo logró. Kazim lo inspeccionó detenidamente. ¿Qué estás haciendo? Exclamó Natasa, temblando de rabia. Él giró su pie. No tienes ningún hueso roto, dijo. También eres médico. Kazim levantó la mirada. No, pero he corrido suficientes riesgos físicos como para saber lo básico. Ella aprovechó para quitar el pie. Tú mismo lo has dicho, no tengo ningún hueso roto. Y ahora, por favor. Él le agarró el otro pie. Ella se estremeció. No había siquiera unas medias rotas entre su piel y la de él. Y sus dedos estaban tan calientes que le parecía sentir el latido de su sangre. Natasa se olvidó de lo que iba a decir. Se quedó mirando su pelo negro, sus anchos hombros. Sobresaltada por sus propias sensaciones, se puso derecha de repente. Era un pensamiento que podía dedicársele a un amante, no a un extraño. Debía de estar loca, pensó. Para allá. Él ni la miró. Está sangrando. ¿Qué? Natasa se inclinó para mirar su pie. Sus caras estaban muy cerca y ella olió su colonia cara. Desde cuando los mayordomos usaban amertaje. Ah, ahí está la herida, se te ha levantado la piel. ¿Qué? Ahí. Se quejó ella de dolor. Kazim le quitó una espina de una rosa y se la mostró. ¿Era esto? Dijo él. Sí, respondió ella. Tienes que ponerte una venda. Haré que alguien... Kazim se cayó de pronto. No te molestes. Tengo tiritas en el bolso, yo lo haré. Él no le hizo caso. Entonces te las daré. Natasa se sintió incómoda. No le gustaba que aquel hombre anduviera entre sus cosas. Llevaba tan poco equipaje, que casi todo lo que tenía era personal. El contenido de su bolso revelaba demasiado. Pero no podía decírselo, no. ¿Por qué le demostraría lo expuesta que se sentía? Así que tuvo que soportar verlo volver a la habitación y abrir su bolso. Hay un pequeño maletín de primeros auxilios. Gritó Natasa desde el cuarto de baño. Muy eficiente. Soy eficiente. Le revolvió el estómago verlo meter la mano entre sus cosas. Y cuando encontró sus zapatillas de peluche, lo vio detenerse, como si no pudiera creer lo que veía. Natasa estaba roja. ¿Quién ha decorado todo esto? ¿Producciones Baño Egipciano? Preguntó ella, buscando una distracción. Kazim puso las zapatillas en el suelo y chasqueó la lengua. Fue un sonido sensual, tan sensual que Natasa sintió que se le erizaba el vello. Aquel hombre era arrogante y guapo a la vez, características que ella había creído que no iban juntas. Es Art Deco, respondió él mirando por encima de su hombro. Ya te lo he dicho, ha sido encargado a un experto de Hollywood. Debe ser así, porque si no, estaríamos ante el robo de una tumba. Ah, aquí está, dijo él volviendo al cuarto de baño con su pequeño botiquín. Ella seguía roja. Era culpa suya, por llevar semejantes zapatillas. Nadie sabía que las tenía. Ni su madre, ni Izzi. Y ahora aquel hombre guapo compartía el secreto con ella. Gracias, murmuró. Kazim miró el friso de la pared y dijo. Mi, Kazim se interrumpió. Hum, el dueño original era un reprobo, pero no asaltaba tumbas. Natasa siguió su mirada. Las figuras femeninas eran delgadas y se retorcían en un lío de músculos. Las miró con tristeza. Solo son mujeres jóvenes con mucho maquillaje. Pero eran bellas, muy seguras en su hedonismo. Definitivamente no eran el tipo de mujer que se sentaba frente a un ordenador a las 5 de la mañana para impresionar a un cliente. Natasa pasó un dedo por una de las figuras. El tono de Kazim fue reconfortante al comentar. No representan mujeres reales. Gracias por tranquilizarme. Estoy seguro de que no es necesario. Ella casi le arrancó el maletín de primeros auxilios. Encontró las tiritas, abrió el paquete y se miró el pie. Tienes que desinfectarte la herida antes de ponerte la tirita, no. Oye, ha sido una espina, vale. No un dardo envenenado. No obstante, sería mejor que te lo lavases, por lo menos. Tus pies están muy sucios. Aquel comentario le trajo un recuerdo de infancia. Ella había ido corriendo a abrazar a su madre, sudorosa y sucia después de hacer deporte, y ésta la había rechazado. El rechazo aún le quemaba en la memoria. Se preguntaba muchas veces qué habría dicho su madre si hubiera visto a su única hija en camiseta y pantalones harapientos, sin lavarse durante días en la jungla por orden de un acosador. Lo había hecho porque su vida había dependido de ello. La repugnancia no le habría servido de nada. Oh, sí. Las zapatillas no eran su único secreto, pensó Natasha. Gracias por decírmelo, respondió ella. Llamaré a alguien, él volvió a callarse de repente. Pero Natasha apenas se dio cuenta. No hace falta. Gracias. Hay gasas desinfectantes en el botiquín. La herida está en un lugar complicado. Estoy bien, dijo ella, malhumorada. No necesito a nadie. Me he puesto las tiritas yo sola toda la vida, dijo. Pero. Y me ducharé. Me frotaré de arriba abajo, te lo prometo, sí, te marchas, terminó con un tono de impaciencia. Sus ojos se encontraron como espadas. Él no se marchó. No se movió. Cuando te vi por primera vez, reflexionó él. Pensé que tenías aspecto de robot. Kazim le tocó el latido de su pulso brevemente en su cuello. Ahora no lo pareces. Natasha se estremeció. Kazim sonrió y se inclinó hacia ella, lentamente. Ella sintió el calor de sus ojos. Natasha se echó hacia atrás, tanto que casi se le dobló la espalda. Pero no lo empujó. Ni pronunció una palabra de protesta. Se quedaron inmóviles un momento, mirándose, sin hablar. Kazim estaba serio. Ya no le tomaba el pelo, ni se mostraba arrogante. Había algo diferente en su mirada. Algo que la hizo estremecer. Luego Kazim volvió a sonreír, pero su rostro era una máscara. El fuego había desaparecido. Sorprendente, ese cambio de actitud, dijo él. Natasha no contestó. No estás de acuerdo conmigo. Ella agitó la cabeza. Él pareció satisfecho. Y antes de que Natasha pudiera pensar en algo que decir, Kazim bajó la cabeza, como si fuera a besarla, pero luego se marchó. Natasha respiró profundamente. Luego, poco a poco, su respiración volvió a la normalidad. ¿Qué ocurría? Se miró al espejo veneciano. Estaba despeinada y su pelo rubio albergaba algunas espigas. Pero volvería a su antigua forma. Por eso iba a un peluquero caro. El corte de pelo le enmarcaba la cara, resaltando sus pómulos y disimulando un poco su boca demasiado grande y sus ojos grises cansados del mundo. Tienes una cara interesante, querida, solía decir su madre. Llena de carácter. La belleza está sobrevalorada, insistía su bella madre. Se volvió a mirar los ojos. Decididamente, Kazim, el mayordomo, la inquietaba. Pero a ella no la inquietaba nadie, se dijo. Se transformaría en un robot. Representaría el papel de invitada. Y cautivaría a todos los hombres solteros. Incluyendo a Kazim, quienquiera que fuese. Involuntariamente, Natasha miró el voluptuoso cuarto de baño. Era ideal para avivar el fuego. ¿Cómo se le ocurría pensar en eso? Hacía mucho tiempo que no tenía una actitud activa en cuestiones de seducción. Era hora de volver al ataque. Se duchó y se lavó los pies hasta que quedaron rosados. Luego encontró un suéter en un cajón y se lo puso. Le quedaba muy grande. Olía bien, a lana, jabón en polvo y a algo que no pudo identificar, pero que le era familiar. Debajo se puso varias capas para no tener frío. Sacó sus guantes forrados de piel y bajó al trastero a buscar las botas de goma que le había ofrecido Izzi. Y volvió a la fiesta. Capítulo 4 Dominique estaba ocupándose de la barbacoa. Alzó la vista cuando Kazim se acercó a él. ¿Dónde estabas? La gente de la pirotecnia te estaba buscando. ¿Quieren saber dónde ponen los fuegos artificiales? Decide tú. Es tu fiesta, respondió Kazim, encogiéndose de hombros. Es tu casa. Estoy seguro de que son demasiado profesionales para volarla, sonrió Kazim. Eres muy optimista. Yo delego las tareas en otros. Contrato a los mejores profesionales y luego confío en que lo hagan bien. Eres un plutócrata. No lo niego, respondió Kazim, sin interesarse demasiado por aquella conversación. Cuéntame algo sobre la amiga de Izzi de Nueva York. La mujer de negocios. ¿La has conocido? Me la he encontrado en la puerta, dijo Kazim. Aquí. Creí que no llegaría. ¿Estás seguro? Eso espero. Si no, he metido a un asesino en potencia en la habitación egipcia, respondió Kazim con ironía. Don pareció alarmado. Relájate. Ha sido una broma. Izzi la ha identificado. Son muy amigas. Yo no la conozco aún. ¿Cómo es? Una rubia con carácter. Izzi dice que a veces es muy divertida. No lo creo. Oh. Ya has tenido un encontronazo con ella. Digamos, que no le gustó. Dom se rió. Me sorprende. Muy gracioso. Y ahora dime todo lo que sepas sobre ella. Dom se sobresaltó. Conocía el tipo de mujer que le gustaba a Kazim. Y Natasha Lambert, por lo que sabía de ella, no era su tipo. Bueno, por lo que dice Izzi, es una investigadora de mercado con mucho éxito. Es dueña de su empresa, gana mucho dinero. Kazim recordó la lujosa ropa que había visto en su bolso, bueno, al margen de sus zapatillas con gatitos de peluche. Tenía aspecto de estar acostumbrada a que la obedecieran. Me lo he figurado. No hay marido a la vista. Supongo que no. Izzi dice que le gusta la juerga. Créeme, no se parece en nada a las juerguistas que he conocido. Y tú has conocido muchas. Tú también. Se miraron con complicidad. Como te he dicho, no la conozco, pero, se dicen cosas. Siempre hay algún hombre detrás de ella. Ah. Un hombre, no necesariamente el mismo. No, casi nunca el mismo dos veces, por lo que sé. Interesante, comentó Kazim, aparentemente sincero. Dom estaba alarmado. Kazim era un amante generoso, al margen de su romanticismo. Pero no permanecía mucho tiempo con la misma persona. Se aburría fácilmente. Oye, Natasha Lambert puede comprarse diamantes y pulseras sin necesidad de que nadie se los regale. Y no creo que se sienta impresionada por la poesía. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Kazim alzando la ceja. Que no es tu tipo. No te líes con ella. Solo puede ir mal. Y. Y entonces Izzi se disgustará. Y yo tendré que tomar partido por alguien. Kazim se rió. Has perdido el gusto por la aventura, le dijo Kazim. Las rubias nunca han sido mi tipo de aventura. Pues tú te lo pierdes. En las circunstancias adecuadas, son muy buenas. Dom bruñó. Kazim vio una figura pequeña y decidida bajando la cuesta, al otro lado de la fogata. Las botas le quedaban grandes, al igual que el suéter. Como se las había arreglado para encontrar uno de los suyos entre tantos que había. Sonrió. Muy buenas, repitió Kazim. Perdona, tengo que ir a recitar un poema a una mujer que viene por allí. Dom se quedó con la boca abierta. Natasha bajó la cuesta hacia el lago con paso decidido. Abrigada como estaba y sabiendo dónde se encontraba la gente, la oscuridad ya no la preocupaba. Llevaba una pequeña linterna en forma de lapicero, pero no iluminaba lo suficiente. Recordó sus zapatos. Tenía que acordarse de buscarlos al día siguiente. Y su móvil. El móvil le recordó al hombre que lo había tirado. Un nombre arrogante, pero muy atractivo. Las botas grandes la hicieron tambalear. Ah, has llegado por fin. Dijo Izzi con entusiasmo, emergiendo de la oscuridad. Natasha se puso recta. Oh, veo que has encontrado un suéter, agregó su amiga. Sí. Después de un tour por el cuarto de baño egipcio y un sermón sobre higiene médica, cuéntame cosas sobre el mayordomo. ¿Qué? ¿Quién? Izzi se quedó con la boca abierta. El personaje que me ha mostrado la habitación. Kazim. Él mismo, una idea horrible se le cruzó por la mente a Natasha. ¿Quieres decir que no es el mayordomo? Preguntó, esperando lo peor. Izzi se había quedado sin habla. Natasha cerró los ojos. Recordó su exquisito traje. Su colonia de mil dólares. La sensación por momentos de que estaba exagerando su papel de mayordomo. Por supuesto que no era el mayordomo, pensó. Como no se había dado cuenta. Era evidente. Natasha gruñó en voz alta. Oh, no. Es el dueño de la casa, dijo Izzi. El dueño, ahora era Natasha quien se había quedado sin habla. Oh. Júrame que no lo has insultado, Tas. Insultarlo. Casi lo había besado, pensó ella. Natasha se recompuso y preguntó. ¿Por qué ha dicho que era el mayordomo, entonces? ¿Ha dicho eso? Bueno, quizás no directamente. Pero sabía que eso era lo que yo pensaba. Supongo que estaba bromeando. Don dice que tiene un gran sentido del humor. Oh, sí, pensó ella. Había sido muy divertido que estuviera aún triste besarla. No estaría tan segura, dijo Natasha. Don dice que Kazim ha estado raro este fin de semana, dijo Izzi, excusándolo. Cree que debe estar preocupado por algo. Sí. Parece muy aprensivo. No lo odies, Tas, le rogó Izzi, poniéndose seria, de repente. Es el mejor amigo de Domingo. Y realmente necesito tu apoyo. Era una súplica que Natasha no podía ignorar. Había habido un tiempo en la jungla, en que lo único que habían tenido había sido su mutuo apoyo. Natasha tocó el brazo de Izzi. No te preocupes, Izzi. Seré buena. De verdad. Preguntó Izzi con un toque de esperanza. Si ya lo quiero como a un hermano, respondió Natasha irónicamente. Y decidió ayudar a su amiga a que la velada fuera agradable. Comió salchichas, bebió champán muy frío, charló con los invitados y rió sus chistes y sus historias. Pero internamente empezó a sentirse cansada. Y empezó a soñar con aquella enorme cama que había en su habitación. Calculó las posibilidades de irse a dormir sin disgustar a Izzi. Y cuando empezó a moverse se encontró con alguien. ¿Necesitas un guía? Le dijo una voz masculina al oído. Natasha se hirguió. No se dio la vuelta para mirarlo. Se había prometido ser buena, y no quería sentirse tentada de hacer algo inapropiado. Me parece que te estás riendo de mí. Lo has tomado por costumbre, le dijo. Él se acercó más. Ah. Deduzco que Izzi te ha hecho un informe, respondió él. Yo no, no le he pedido un informe a Izzi, con decirme que eres el dueño de la casa ha sido suficiente. De acuerdo, no es lo suficientemente moderna para tu gusto, pero tienes que admitir que el cuarto de baño egipcio, al menos, es una experiencia única. Natasha tuvo que recordarse que Izzi era su mejor amiga y que le había prometido controlarse. No renuncias nunca, ¿verdad? Renunciar. A hacerme sentir incómoda. Él se rió. Créeme, no me hace falta intentarlo. Surge naturalmente. Vale, no debí llamarte mayordomo. Pero ese no es motivo para que me hayas tomado el pelo. No te das cuenta de que ese tipo de enredo podría causar un serio problema. Poner en una situación incómoda a una mujer. Me parece que para ponerte en una situación incómoda necesitas más que un malentendido. No ha sido un malentendido, sino algo deliberado. Kathy me echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Eres increíble. Niegas que me has hecho creer que eras el mayordomo deliberadamente. Lo niego. Lo del mayordomo ha sido idea tuya por completo. Y tú has dejado que me lo siga creyendo, no. Te resultaba tan divertido. Nunca me he divertido tanto. Que nunca te has divertido tanto. Repitió, furiosa. No me divierto mucho, dijo Kazim, excusándose. Ella no lo creyó. Le daba la impresión de que a aquel hombre le gustaba divertirse. Venga, adelante. Grita si quieres. Sabes qué es lo que quieres hacer, le dijo él. Era una provocación. Pero Natasa no se picó. No, gracias, respondió. ¿Estás segura? Ella se contuvo. Le habría gustado darle un bofetón en aquella cara sonriente. Pero se dio la vuelta, decidida. Las botas la hicieron tambalearse y él la sujetó. Ten cuidado, le dijo. La atracción era tan fuerte que ella casi se cayó. Pero los años de autocontrol le sirvieron de práctica. Apartó el brazo de Kazim de su cuerpo y dijo. Estas botas me quedan grandes y me resbalo en ellas. No me voy a caer en la hierba. No tienes excusa para echarte encima de mí esta vez. ¿Qué te hace pensar que necesito una excusa? Oh. Por favor, no sigas en ese plan. Eres una mujer dura, Kazim pareció herido. Natasa lo iluminó con su linterna. Él intentó ponerse serio, pero sus ojos lo delataron. Se estaba riendo. Natasa se hirguió totalmente y dio un paso hacia adelante. Lo suficientemente dura como para manejarte, guapo. Él pestañeó. Era evidente que nadie le hablaba así a Kazim, pensó ella. Acercarse a mí tiene sus riesgos, dijo ella. Natasa se dio la vuelta y apagó la linterna. Luego empezó a subir la cuesta a gran velocidad. Él la alcanzó. ¿Qué tipo de riesgos? Natasa no le hizo caso y subió lo más rápido que pudo, teniendo en cuenta el calzado que llevaba. Me refiero a los riesgos que puede haber en el campo de juego. Natasa respiró agitadamente y bajó la cabeza para subir la cuesta hacia la casa. Estamos hablando de un rodillazo en el sitio apropiado. De quedar mal. De mala prensa. De un corazón roto. Preguntó él. De todo eso, dijo Natasa. Parece interesante. ¿Dónde tengo que firmar? Natasa suspiró. Oh, vete, dijo, impaciente. Pero él no se marchó. Siguió con ella. ¿A dónde vas? Preguntó él, aparentemente interesado. Me apetece que estemos solos, pero, ¿crees que este tiempo es adecuado para una cita entre los arbustos? Natasa no perdió el tiempo mintiéndole. Me voy a la cama. Es una buena idea. Pero todavía no. Todavía no. Preguntó ella sin darse cuenta de lo que quería decir él. Cuando lo comprendió, él se rió abiertamente. Natasa entornó los ojos. Se supone que tengo que sentirme halagada. O tal vez debería estar en estado de shock. Seguro que eres demasiado sofisticada para cualquiera de las dos cosas. Quizá te sientas un poco intrigada. No, no me siento intrigada. Entonces, tendré que hacer algo para remediarlo. Natasa pensó que era un fanfarrón. Se daba cuenta de que era una persona controlada, pero con un irreverente sentido del humor. No podía hablar en serio de estar con una mujer que acababa de conocer y a la que no apreciaba, excepto para reírse de ella. Si le decía, vale, llévame a la cama, Kazim tendría que echarse atrás. Pero no estaba segura al 100% de que se echase atrás. Tenía solo un 95% de seguridad, pero no el 100%. Y ella no estaba dispuesta a apostar si no era por una certeza absoluta. He tenido una semana muy dura. Y estoy agotada. Necesito dormir. No, no lo necesitas. ¿Qué? Natasa se detuvo bruscamente. Las botas frenaron un segundo más tarde y ella se tambaleó. Él aprovechó la oportunidad para rodearla con un brazo. Natasa se apartó de él. ¿Qué quieres decir con que no lo necesito? ¿Cómo sabes tú cómo me siento? Tengo todo el derecho del mundo a tener el malestar de un vuelo transatlántico. Oh, claro. Pero no lo tienes. Estás enfadada y quieres escapar y estar sola, dijo él con tono amable, como si fuese su padre. Tengo jet lag, respondió ella, poco convincente. Cuando la gente tiene jet lag no sube cuestas a toda velocidad como si su vida dependiera de ello. Ella no contestó. ¿Estás celosa de Isabel? Preguntó Kazim. ¿Estás loco? Exclamó Natasa. ¿Entonces odias a Domingo? No conozco a Domingo. En la oscuridad, vio a Kazim sonreír. Entonces, quédate en la fiesta y mira los fuegos artificiales, su tono de voz era casi una caricia. ¿Sabías que Isabel ha retrasado el anuncio de su compromiso porque no estabas tú? Los fuegos artificiales iban a ser ayer. ¿Qué? Natasa estaba sorprendida. Esto, hizo un gesto abarcando toda la fiesta. Estaba programado para anoche. Pero faltabas tú, y no podía celebrarse sin tu presencia. Natasa estaba callada. Los fuegos artificiales se retrasaron por ti. Solo por ti, dijo Kazim, sin reírse. Realmente eres capaz de marcharte. Natasa tuvo que admitir que tenía razón. Cielos. Tú ganas. ¿Cómo? Pero ella no lo repitió. Siempre logras que la gente haga lo que tú quieres. Lo intento. Bueno. Felicidades. Eres muy bueno en ello. Él se rió afectadamente. Es mejor que lo sea. Ella no comprendió aquello. Y estaba demasiado cansada como para preguntar. Izzi era su amiga. No podía fallarle. Pero no tenía por qué estar al lado de Kazim, sino al lado de Izzi. Lo dejó y fue a ver a su amiga. Una fiesta extraordinaria. Dime qué puedo hacer para ayudar mañana. Veo que esta noche todo el mundo tiene su trabajo. Los chicos recogerán esta noche. Y Pepper preparó la comida ayer. Tal vez podrías hacer el desayuno, ¿te parece? Sé que te levantas al amanecer, dijo Izzi. En noviembre, antes del amanecer, contestó Natasa secamente. De acuerdo. Desayuno inglés completo para, ¿cuántos? Para cinco o seis. Depende de quién se levante. Serán doce en cuanto huelan el bacon, dijo Natasa. Desayuno completo para doce entonces. Yo me encargaré. No hubo tiempo para más. Se oyó el estallido de los fuegos artificiales en el cielo y todos dejaron escapar exclamaciones de sorpresa. Izzi apoyó la cabeza en el hombro de Domingo. Este la rodeó con sus brazos y observaron los fuegos artificiales abrazados. Natasa hizo un gran esfuerzo por no sentirse vulnerable. Apartó la mirada y se encontró con unos ojos oscuros que ya no se reían. Tú otra vez. Dijo ella con desagrado. ¿Estás segura de que no estás celosa de Isabel? Estoy segura, respondió Natasa con una risa hueca. Sus ojos brillaron y Natasa se pasó la mano por ellos. Kazim se acercó. ¿Estás llorando? Comentó, sorprendido. El humo, respondió ella. Me hace llorar. Me hace mala la garganta también, tosió para demostrárselo. ¿Crees que no será feliz? Afirmó Kazim. Natasa agitó la cabeza. Miró por encima del hombro. Izzi estaba conversando. Es Dominic quien te disgusta. O cualquier hombre que te aparte de tu amiga. Basta. Ninguna de las dos cosas. No te creo. No me disgusta Dom, dijo Natasa en voz baja. Izzi podía regresar en cualquier momento. Entonces es cualquier hombre, él asintió, como si eso fuera lo que había esperado. Estoy preocupada por ella, simplemente. El matrimonio es un riesgo muy grande. El matrimonio. O los hombres. Hubo un tono de reproche en su voz. Ella debió dejarlo ahí, pero no pudo evitar sentirse irritada. ¿Quieres que te diga la verdad? Según mi experiencia, los hombres son útiles solo para tres cosas. Y una mujer puede hacerlas todas sin necesidad de tener un libro de familia que destruya su vida. Él la miró totalmente sorprendido. Natasa lamentó la promesa que le había hecho a Izzi. Aquel no era un hombre a quien pudiera querer como a un hermano. Destruir su vida. Dijo Kazim, estupefacto. Sí. No vale la pena. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Qué? Has dicho que solo hay tres cosas para las que servían los hombres, le recordó Kazim. Para vaciar las trampas de los ratones, abrir botellas de champán y para los encuentros rápido. Y. Puedo contratar a un cazador felino de ratones, comprar champán con tapa y no con corcho, y Jondone dura más que un encuentro rápido. Donne. Pareció interesado. ¿Te gusta la poesía? Me sirve muchas veces. Me alegro de oír eso. Pero de todos modos, estás segura de que no hay sitio en tu vida para un hombre. Sobra totalmente. Kazim la miró, pensativo. Por un momento ella pensó que le palmearía la cabeza. Natasa lo desafió a que lo hiciera. Pero él hizo algo más inquietante. Le tocó el labio inferior con una caricia suave como el ala de una mariposa. Natasa se encogió como si la hubiera quemado. Aquel contacto fue más íntimo que un beso. Kazim se rió suavemente. En solo una noche te haría cambiar de parecer, murmuró. Una sola noche. Natasa se quedó petrificada. Cuando pudo reaccionar, él ya se había marchado. Capítulo 5 Kazim estaba escuchando los mensajes distraídamente. La explosiva rubia era todo un desafío. No era su tipo, pero hacía mucho tiempo que una mujer no lo hacía reír tanto ni le aceleraba la sangre de aquel modo. Aquella noche, por momentos, se había sentido como un estudiante anónimo, relajado, fresco, en lugar de una figura pública con responsabilidades internacionales. Y le gustaba la poesía. Kazim apretó el botón para responder el mensaje de Tom. ¿Qué? Nada. He recibido tu mensaje. ¿Algún problema? Todavía no. Pero no sabemos dónde está Suleiman. Nuestras fuentes dicen que no significa nada, pero yo tengo el pálpito de que está planeando algo importante. Infórmame si haya algo fuera de lo normal, de acuerdo. No lo hago siempre. Te veré mañana, Tom. Adiós al estudiante anónimo, pensó. Volvían las responsabilidades. Regresó a su habitación, que estaba al lado de la de Natasa. De hecho, había una puerta que conectaba su habitación con el cuarto de baño egipcio. ¿Cómo reaccionaría a ella si atravesara esa puerta y apareciera en su habitación? Se la imaginó. Recordó sus ojos, esa boca tan sensual. Benditas responsabilidades, dijo entre dientes, golpeando la ventana con el puño. Bueno, pues no iba a dormir. Se sentó frente al escritorio, sacó un folio y empezó a escribir un poema. Natasa durmió mal. La cama era demasiado blanda y se despertó varias veces. Finalmente se rindió y dejó de intentar dormirse. La luna brillaba aún en el cielo. Decidió levantarse y dar una vuelta por la cocina. Así estaría familiarizada con ella cuando tuviera que hacer el desayuno, aunque faltaba mucho tiempo para eso. La cocina tenía un aire gris a aquella hora de la noche, pero no se intimidó. Estaba perfectamente equipada con todos los electrodomésticos culinarios que pudiera necesitar, y además tenía tres despensas y tres congeladores. En el centro había una mesa grande de pino macizo. Decidió entretenerse buscando los ingredientes para preparar el desayuno del día siguiente. Cuando terminó, los dejó en una mesa semicircular que había contra la pared y suspiró, satisfecha. Hubo un aplauso desde el quicio de la puerta. Muy ordenada. Natasha se dio la vuelta, sobresaltada. Se tambaleó y perdió el equilibrio. Esta mesa está sujeta con una bisagra. Si te chocas con ella, se caerá. Pero Natasha ni lo escuchó. Se chocó contra la mesa semicircular y se oyó un crujido. ¡Oh! Exclamó Natasha. Todos los ingredientes se cayeron al suelo, desparramados. Se rompieron dos docenas de huevos. ¡Oh, no! Exclamó Natasha, llevándose las manos a la cabeza. Kazim entró en la cocina. Su cara no desvelaba emoción alguna, pero ella sabía que se estaba riendo por dentro. Fue entonces cuando Natasha se dio cuenta del verdadero desastre de aquella escena, Kazim solo llevaba unos pantalones cortos, unos calcetines y zapatillas de deporte. Descubierto y con un leve sudor, el pecho de Kazim era dorado. Natasha, muy a su pesar, no podía quitarle la vista de encima. No tenía nada de mayordomo, pensó. La casa debía de tener gimnasio en alguna parte. O eso, o Kazim había salido a correr en la fría mañana de noviembre, pensó ella. Pero, ¿qué clase de hombre saldría a correr en la oscuridad? Un hombre que siempre hacía lo que quería, se dijo. ¡Hum! Ella no sabía qué decir. No sabía que hubiera alguien levantado. Kazim se secó la cara con una toalla. Estaba mirando el suelo como si se estuviera riendo por dentro. Era la risa de un hombre que nunca había tenido que limpiar algo así. Nunca haces las cosas a medias, no. Le dijo Kazim. No lo he hecho deliberadamente. Me ha sobresaltado. No es la primera vez. Tiró la toalla y ésta fue a dar a un cubo con tapa giratoria que se la tragó. La tiras. Solo por usarla una vez. ¿Qué? ¿Vives en otro planeta? Siguió ella. La riqueza no es excusa para malgastar los recursos del planeta. No me siento culpable. Ese es el cubo de la ropa sucia que uso para la ropa de deporte. Oh, ella se sintió estúpida. Kazim esquivó el desastre que había en el suelo y fue hacia ella. Te gusta criticar, ¿verdad? Siempre juzgas a la gente. Kazim estaba muy cerca. Lo podía tocar si quería. Natasa puso las manos detrás de su espalda en un acto instintivo. Kazim estaba relajado. Era normal. Estaba en su casa, pensó Natasa. Y ella era una mujer del siglo XXI, resuelta, mundana. No obstante, se ruborizó. Pero no tenía nada que ver con aquel cuerpo poderoso que estaba tan cerca, se dijo. Y de pronto se sintió como si estuviera frente a un precipicio, frente a una fuerza que tiraba de ella. Los ojos de Kazim la tenían presa. Una mujer sensata no debería levantarse de la cama en ciertas ocasiones, dijo por fin él. Luego agregó, en otras circunstancias lo interpretaría como una invitación. Natasa sintió rabia, pero se controló. Un poco anticuado, comentó ella. Kazim se quedó mirando su boca, fascinado. Luego Natasa lo vio ponerse una camiseta. «Deja de provocarme», agregó Natasa. Kazim cambió la expresión de su cara. Dio tres pasos y la acorraló. Ella no tenía escapatoria y fijó sus ojos en aquella boca sensual. Como no lo había visto venir. Si era evidente el deseo en su mirada. Pero de pronto pudo escapar. Se movió y se apartó de él. «Gracias», sonrió ella, «por enseñarme esa técnica de seducción tan antigua». Kazim entornó los ojos. Natasa vio la punta de una escoba en un rincón de la cocina y se armó prudentemente con ella. No estaba de más estar preparada. «Supongo que es comprensible», dijo ella, observándolo. «Comprensible». Kazim pareció sorprendido. Alto, moreno, atractivo, y rico. «Supongo que no habrá una mujer que te diga que no, ¿verdad?» Él se quedó callado. No pestañeo. Natasa levantó el pie de la mezcla pegajosa y dijo. «Será mejor que limpie esto. Y que encuentres un desayuno alternativo. Gracias por recordármelo», dijo Natasa con cortesía. Él no se ofreció a ayudarla. Probablemente para él, el trabajo de limpiar suelos era cosa de mujeres. «Iré a ducharme», dijo él. Kazim evitó pisar el desastre. Al moverse, destiló un leve perfume a Colonia y una fragancia a hombre. Sus ojos se encontraron. Durante un segundo se despojaron de toda sofisticación y se transformaron en dos criaturas primitivas, rodeándose en la batalla del deseo. Luego ella tragó saliva y se apartó. «Ve a ducharte», dijo ella. «Tengo que trabajar». Y para sorpresa de Natasa, él le hizo caso. Natasa lo limpió y recogió todo. Hacía mucho que no hacía trabajos domésticos, y su método fue bastante malo. Pero lo hizo con la energía de la rabia. ¿Cómo se atrevía Kazim? Pero ella sabía bien a qué se había atrevido, la había puesto nerviosa, la había hecho sentirse insegura. La había hecho sentir. Y ella no lo volvería a permitir. Se sentó y decidió ocuparse de cosas más prácticas, tenía 12 personas para desayunar y mínimas provisiones. Además, no tenía coche ni teléfono, y no conocía la zona. Entonces recordó un pub por el que habían pasado con la limusina el día anterior. Le parecía que estaba al final del camino. Los dueños de pubs de pueblo conocerían la zona. Aunque no pudieran venderle lo que le hacía falta, podrían indicarle alguna tienda, e incluso pedirle un taxi, si lo necesitaba. También podría buscar una guía telefónica en la casa. Eso sería mucho más fácil. Pero era la casa de Kazim al Sarak y no podía arriesgarse a encontrárselo nuevamente. Y peor aún, tener que pedirle ayuda. Aparte del portón con cierre electrónico, que había tenido que dejar abierto, poniendo un leño para que no se cerrase y poder entrar cuando volviera, su plan salió estupendamente. El dueño del pub tenía curiosidad por conocer al dueño de Serenata Place. El pueblo sabía que el propietario era un caballero extranjero, que apenas pasaba tiempo allí, y sus empleados no hablaban mucho. Evidentemente había un pacto entre ellos. Natasha intercambió cotilleos sobre Kazim al Sarak y la fiesta de fuegos artificiales por leche, huevos, pan, salchichas y algunas cosas más. El dueño del pub incluso la llevó en coche de regreso hasta los portones. Allí, entre ambos sujetaron la puerta para que el coche pudiera pasar. El hombre la llevó hasta la puerta misma de la cocina. E incluso la ayudó a llevar la compra. La cocina estaba vacía. Todo estaba igual que como lo había dejado. Gracias. Es usted un verdadero caballero, le dijo Natasha al hombre. Tiene tiempo para tomar un café. El hombre dudó. Tal vez uno muy rápido. Pero Natasha apenas tuvo tiempo de poner la cafetera cuando apareció Kazim. Buenos días. ¿Has encontrado un amigo? Preguntó con una sonrisa malévola. Llevaba ropa deportiva cara. Bueno, acabamos de conocernos. Pero este caballero me evitó de caminar cinco kilómetros hasta la tienda de productos de granja más cercana, según me han dicho, Natasha sonrió a su rescatador. El dueño de la casa no le devolvió la sonrisa. No se preocupe por el café, dijo el hombre del pub. Creo que es mejor que me marche. Oh, pero. No lo entretenemos más, tendrá que volver a su trabajo, supongo. Mi invitada se lo agradece mucho, dijo Kazim. Natasha estaba furiosa. Kazim se comportaba como si ella no fuera capaz de hablar por sí misma. Cuando oyó el coche del hombre alejarse por el camino que conducía a la casa, le espetó. Por el amor de Dios. Es el dueño del pub de ahí abajo. Lo único que ha hecho ha sido ayudarme. Lo lógico es darle las gracias. ¿Por qué le gruñes? Por precaución. Eres un paranoico. Y tú eres una cabezota. Natasha empezó a sacar la comida de las bolsas. ¿En qué siglo vives? No sabes nada de él. Natasha sacó sartenes e ingredientes con rabia. Bueno, acabo de conocerlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le pida su currículum vitae y referencias? Natasha hizo una pausa. Oh, sí. Debí pedirle el pasaporte. Eso sería preferible a subirte en el coche del primer extraño que te ofrece traerte, dijo Kazim. ¿O es eso lo que haces normalmente? La estaba llamando furcia. Natasha estaba tan enfadada que apenas podía hablar. Vete de la cocina ahora mismo. Si no, me iré yo. Y entonces no habrá desayuno para nadie. ¡Qué infantil! Pero Kazim se marchó. Natasha preparó un gran desayuno. No recordaba cómo. Pero la rabia había sido un combustible culinario magnífico. Izzi la felicitó. Natasha lo agradeció, pero sabía que la suerte había jugado un papel importante. Más tarde fue al jardín a ver si encontraba sus pertenencias. Encontró sus zapatos de diseño, empapados y sucios de barro y hojas secas. Sería difícil devolverles la vida. Al igual que su móvil. Eso era peor, porque en él tenía números de teléfono, entre los que se encontraba el del servicio de limusina. Y además no recordaba el nombre de la empresa de transporte, así que no podía buscar el número en la guía. Después del desayuno los invitados se concentraron en un salón donde Dom había encendido una chimenea. Algunos leían el periódico, otros, algún libro. Habría sido estupendo si Kazim Al-Sharag no hubiera estado al acecho, como una araña gigante, esperando que ella cometiera otro error, pensó Natasha. No veía la hora de marcharse de Serenata Place. Decidió llamar a alguna empresa local de coches, pero le dijeron que tenían todos los coches reservados. Llamó a varias empresas de Londres, pero ninguna pudo garantizarle un coche hasta tarde por la noche. —¿A Londres? —preguntó Kazim, bajando el periódico. —Yo mismo puedo llevarte. Y Zzi pareció aliviada. Natasha sintió ganas de gritar. —Gracias, dijo. —No tenía otro modo de salir de allí. Él insistió en que esperasen a que se hubieran marchado todos para volver a Londres. —No hace falta, de verdad, dijo Zzi. —Dom y yo podemos limpiar y recoger todo y esperar a que lleguen los empleados domésticos. —Yo soy vuestro anfitrión, dijo Kazim. Y ese fue el fin de la discusión. Zzi y Dom fueron los últimos en irse. Era extraño estar al lado de Kazim despidiendo a los demás, como si fueran una pareja. Natasha se estremeció y se apartó de él. Kazim no pareció darse cuenta. —Los empleados vendrán dentro de diez minutos, dijo Kazim, mirando el reloj. —Tengo que hablar con ellos un momento. Luego podremos irnos. El cielo se puso negro. Una brisa fresca hizo volar las hojas secas. Natasha se abrazó a sí misma. —¿Tienes frío? —Vamos dentro, Kazim le abrió la puerta para que entrase. —Gracias. —Tengo que supervisar unas pocas cosas. —¿Has hecho el equipaje? —Sí. Lo tengo hecho desde la hora del desayuno. No has disfrutado de tu estancia aquí, por lo que veo. Ha sido interesante. Pero siempre hago la maleta por la mañana temprano. Es una costumbre que tengo, debido a que viajo mucho por trabajo. Es un consuelo que me digas que es por eso. Ve a sentarte junto al fuego. Vendré dentro de veinte minutos. Te veré aquí. Natasha asintió. A Kazim no le sorprendió ver a Tom Soltano aparecer con los empleados de la casa. Esperaba que el jefe de seguridad supervisara la casa, en busca de aparatos electrónicos. La puerta electrónica ha sido abierta a las ocho y veinte y se quedó abierta más de una hora. Estamos intentando averiguar cómo lo hicieron. Kazim no se sorprendió, pero estaba preocupado. Me temo que tengo malas noticias yo también. Creo que se ha filtrado información sobre la casa, dijo Kazim. ¿Qué ha sucedido? Se ha quedado una ventana abierta. Han forzado una cerradura. Kazim agitó la cabeza. Más simple que eso. Una invitada dio un paseo esta mañana y el dueño del pub las plumas la trajo de vuelta a casa. Tom lo miró, alerta. ¿Qué vio de la casa? Que yo sepa, solo la cocina, pero... ¿Registraremos todo? Tom sacó un bolígrafo y empezó a escribir notas. ¿Quién era la invitada? Natasha Lambert. Kazim se dio cuenta de que le costaba dar su nombre al jefe de seguridad. Amiga íntima de Isabel Dare. Tiene una empresa de estudios de mercado. Con mucho éxito. Muy elegante. Y combativa, impetuosa y vulnerable, pensó Kazim. Amiga de la novia, seguro. Mujer de negocios del año. ¿Con quién se codea? ¿Qué ideas políticas tiene? Kazim negó con la cabeza. Viaja mucho, ¿verdad? Sí, por lo que me ha dicho. ¿Y cuándo llegó aquí? El sábado por la noche, respondió Kazim, más reacio aún. Llegó un día tarde. Por un asunto con un cliente de Nueva York, creo. ¿Sabemos qué cliente es? Preguntó Tom. No, pero lo sabrás el lunes al mediodía, dijo Kazim, irritado repentinamente. Tom sonrió. Oh. Lo sabré antes. Tom comprendía que a Kazim le molestase su intrusión en su vida privada. Era un hombre joven, fuerte. Pero su trabajo era proteger a Kazim y lo haría lo mejor que pudiera. ¿Qué más sabemos de ella? Bueno, es rubia. Bromeas. No, dije que esperaba que si mandaban a una mujer relacionada con la moda para asesinarme, quería que fuera rubia, y de pronto aparece esta mujer, chasqueó la lengua. ¿Hay alguna posibilidad de que hayan puesto un micrófono en el Land Rover? Haré que lo revisen, dijo Tom. ¿Y dónde vive la señorita Lambert? ¿En Londres, creo? Dirección. No la tengo. Pero la voy a llevar de regreso. No sé si es buena idea. Podría haber una emboscada. Y sabrían dónde encontrarte exactamente. Realmente no creo que sea probable. Tendrías que haber visto las molestias que se tomó para no viajar conmigo. Tom reflexionó, imaginando posibles escenarios. No la veo como agente secreto, dijo Kazim, recordando esas zapatillas de peluche. No es el tipo. ¿Qué tipo es, entonces? Muy suya. No le gustan las órdenes, diría yo. Independiente, tiene mucho genio. A Tom se le cruzó una idea por la mente. ¿Te resulta atractiva, Kazim? Kazim dudó. Luego se encogió de hombros y respondió. Sí, extremadamente. Tom se mostró preocupado. Lo siento, pero Tom era práctico. Registraremos sus pertenencias. No te marches hasta que confirme que está limpia. Sola en el estudio, Natasha miraba el reloj. El fuego se estaba apagando y Kazim hacía 45 minutos que se había marchado. Oyó voces. Pasos que subían y bajaban, puertas que se golpeaban. De hecho, una vez le había parecido que Kazim se había acercado. Pero cuando había ido a la puerta, no había encontrado a nadie. Pero tenía la sensación de que había habido tres o cuatro personas con aparatos electrónicos. Debía de ser su imaginación. Volvió a la chimenea y agregó un leño. Luego intentó entretenerse con un periódico. Finalmente, Kazim apareció, después de una eternidad. Siento haberte tenido esperando, dijo. Hay un par de cuestiones administrativas aún que necesitan mi supervisión. Debes de tener hambre. Pediré que te traigan un té. ¿Qué te apetece? Volver a casa. Quizá pueda intentar conseguir un taxi de la zona. No hace falta. De verdad, enseguida estaré listo. Pero en lugar de marcharse, agarró un teléfono que había en una mesa y marcó un número. Tom, la señorita Lambert está ansiosa por volver a su casa. Le he dicho que no me demoraría mucho, pero mientras tanto, pide que traigan té y sándwiches, ¿quieres? Colgó y le sonrió. Ha pasado mucho tiempo desde ese magnífico desayuno que preparaste. Te sentirás mejor después de comer. Ahora me siento bien, le dijo Natasha. Solo que quiero llegar a casa. Tengo mucho trabajo que hacer y mañana empiezo el día muy temprano, él siguió sonriendo. ¿Por qué tengo la sensación de ser la última esposa de barba azul? Él se sobresaltó. ¿Qué? Que tengo la impresión de que aquí está pasando algo de lo que no quieres que me entere, pero por las dudas no me dejas marchar, dijo Natasha. ¿Por qué dices eso? Kazim preguntó sin sonreír. ¿Por qué no lo niegas? Preguntó ella. Kazim la miró un momento. ¿Cómo puedo negarlo? Si eso es lo que tú sientes, no puedo hacer nada por evitarlo. Natasha lo miró. No era totalmente sincero, pero tampoco le decía mentiras. ¿Eres muy listo, no? Kazim se rió. ¿Es esa una forma disimulada de decirme que no te gusto? Es una forma disimulada de decirte que no confío ti, dijo Natasha con brutal sinceridad. Oh. Muy intuitiva. Kazim se sentó nuevamente y se cruzó de piernas. Se puso una mano perfectamente arreglada en la rodilla. Ella sabía lo que intentaba decirle con aquella pose. ¿Cómo habría podido confundirlo con un mayordomo? Ella desvió la mirada. No he sido justo contigo. Eres demasiado adorable para que te tome el pelo. Perdóname, dijo él. ¿A qué te dedicas, Kazim? Cuando no le tomas el pelo a la gente, quiero decir. Oh, negocio con la gente, hago acuerdos. Apuesto a que eres bueno en eso. Eres muy amable. Pero es un asunto duro. No es interesante para nadie. Cuéntame cosas sobre tu trabajo. Eso sí debe de ser interesante. ¿De verdad? Preguntó, escéptica. ¿De verdad? ¿Qué trabajo hace el investigador de mercado? Eres una de esas personas que están en los aeropuertos preguntando qué clase de agua bebe la gente. Natasha pensó que aquel que se atreviera a acercarse para interrogar a Kazim al Sarak sería muy valiente. Y se lo dijo. Soy tan inaccesible. ¿Eres, Natasha? Natasha se cayó antes de meterse en un terreno más personal. No, no preguntó a la gente. Tú estás hablando de la materia prima para estudios cuantitativos de mercado. Eso es cuestión de números y acciones. Es un trabajo que hacen los estadísticos. Tú no eres una persona de números. Trabajo con ellos cuando lo necesito, pero mi especialidad es lo que se llama estudio cualitativo de mercado. Se trata más bien de una interpretación, de detectar el cambio de gustos antes de que ocurra, probar nuevos productos en diferentes mercados. Estudio de grupos a los que va dirigido. El estudio del público a quien va dirigido tiene un importante lugar en nuestra empresa, por supuesto. Pero no es solo eso. Luego hay que hacer una interpretación de lo que dice el grupo al que va dirigido. ¿Quieres decir que espías a la gente? Preguntó Kazim. Parecía una acusación. Natasha levantó las cejas. No espío conversaciones privadas. No. Natasha frunció el ceño. Pero antes de que pudiera pedirle una explicación, se abrió la puerta y apareció un hombre con una bandeja. ¿El té? Dijo Kazim. Gracias, Tom. El hombre dejó la bandeja. Pero había otro misterio, descubrió Natasha, tampoco parecía un mayordomo. Se movía torpemente con la bandeja, y cuando le ofreció una taza de té y un sándwich, la miró más detalladamente que si hubiera sido un criado. ¿Qué estaba sucediendo? El coche está listo, le dijo el hombre a Kazim. Gracias, Tom. Natasha bebió el té rápidamente. Entonces, vayámonos. Echaré un último vistazo a mi habitación. Te veré en el vestíbulo. Recordó que se había dejado los zapatos en el armario donde había encontrado las botas. Seguramente no le servirían, pero no quería dejar nada allí. Cuando apareció con los zapatos en la mano, los dos hombres se sorprendieron. ¿Qué es eso? Están sucios, Kazim habló como si fuera un interrogador. Unos zapatos muy caros que, perdí en el jardín cuando llegué, miró a Kazim. Fue culpa mía, sin duda, dijo él. Te pido disculpas. Déjaselos a Tom, que él hará lo que pueda para arreglarlos. Y si no puede, por supuesto, te compraré otros iguales. No hace falta. Insisto. Ella no pudo hacer nada para convencerlo. Salieron por las puertas electrónicas, y pronto estuvieron en la carretera. Kazim conducía bien, pero a ella no le parecía que estuviera prestando la suficiente atención a la carretera. El coche, por supuesto, era lo último en diseño y lujo. Kazim no habló hasta que estuvieron en la autopista. ¿Quién te ha vuelto a abrir Serenata Place esta mañana? Natasha agitó la cabeza, sin comprender. Abrirme. Al volver de la compra, ¿quién te ha abierto la puerta para que entrase el coche? Oh. Dejé abierto con un leño. Así solo tuve que empujar la puerta al regresar. Solo empujar. Las soluciones más sencillas son las mejores. Siempre se lo digo a mis clientes, dijo ella. Él parecía no poder hablar. Sucede algo malo. En absoluto. Eres muy instructiva. Kazim presionó un botón del panel de mandos y habló. Deja de preocuparte por cómo han abierto la puerta. Ya sé cómo ocurrió. Una voz fantasmal contestó. ¿Has descubierto qué transmisor usaron? No ha habido transmisor. Ha sido algo mucho más... casero. No es posible. Te aseguro que sí. Uno de mis invitados abrió la puerta manualmente, y luego la dejó abierta con un tronco. La voz empezó a jurar. Kazim miró de lado. La invitada está conmigo en el coche. La voz se cayó inmediatamente. Y voy a llevarla a casa, Tom. Te volveré a llamar, volvió a apretar el botón. Hubo un silencio terrible en el coche. He metido la pata, no. Dijo ella. Un poco. Hubo otro silencio. Lo siento, dijo Natasha con sinceridad. Olvídalo. Ahora que sabemos lo que sucedió, podemos relajarnos. Realmente lo siento mucho. Debí pensarlo. Si tienes una puerta electrónica, es porque no quieres que entre gente. Algo así. Y yo no tengo derecho a impedirlo. De verdad, lo siento. Él sonrió, más sinceramente. Gracias. No te preocupes. Ha sido un buen entrenamiento para mi jefe de seguridad. Eres muy amable, dijo Natasha, aún preocupada. Bueno, estas cosas pasan. Finalmente Kazim se concentró en la carretera. Cuando empezó a aproximarse a Londres, le preguntó la dirección. Natasha se la dio y le contó que su piso estaba en pleno corazón de MyFive. Tenía piscina y pasillos con moqueta. Oh, es por esta zona, dijo él. Pero, ¿no es un poco anticuado este edificio para una persona moderna y chic como tú? No soy chic. Él levantó una ceja. Y el bloque de apartamentos es muy cómodo, insistió ella. Estás llena de sorpresas. Lo tomaré como un piropo. Es así como tienes que tomarlo. Pero, sinceramente, hacía mucho que una mujer no me sorprendía. Hubo una pausa. Y hacía mucho que un hombre no me decía algo así. De hecho, creo que es la primera vez que me lo dicen. Entonces he ampliado tu experiencia. Sí, claro. ¿Quién me iba a decir que me encontraría con un dinosaurio en pleno día? Un dinosaurio. Un dinosaurio machista, dijo Natasha. Nadie me ha llamado nunca así, él pareció divertido. Me extraña que no te hayan llamado de ese modo, ella reconoció la calle por la que iban. A la izquierda en esta. Y luego a la derecha, agregó. Déjame en la entrada. El aparcamiento tiene vigilancia a las 24 horas. No dejan entrar a la gente a no ser que avise con antelación. Pero él ya se había metido en la estrecha callejuela lateral y estaba acercando el coche a la verja. Ahora vas a tener que dar una vuelta de 180 grados, dijo Natasha. Pero para su sorpresa, cuando él presionó el botón electrónico para bajar la ventanilla del conductor, la verja y la barrera ya se estaban levantando. Buenas noches, Alteza, dijo el intercomunicador. Es una alegría volver a tenerlo entre nosotros. Buenas noches, X. No voy a quedarme. Solo he venido a traer a la señorita Lambert a su apartamento. Buenas noches, señorita Lambert. Buenas noches, dijo Natasha con voz débil. Cacim entró y aparcó el coche tan cerca de las puertas del ascensor que dejó claro que había estado allí muchas veces. Salió del coche y fue a abrirle la puerta. Luego sacó su bolso del asiento de atrás. Natasha salió sola, sin su ayuda. Gracias. Muy eficiente. Justo al lado de la puerta. No exactamente. Pero muy cerca, casi le arrancó el bolso. Estás muy ansiosa por perderme de vista. En absoluto. No quiero causarte más molestias. Adiós. Él no le hizo caso. Agarró nuevamente su bolso antes de que ella se diera cuenta de lo que iba a hacer y se acercó a la puerta del ascensor. Irritada, Natasha fue tras él. Cuando llegó, Cacim sujetó la puerta y la hizo entrar. No es ahora cuando me dices que no es molestia y esas cosas. Lo desafió ella. Cacim la miró y sonrió. Parecía disfrutar. Digamos que pagó mis deudas. ¿Qué deudas? Bueno, ha sido culpa mía que perdieras el móvil con los teléfonos de la empresa de transporte. Así que soy yo quien tiene que enmendarlo. Y eso es todo. Por eso me has traído. ¿Qué otra razón podría haber? Se miraron a los ojos. Solo quería mostrarte mi lado humano, dijo él. Ella sabía que se estaba riendo por dentro. Oh. Ya lo has hecho, murmuró Natasha subiendo al ascensor y apretando el botón con furia. Cacim la siguió. ¿Qué ocurre? Preguntó él. Natasha estaba tan enfadada que explotaba. ¿Sabes cuánto tiempo hace que vivo aquí? No, debería saberlo. Tres años. Tres benditos años. Fue el regalo que me hice al ver que la empresa iba bien. Bien hecho. Y en esos tres años no he sido capaz de distinguir un conserje de otro. Y menos conocer sus nombres. Ah. ¿Y tú recuerdas quién es X por su voz? Cuando ni siquiera vives aquí. El recordar nombres es parte de mi trabajo, dijo Cacim como disculpándose. Natasha lo vio esperar. Sabía que tenía que preguntar qué trabajo, y luego invitarlo a subir y seguir peleando. Pero ya había tenido suficiente con aquel fin de semana. Se dio la vuelta y extendió la mano. Gracias por traerme a casa. Y gracias por tu hospitalidad, aunque haya sido reacia a aceptarla. Finalmente él le agarró la mano. Te debo una disculpa, al menos por eso. Sí. Isabel estaba muy disgustada al ver que no llegabas el viernes, como le prometiste. Me temo que he pensado que simplemente no te habías molestado en ir, o en llamarla. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. No te disculpes. Prefiero aborrecerte sin tener que sentir culpa por ello. Aborrecerme. Repitió Cacim, como si pensara que era una broma. Oh, sí. Desde el primer momento en que te vi. Sería estupendo no volver a vernos. Si eso es lo que deseas, por supuesto. Estoy segura de que el sentimiento es mutuo. Él hizo una reverencia y dijo. Entonces, adiós, por última vez. Sí, y recuérdalo, dijo ella. Capítulo 6 Natasha se alegró de llegar a su apartamento. Por fin se liberaba de la presencia de Cacim. Allí era libre, tomó un largo baño y luego se acurrucó en los cojines del sofá con una novela. Pero no pudo concentrarse. Cada cinco minutos alzaba la cabeza, como si esperase que sonase el teléfono. Poca gente tenía su número de teléfono, era ilógico. Recordó a Cacim y se enfureció nuevamente. Pero también recordó su pecho dorado, sus ojos, la había mirado como si ella lo deseara. Intentó distraer su atención de Cacim trabajando. Pero por una vez su trabajo no la entretuvo. Quería volver a estar discutiendo con Cacim, pero aquella vez quería ganar. Recordó su mirada arrogante, primero había actuado malévolamente y luego había tomado una actitud de hombre encantador. Pero se había reído de ella todo el tiempo. Los hombres siempre ganaban. No tenía que perder el tiempo. Decidió tomarse un vaso de leche caliente para reconfortarse. Pero, ¿por qué tenía que reconfortarse? Llevó la taza al salón, desde donde le gustaba mirar el río. Pero aquella noche no la atraía. Era un hombre muy arrogante, pero era muy atractivo, su piel dorada quedaría estupenda encima de los cojines claros, pensó, imaginándoselo apoyado en sus cojines. Se lo imaginó desvistiéndose. Basta, se dijo. Sabía que con un hombre como aquel era difícil tener una cita simplemente. Aún una mujer como ella, que despreciaba el machismo, lo sabía. Con un hombre así solo podía enamorarse, colgarse, como quisiera llamarlo. Eran hombres acostumbrados a dejarse adorar. Y eso era lo que haría ella. Tú no, se dijo. Jamás lo había hecho y jamás lo haría. Kazim se volvió a meter en el jaguar. Hizo una pausa y lo puso en marcha. No volver a vernos, se dijo. Natasha no podía hablar en serio. Pero había parecido querer decir eso exactamente. Su personalidad pública y llena de responsabilidades le decía que no tenía tiempo para aquello, pero su verdadero ser se revelaba. Le daría tiempo. Intentaría que ella quisiera verlo. Ella piensa que eres un dinosaurio, pensó. Entonces la haría enamorarse de un dinosaurio. Enamorarse había dicho. ¿Quién tenía tiempo para eso? Pensó. Bueno, algo así, se dijo. Miró el reloj. Era hora de llamar a su jefe de seguridad. Estaré en la residencia en cinco minutos, le dijo. ¿Has dejado a Cenicienta en su casa? Le preguntó Tom. Sí. ¿Te das cuenta del riesgo que supone esa mujer? Sí. Es una rubia que muerde. ¿No es gracioso, Kazim? No sabes nada de ella. Podría ser cualquiera. Sí. Bueno, espero que no la vuelvas a ver. Ya sois dos los que deseáis lo mismo, dijo Kazim. Tom no lo estaba escuchando. Es un riesgo demasiado grande, siguió Tom. Lo siento, Tom, rió Kazim. Hay riesgos que hay que correr. A las cinco de la mañana Natasha se cansó de intentar dormirse. Se levantó y se vistió. Hacía mucho frío fuera. Las calles estaban desiertas. Natasha tembló y se levantó el cuello del abrigo. Apareció un taxi libre y ella levantó la mano. Fue un alivio llegar a la oficina. Al menos allí no se había imaginado a Kazim en su escritorio. Y además tenía trabajo atrasado debido a la semana que había estado en Nueva York. Cuando llegó su ayudante, Leo Duvallier, se la encontró frente al escritorio con una pila de carpetas a las ocho y media. «¿Te has encontrado algo terrible ya?» Le preguntó. Era muy intuitivo, y enseguida notó su mala cara y su inquietud. «Tenía que encontrármelo». Ella alzó la mirada y entornó los ojos. Leo se movió nerviosamente. «Hasson Turbille ha estado despotricando contra nosotros. Le he dicho que tú hablarías con él cuando vinieras». Turbille era el director de la empresa de publicidad más importante, con subsidiarias en todo el mundo. Natasha frunció el ceño. «¿Por qué?» «Bueno, ya me conoces». Pierdo los nervios y me empieza a gritar. Lo que quiero decir es por qué grita. «¿Me has pillado?» A los diez minutos he dejado de escucharlo. Diez minutos. Natasha quedó impresionada. Está furioso. Supongo que se ha enterado de que nuestro informe ha arruinado su última campaña de anuncios para David Frankel. Ella descolgó el teléfono. «¿Vas a llamarlo?» Leo estaba fascinado. «No tiene sentido posponerlo. Tienes que ser cauta». Estaba furioso. «Bueno, no será la primera vez». «Tú eres, más beligerante», dijo Leo admirándola. «Yo soy un pacifista. No puedo aguantar oírlo, voy a buscar un café». Hasson Turbille estaba muy enfadado. Natasha seguía escuchando al otro lado del teléfono cuando Leo volvió con el café. Puso una taza frente a Natasha. Ella se lo agradeció con la mirada. Tenía los pies encima del escritorio. Los bajó y siguió escuchando. Luego cambió de tema, hablando del tiempo, y lentamente destapó el vaso de plástico con café. Bebió un sorbo. «Tres minutos más», le dijo a Leo, y levantó tres dedos para que juntos pudieran contar los minutos que quedaban. A los tres minutos, Natasha tomó las riendas. Interrumpió la retaíla de improperios y dijo. «Hasson, hablas en serio. No puedes enfadarte conmigo por hacer mi trabajo». Hasson Turbille, tiburón de la publicidad internacional, se sorprendió lo suficientemente como para interrumpirse. Natasha aprovechó. Frankel nos pidió que analizáramos el producto en todo el mundo, desde los comienzos hasta la actualidad. No había modo de ignorar la publicidad. «Esa campaña ganó premios», dijo Turbille, empezando a protestar otra vez. «Por supuesto», respondió Natasha, irritada. «A la industria le encantó. Era muy artística. Muy sutil. Pero el mercado al que iba dirigido no sabía qué buscabas. Aquella campaña fracasó. David Frankel me mostró sus cifras de venta. Sonidos de rabia inarticulada llenaron la habitación. Natasha permaneció impasible. «Lo siento, Hasson. Los clientes no son lo suficientemente posmodernos para ti. A ver si hay más suerte la próxima vez». Natasha cortó la comunicación antes de que él pudiera encontrar las palabras para contestarle. «¡Guau!» Dijo Leo, entre divertido y horrorizado. «Ahora hay otro hombre que te odia. Estás formando un club, ¿no?» Natasha se imaginó a Kacim diciendo, «Eres una mujer difícil. Pero como tú dices siempre, nos pagan para decir la verdad, no para ganar concursos de popularidad», dijo su compañero. «Digo cosas muy inteligentes», se rió ella. Pero se quedó intranquila. Así que cuando llamó Izzi, levantó el teléfono, agradecida. «No pienso aguantarlo», dijo Kacim en su oficina aquella mañana. Estaba vestido con el traje tradicional del desierto, preparado para una comida formal en una organización de caridad. Estaba enfadado. «¿Qué?» Martin levantó la mirada. «No pienso aguantar que me aborrezcan las mujeres. Es la primera vez que oigo eso», dijo su ayudante personal. «¿A qué hora quieres que te recoja? Llamaré cuando esté listo. La reunión puede seguir hasta la noche. Quiero convencerlos de que envíen una delegación a la reunión de reconciliación», hizo un gesto como restándole importancia. Y en cuanto al aborrecimiento, lo sé directamente por la fuente, miró la carpeta que Martin tenía en la mano. «Al parecer, soy un dinosaurio». Su ayudante personal no pudo evitar echar un vistazo a la foto oficial del emir que había en la pared, detrás de su escritorio. Sus perfiles de águila eran muy parecidos. Miró a Kacim, horrorizado. «¿Una mujer te ha llamado, dinosaurio?» Kacim agarró la carpeta y la echó en su maletín. «No es lo que te acabo de decir». Se quejó Kacim. «No creo que lo haya dicho en serio». «Pues sí». «¿Qué hiciste? «Subirla a tu caballo y llevártela al desierto».» Su ayudante no pudo reprimir una breve risa. «Venga, ríete». Martin Page agitó la cabeza. En público se refería a Kacim como, su eminencia, y no pronunciaba jamás una palabra de crítica. Pero en privado, Kacim quería que le dijera la verdad. Y se la decía. «Bienvenido al mundo real». Exclamó Martin. «¿A qué te refieres?» «Las relaciones reales necesitan esfuerzo. Las personas del mundo real no arreglamos las cosas desapareciendo en una nube de diplomacia y regalando una pulsera de diamantes». Kacim lo miró, serio, pero no se ofendió. «Te veo un poco resentido, Martin», le dijo. «Envidioso, más bien. No está mal ver cómo te enfrentas a las mismas peripecias que el resto de los mortales por una vez. ¿Te estás poniendo de parte de ella?» Preguntó Kacim, burlonamente. Martin sonrió. «O sea que ahora se trata de tomar parte, guau. ¿Quién es esa mujer tan selectiva?» «Selectiva. Eso es lo último que es». Exclamó Kacim. «Entonces, no tienes nada de qué preocuparte, no». «No, pero», se interrumpió al darse cuenta de lo que había dicho Martin. «¿Quieres decir que saldría conmigo igual que con cualquier otro?» «Muy halagador», dijo Kacim con ironía. «Kacim nunca hablaba en serio de mujeres, pero aquella vez había algo especial en su tono», pensó Martin. «¿Cuándo vas a volver a ver a la chica, entonces? ¿Volver a verla? ¿Hablas en serio?» Martin alzó las cejas. «¿Por qué voy a querer volver a verla? Esa mujer me ha humillado. Tal vez por ello quieras volver a verla. No querrías hacerle tragar sus palabras». Kacim hizo una pausa. «Eso suena a venganza. Hacer que se enamore de ti, y luego dejarla», sugirió Martin. Kacim lo miró con desprecio. «Estupendo. Muy tradicional. ¿Tú crees que soy tan dinosaurio como ella?» Lo acusó Kacim. «¿Un dinosaurio, no, solo un poco acostumbrado a hacer tu voluntad?» «A hacer. Gracias por apoyarme tanto». Ironizó Kacim. «Tú no necesitas apoyo. Necesitas un curso rápido para manejar a feroces mujeres del siglo XXI. No lo creo». «Oh, bueno, probablemente tengas razón. No tienes tiempo para complicaciones personales hasta que termine la conferencia de reconciliación. Me has malinterpretado», puso cara de halcón que va a caer sobre su presa. «No quiero un curso rápido. No. No, me da igual lo que dure, siempre que me sea útil. ¿Cómo dices? Me has convencido. Voy a esforzarme esta vez». «¿Qué?» Martin no entendía nada. Mujer feroz del siglo XXI contra dinosaurio del desierto, ¿por quién apuestas? Natasa e Izzi quedaron para comer en Soos Quare. Izzi estaba en los jardines cuando llegó Natasa. Había dejado de llover y el sol de noviembre brillaba entre las ramas de los árboles. «Debí traer mis gafas de sol», dijo Natasa. «Hace frío», dijo Izzi, «muy abrigada y con guantes». «¿De qué son los sándwiches?» «De salmón ahumado y de aguacate y bacon». «Comeré uno de cada». Natasa separó los sándwiches mientras caminaban por el jardín. «Venga, Natasa, ¿qué quieres?» «¿Qué?» «Venga, Natasa. Tú estás muy ocupada. Nunca tienes tiempo. Y ahora nos vemos dos veces en dos días». «¿Cómo es eso?» Natasa desvió la mirada. «¿Y si adivino? Has tenido un encontronazo con Kazim Al-Sharak, y ahora quieres saber cosas sobre él. Fue muy grosero conmigo cuando llegué. Me trató como si fuera su esclava. Y no me dijo que era el dueño de la mansión, hasta que fue demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿para qué? Para enfriarme, Natasa sintió nuevamente el calor en su cara. «Tienes las orejas rojas. ¿Y cómo quieres que las tenga aquí, en medio del viento?» Natasa se sentó en un banco. «¿Y si hizo lo mismo?» «¿Entonces, no quieres su número de teléfono?» «¿Para qué quiero su número de teléfono?» «Puedes llamarlo y pedirle una cita», murmuró Izzi, maliciosamente. Natasa se estremeció. «¿Por qué no?» Continuó inocentemente Izzi. «No es la primera vez que llamas a chicos para pedirles una cita, lo sé. Pero no eran chicos como Kaz y Malsarak», pensó Natasa. «Sería bueno para él. Es una forma de demostrarle que una mujer moderna puede tomar la iniciativa. Soy una mujer moderna, no una masoquista. Bueno, ¿me decepcionas?» Dijo Izzi, picaramente. «Creí que eras una mujer independiente, jamás he pensado que podrías tener en cuenta lo que los demás pensaran a la hora de hacer algo. No quiero una cita con Kaz y Malsarak», dijo Natasa. Izzi se rió. Natasa tiró un par de migajas de pan a los pájaros. Izzi dejó de reírse y miró a Natasa. «Kazim es el mejor amigo de domingo. ¿Y? Escalan montañas juntos. Oh. Parece un macho a la antigua usanza, pero es un buen muchacho, de verdad», comentó Izzi. «Y. En su país es una especie de príncipe», siguió Izzi. «Tiene muchas responsabilidades. Dom dice que a veces le resulta muy difícil». Natasa reprimió un gruñido. Izzi se dio por vencida, dejó el tema y empezó a hablar de su boda. Pero Natasa se dio cuenta de que Izzi quería decirle algo, y no se atrevía. «Vayámonos de aquí. Hay mucho viento», llevó a su amiga hasta su café italiano favorito. Una vez dentro, cuando ya les habían servido dos cafés, Natasa le dijo. «Entonces, ¿qué pasa con tu boda que no has tenido el coraje de contármelo?» «Me conoces muy bien», dijo Izzi. «No sueles dar tantas vueltas. Yo sí, y conozco las señales». Izzi buscó un pañuelo en su bolso. Se sonó la nariz. «Dime, ¿qué ocurre?» Insistió Natasa. De pronto se le cruzó una idea por la cabeza. «No esperarás que vaya vestida de tul, ¿verdad? No, no es eso. Entonces. Izzi tosío. Es, um, se trata del camino hacia el altar. No va a haber boda doble, bromeó Natasa. Quiero mucho a tu padre, pero no es mi tipo. Se trata de Kazim. Ah. Es el amigo más antiguo de Dom, y él le ha pedido que sea su padrino. Sé que no te gusta, aunque creo que aquella noche los dos habíais tenido un mal día, es solo por un día, y Kazim es muy agradable a veces. Hubo un silencio. Izzi pensó que aquello era más difícil de lo que se había imaginado. Dom le había dicho que Natasa y Kazim se harían amigos si tenían la oportunidad de conocerse, pero Izzi sabía que no iba a suceder. No era que Natasa odiase a los hombres, le gustaba su compañía, eso no era ningún secreto. Izzi sabía que tenía aventuras, aunque Natasa le había dicho que ninguna había sido suficientemente importante como para habersela presentado a su mejor amiga. Los hombres, según Natasa, eran un buen entretenimiento, pero no una buena inversión a largo plazo. Izzi estaba segura de que había alguna relación de su pasado que le había hecho daño, pero siempre que preguntaba, Natasa simplemente se reía y cambiaba de tema. Izzi no se lo discutía, aunque se daba cuenta de que esas relaciones pasajeras no hacían feliz a su amiga. Pero Natasa decía que de esa forma ella tenía el control, y que ese era el único modo de protegerse. Y el jeque Kazim jamás dejaría que una mujer tuviera el control, pensó Izzi en aquel momento. Kazim al Sarak será muchas cosas, pero agradable no es, dijo Natasa. Por favor, no te pelees con él, Taz. La boda ya será bastante difícil. Difícil. ¿Por qué? Oh, por la familia de Domingo. Son todos lores y duques, y tienen casas grandes y caballos y esas cosas, mi madre se adaptaría, si estuviera viva, pero mi padre, bueno, a él no le gustan las bodas, y la madrastra de Dom no pierde la oportunidad de humillarme. ¿Qué? Natasa levantó la cabeza. Y Dom lo permite. Muchas veces él no está presente. Suele estar entrenando. Y la bendita Janine me lleva muchas veces a lo que ella llama, una comida de mujeres, y me hace sentir que no soy de su clase. Desgraciada, dijo Natasa. Pero ella es la que se encarga de la boda en su familia. Y tiene un poco asustado a mi padre. Por eso yo. Era evidente que aquello era lo que quería decirle desde el principio, se dijo Natasa. Por eso esperaba que tú pudieras plantarle cara, dijo Izzi rápidamente. Sé que no es obligación de la dama de honor, pero tú te enfrentas a tiburones de la industria. ¿Puedes manejarla? Puedo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, me preguntaba si te importaría ocuparte con Kazim de la organización de la boda. Natasa la miró en silencio. El padrino y la dama de honor principal tienen que trabajar juntos, siguió Izzi. Y por supuesto, él tiene que acompañarte al salir de la iglesia. Natasa gruñó por dentro, pero no dijo que no lo haría. Izzi pensó que al final todo iba a ir bien. Se inclinó hacia delante y agarró la mano de su amiga. Todo irá bien. Tú eres una estrella, Taz. Lo sé. Tendrás un comportamiento civilizado con Kazim si te acompaña al salir de la iglesia. Natasa suspiró. Al menos, no empezaré a pelear, le dijo, apretando suavemente la mano de su amiga. Izzi tuvo que contentarse con eso. Cuando Natasa volvió a la oficina se encontró a Leo contemplando un paquete con fascinación. ¿Cómo es que has conseguido un teléfono móvil gratis? Le preguntó levantando la mirada cuando llegó Natasa. Gratis. Preguntó ella. Rompió el envoltorio. Seguramente dentro estaría el teléfono más diminuto y moderno que jamás hubiera visto. Oh. ¿Es de platino? Natasa casi lo tiró. Ten cuidado, dijo Leo. ¿Cuándo ha llegado? ¿Quién lo ha traído? Esa es otra cosa extraña, contestó Leo, apoyándose en una esquina de su escritorio. Parecía un banquero, hablaba como un robot y obviamente era un fetichista de zapatos. Aquello la sobresaltó. ¿Qué? Quería dártelo a ti en persona. Cuando le he dicho que no estabas, y que no sabía cuándo vendrías, no quiso dármelo. Dio unas cuantas vueltas alrededor de tu escritorio antes de decidirse a dejarlo sobre la mesa. Y cuando se ha ido, han desaparecido tus zapatos de jefa. Natasa pestañeó. Siempre dejaba ropa para cambiarse en la oficina, por si se le presentaban reuniones. Lo que Leo llamaba zapatos de jefa eran zapatos de chastitifer de tacón de seis centímetros y pulsera para atar al tobillo. Lo solía dejar debajo de su escritorio, pero ahora estaban apoyados en la pared. Yo diría que los ha estado oliendo, dijo Leo. No seas ridículo. Leo de pronto le dio una tarjeta. Kazim al-Sharak, leyó en voz alta Leo, y le dio la vuelta a la tarjeta. Te dije que pagó mis deudas, siguió. Leo levantó la vista. ¿Qué deudas? Nada. Un malentendido. Te estás poniendo roja. Leo la miró. No seas ridículo. Natasa puso los zapatos en su sitio, disimulando. Cuando levantó la cara, sus mejillas seguían algo rojas. Sí, lo estás, dijo Leo. Bueno, 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 es la primera vez que un hombre hace que Natasa Lambert se ponga roja. No es verdad que esté roja. ¿Y quién es ese Kazim al-Sharak? ¿Alguien que has conocido en Nueva York? Un amigo del prometido de una amiga. Solo lo he visto una vez. Y ninguno de los dos quiere repetir la experiencia. Se equivocaba. La comida con el grupo de trabajo de Kazim se prolongó horas, como esperaba. Pero al final, se puso de pie. Gracias, señores y señoras. No hemos avanzado mucho desde la última vez que nos vimos. Creo que ha llegado la hora de dejar de adivinar e invitar a los oponentes a sentarse alrededor de una mesa de negociaciones. Por favor, podéis hacer una lista con los medios que hacen falta y el modo en que podemos hacerlo. Se marchó cuando todavía estaban protestando. Le describió la escena a Sir Philip Ardesti por teléfono, en Nueva York. Sí, pero, ¿qué dice exactamente el informe? Preguntó Philip. Cosas predecibles, dijo Kazim. No deberíamos hacer nada todavía. Es demasiado pronto y es muy peligroso. Tú ya sabes. Quizá tengan algo de razón, dijo Philip. Oh. Tú también. Solo quiero que tengas cuidado, Kazim. El mundo no puede permitirse perderte. Hubo una pausa. Entonces, tendré cuidado, dijo Kazim. Inténtalo. Sé que el personal de seguridad es una lata, pero recuerda que eres muy valioso. Quizás. Pero alguien tiene que hacerlo. Philip no se lo discutió. Al menos, déjame hablar con nuestros contactos de seguridad internacional. ¿Puedes demorarte 48 horas, no? Vete a jugar al tenis o entretente con algo, le dijo Sir Philip. Kazim se rió. Se me ocurre algo más divertido que pasar el tiempo jugando al tenis. Entonces, hazlo. Volveré a ponerme en contacto contigo cuando tenga novedades. De acuerdo. Kazim colgó. Y. Martin asomó la cabeza por la puerta. Esperaremos dos días para que Philip Ardesty se ponga en contacto con los miembros de seguridad internacional. Tom se sentirá aliviado. Y de paso podrías pasar unos días agradables en París, dijo Martin. También voy a postergarlo de París. De verdad. ¿Por qué? Preguntó Martin, preocupado. Me voy a quedar en Londres. Tengo que hacer negociaciones con una mujer feroz. Y mientras pienso en ello, dame el número de ese periodista que me entrevistó en verano. Necesito algo de información. A las 10 de la mañana del martes, Natasha había terminado con el trabajo acumulado en su escritorio. A las 11 tenía una reunión, a la que asistiría Leo también. Volvieron de la reunión a las 7 de la tarde. La recepcionista del edificio no estaba muy contenta. Había habido un montón de llamadas, y algunas poco amables. Vamos a tener que emplear a alguien más, si esto sigue así. Definitivamente, no. No confío en nadie más, dijo Natasha, dejando el maletín encima del escritorio. Me sorprende. Natasha se estremeció. Solo nosotros podemos hacer un informe como el último que hemos hecho. Natasha se quitó la chaqueta y la puso en el respaldo de su silla. ¿Quieres algo para beber? Voy a ir a comprar bebida, dijo ella. ¿Quieres que me quede hasta tarde para que trabajemos en una nueva versión del informe? Interpretó Leo. Eres tan transparente. Natasha le tiró un beso en el aire. Yo también te quiero, le dijo. En ese momento se abrió la puerta y apareció Kazim al-Sharak. Natasha se quedó petrificada, con la mano a medio camino de sus labios. No supo qué decir. Leo se hizo cargo de la situación. Se adelantó y con una sonrisa dijo. ¿Puedo ayudarlo en algo? No, dijo Kazim. Leo miró a Natasha para saber qué tenía que hacer. ¡Hum! Esto es algo inesperado, dijo ella. He llamado. Varias veces. Pero no me han devuelto la llamada, parecía molesto. Se veía que jamás le habían hecho aquello. Lo siento. La reunión se prolongó demasiado, dijo Natasha. De verdad. Preguntó él como si no lo creyera. Y no lo tenías previsto. Se alargó inesperadamente. Supongo que tú sabes cómo manejar esas cosas. Eres toda una empresaria, dijo Kazim con malicia. No se alargan tus reuniones. Preguntó ella. No, yo las controlo. Si hicieras mi trabajo, no conseguirías muchos contratos. Es solo una cuestión de organización. Natasha se rió. Oh, seguro. Te imagino manejando a David Frankel. Frankel de Continuum. Sí, dijo ella con satisfacción. Era una forma de demostrarle su posición como empresaria. Trabajas para Continuum Consolidated. No trabajo para nadie. Continuum me contrata cuando necesita mi pericia y mi asesoramiento. ¿Y qué pericia es esa? Leo, que había permanecido callado, suspiró, incrédulo. Natasha lo miró, agradecida. Soy uno de los tres investigadores de mercado independientes más importantes del mundo, respondió ella con satisfacción. Kazim no dijo nada. La observó simplemente. Ella no podía saber si lo había impresionado, ni siquiera si la había creído. Kazim miró su pequeña oficina minimalista. Se fijó en la iluminación y notó que no había archivos. Alzó las cejas, en un gesto de incredulidad. Leo la miró. Había visto a muchos clientes con aquella actitud, y sabía que, aun en situaciones en que Natasha estaba de buen humor, arremetía contra ellos. Y aquella noche estaba cansada, irritable, definitivamente irascible. Natasha, le advirtió Leo. Ella lo ignoró. Se puso de pie y se inclinó hacia delante, mirando a Kazim a los ojos. Créeme. Soy una experta. Y soy muy cara. Kazim se rió. Cara, estoy seguro de que lo eres. Natasha intentó controlarse. Mi trabajo sobre cambios de preferencias se estudia en escuelas de negocios. Aquello tampoco lo impresionó. Cambios de preferencias. Se burló Kazim. ¿Cuánto crees que cambia la gente realmente? Quieren lo que siempre han querido, mantener a su familia y a sí mismos a salvo, poder comer, resguardarse de la tormenta. Eso no lleva demasiado trabajo averiguarlo. Leo buscó con la mirada un resquicio para escaparse, pero lamentablemente el extraño estaba entre la puerta y él. El consumidor de hoy tiene necesidades más sutiles. Sutiles. Exclamó Kazim, disgustado. Oh, totalmente. Me temo que tu análisis es poco sofisticado para el mercado actual. Hubo un silencio de incredulidad. Leo se hundió en su silla y dejó caer la cabeza entre las manos. Natasha lo ignoró. Kazim la miró como calibrándola. Es una disciplina muy compleja, dijo ella con tono amable. Yo diría que no la conoces. Esperó la explosión de Kazim, pero no sucedió. Me parece que te gusta provocar a la gente. A mí. Natasha estaba indignada. No seas ridículo. Bueno, para ser sincero, Natasha, empezó a decir Leo. Dos pares de ojos lo silenciaron. Bueno, de acuerdo, no soy diplomática siempre, aceptó ella. Ya veo, dijo Kazim, mirando el escote de la blusa de Natasha, al que le faltaba un botón, que había perdido a lo largo del día. Natasha se dio cuenta y se puso colorada. ¿Querías algo? Me temo que no es un buen momento para nosotros, dijo ella. Me he dado cuenta de ello, miró a Leo. Yo, creo que echaré una ojeada a esto en casa, dijo Leo, y salió poniéndose el abrigo. Voy a llevarte a cenar, afirmó Kazim en cuanto desapareció Leo. ¿Estás bromeando? No, he cancelado una noche en París para llevarte a cenar, en cuanto estuvieron solos Kazim sonrió como si se hubiera olvidado de que ella lo había irritado. Se supone que tengo que sentirme halagada. Es algo excepcional. De verdad. Bueno, te diré una cosa, no salgo nunca con extraños. En eso estamos de acuerdo. Por eso anoche perdí tiempo investigando cosas sobre ti. ¿Qué has hecho que? En Internet. Ni siquiera se lo pedí a mi ayudante. Lo he hecho personalmente. Tendrías que sentirte halagada por eso también. Natasha cerró los ojos. Eres increíble. Mi tiempo vale mucho. Vete de aquí. Eres arrogante y, decididamente, no eres mi tipo. Por favor, vete. Kazim sonrió. Interesante, ¿verdad? Esto también sucede por primera vez. No voy, Natasha se interrumpió. Luego repitió las palabras de Kazim, también. Kazim no contestó. He reservado una mesa a las ocho y media. Supongo que querrás ir a casa y cambiarte. Natasha lo miró un momento. Eres despótico, lo sabías. Si lo que quieres decir es que sé lo que quiero y que no tengo miedo de tomar decisiones, lo interpretaré como un cumplido. No te lo he dicho como un cumplido. Eso lo hace más halagador, le dijo él. Luego sonrió. No me lleves la contraria en esto, Natasha. Solo tengo unas horas, dijo en un tono más amable. Supongo que crees que voy a caer rendida de gratitud a tus pies, no. Eso sería una pérdida de tiempo, murmuró él. Natasha pestañeó. Los ojos de Kazim la miraron con calidez. Natasha pensó que aquello podría ser otra de sus típicas manipulaciones o bromas diabólicas, pero no estaba segura. Dame diez minutos, respondió Natasha. Capítulo 7 Natasha tenía siempre una muda en la oficina, además de una chaqueta con lentejuelas. Esta era más divertida que elegante, pero le había servido para varias fiestas. No tenía otra blusa, pero en el cajón donde guardaba algo de ropa interior había visto una especie de chaleco de terciopelo. Así que Kazim tendría que aceptarla con aquel aspecto. Se miró en el espejo y resopló. Tenía el cabello opaco y sucio, y ojeras. No podía hacer nada para arreglarlo, pero no sería la primera vez que tuviera que salir directamente desde el trabajo. Se maquilló y luego dudó acerca de qué zapatos ponerse. No podía decirse que llevase una ropa elegante, sino más bien festiva, así que decidió completar el atuendo con unos zapatos de tacón de aguja, de tiras, muy atractivos. Y ya estaba lista. Kazim observó la transformación sin expresión alguna. No tengo que ir a casa para cambiarme. Si quieres llevarme a cenar, así es como iré. Eso veo. Kazim se acercó a ella y le abrió la chaqueta. El chaleco tenía un escote espectacular. Esa prenda debería ser ilegal, dijo él. Es una queja. Él negó con la cabeza lentamente. Eso pensaba, respondió Natasa con ironía. Agarró el maletín y salió de la oficina con la frente alta. Kazim llevaba uno de sus habituales trajes impecables con una camisa blanca. Estaba muy atractivo, pensó Natasa. Y esa colonia cara le daba un toque a su masculinidad. Intentaría no sentirse incómoda con su ropa poco elegante, pensó Natasa. Kazim la llevó a un restaurante del que había oído hablar pero al que nunca había ido. Es un lugar de banqueros. Comida muy cara y gente con dinero, comentó ella. Me parece que no te gusta mucho. No es el tipo de restaurante íntimo al que suelo ir en una primera cita. Pero estoy segura de que el suflé está delicioso. Él la miró. Ella se arrepintió inmediatamente de haber dicho eso de, primera cita. ¿Cómo se le había ocurrido decir eso? No fueron al salón principal, lleno de trajes tan caros como el de él, y mesas bulliciosas. Los llevaron a la planta superior, a un salón pequeño, amueblado con mucho gusto. Al parecer, Kazim no quería que el mundo lo viera con ella. Aquello fue como un golpe. Apareció un camarero con bebidas para antes de la comida. A Natasa le sirvió un vaso largo con un líquido rosa con burbujas. A Kazim le sirvió otro, este lleno de hielo y con una rodaja de lima. Se marchó y la puerta se cerró. Se ha ido casi de puntillas, dijo ella. Era evidente que Kazim no quería que lo vieran en público con ella, volvió a pensar. ¿Qué quieres decir? Que el camarero se ha marchado sin hacer ruido para no romper la atmósfera, esto es lo que llaman una chambre separe en las novelas francesas. Sí. Sí. El tipo de salón donde los oficiales llevan a sus queridas. O a las chicas a las que seducen. Hubo un silencio en la habitación. Se miraron un momento. De verdad. Respondió él finalmente, con evidente desagrado. De verdad. Supongo que la seducción es una idea un poco anticuada para una mujer del siglo XXI, ¿no? Natasa lo miró de arriba abajo. Lo es. Hubo otro silencio. Pero esa vez vibró con tensión. ¿Piensas que te he traído aquí para seducirte, entonces? Dijo él, por fin. Es una posibilidad. Te veo un poco indiferente al respecto, contestó Kazim. Ni me va ni me viene, lo miró a los ojos. No seduzco fácilmente. A Natasa se le abrió la chaqueta. Entonces, ¿te gusta jugar? Kazim le miró el escote a propósito. Natasa resistió la tentación de cerrarse la chaqueta, pero prefirió levantar la copa. No lo hace todo el mundo. Él la miró con interés. Creí que eras demasiado seria. Juegan las mujeres de negocios importantes. Hacen exactamente lo que quieren hacer, respondió Natasa con arrogancia. Eso me parece una invitación. El pulso de Natasa se aceleró en un acto reflejo. Aquella mirada era una promesa íntima. Tenía que tener cuidado, se dijo. Deja de provocarme. No sirve de nada. Entonces, tienes que decirme qué es lo que sirve. Natasa, que hasta entonces había estado dando una vuelta por el salón, examinándolo, se sentó. No me gustaría que perdieras el tiempo, le dijo con una sonrisa encantadora. Él asintió y dijo. Te agradezco la consideración. Entonces, ¿qué? No vas a detener esta farsa. Eres muy modesta. Esta farsa, como la llamas, es irresistible para cualquier hombre de carne y hueso. ¿Quieres decir que tienes que representar el papel de seductor hasta el final solo porque te he dicho que es una pérdida de tiempo? No, murmuró él. Entonces, ¿por qué sigues? Soy un desafío de algún tipo. Un oponente digno. Una nueva experiencia. Todo eso, Kazim inclinó la cabeza levemente, como si fuera alguien que saluda a su oponente en un duelo. Y además, una mujer hermosa. Aquello la calló. Kazim sonrió y se sentó frente a ella. Había velas en la mesa, y ella vio las llamas reflejarse en los ojos de Kazim. Kazim debió de haber apretado algún botón porque, como por arte de magia, apareció el camarero con el primer plato. Kazim era guapo, seductor, risueño y lo controlaba todo, pensó ella, y se rió sola. ¿Qué ocurre? Preguntó Kazim. Una broma privada. ¿A ti no te gustaría? Natasha no recordaba qué habían comido luego, si es que había comido. Lo había visto servir vino, pero ella no había bebido apenas. Él solo había bebido agua. Nuestros mejores amigos van a casarse. ¿No crees que es hora de que hagamos las paces? Con él aquello era imposible, pero aún así, respondió. Pero, sí, seamos civilizados. Conversaron en medio de platos y vinos. Kazim habló de su trabajo. Soy el responsable de las obras sin ánimo de lucro de la familia. Al menos, en teoría. En la práctica, soy el consejero de muchas juntas directivas, que son más o menos independientes. Pero estos días dedico casi todo mi tiempo a ser mediador internacional en una organización no gubernamental. Ella se sorprendió. No es muy difícil. Sí. Pero la gente tiene que empezar a hablar algún día. Alguien tiene que comenzar el proceso. Y ese soy yo. Es peligroso. A veces aburre. Ella no lo creyó. Quiero decir, eres un objetivo para los extremistas. Ella lo vio ponerse tenso. ¿Quién no lo es? Lo único que hace falta es estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Natasha empezó a pensar que había infravalorado a Kazim al-Sharak. Era arrogante, un dinosaurio machista, pero había algo más. Me siento impresionada, dijo Natasha simplemente. También hablaron de la vida de ella, mejor dicho, de su empresa. Pero ella dijo que su empresa era su vida. ¿Por qué te dedicas a la investigación de mercado? Sé interpretar lo que piensa la gente. Conmigo no ha sido muy buena. De acuerdo, grupos de gente. No soy tan buena con individuos. Debo recordarlo, Kazim se echó hacia atrás en la silla y siguió. ¿Cómo empezaste? Me creerías si te digo que preguntando a la gente en las estaciones. Creí que solo hacías estudios cualitativos, dijo él, con ironía. ¿Te acuerdas de eso? Tengo buena memoria para cosas importantes, respondió Kazim. ¿Te gusta halagar, sonrió ella? Él se quedó en silencio un momento. Luego dijo. No, eso no ha sido un halago. Ha sido la verdad. Natasha agitó la cabeza, riéndose. No lo creía. Los números por sí solos no me dicen nada, pero así fue como empecé. Estaba desesperada por conseguir un trabajo, y no necesitas ninguna aptitud especial para preguntarle a la gente la marca de jabón que usa. A mí nunca me han preguntado qué marca uso, dijo él. Probablemente porque estadísticamente eres insignificante. ¿Qué? Preguntó él. Ella lo miró con los ojos encendidos, como riéndose. ¿Compras tú mismo las cosas de tu casa? No, te las compran. El fabricante quiere saber lo que el consumidor usa. ¿Quién compra el jabón que usas? Tu ama de llaves. El criado. Tu novia. Tu esposa. Hubo un silencio corto. Si quieres saber si estoy casado, pregúntame. Ella dejó de sonreír. No quiero saberlo, contestó. Kazim la miró y ella desvió la mirada. Los hombres poderosos, ricos y atractivos suelen estar casados. Entonces, pregúntalo. ¿Estás casado? Preguntó Natasha. No. ¿Por qué? ¿O vas a decirme que no has encontrado a la mujer adecuada. Me creerías si te dijera que ha ocurrido precisamente eso. Soy demasiado vieja para creer en cuentos de hadas. No eres romántica, ¿verdad? No. ¿Quieres decirme por qué? Contesta a mi pregunta primero. Sobre mi estado civil. Bueno, estoy muy ocupado. Cuando era más joven, bueno, digamos que no tuve mucha suerte. 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 Me dieron plantón. Hubo un momento de total silencio. No te creo, dijo Natasha. Él se rió. Gracias, pero es cierto. 48 horas antes de la boda. Natasha jamás hubiera pensado que podía sentir compasión por aquel hombre tan arrogante, pero le habría gustado agarrar su mano y consolarlo. Consolar a Kazim al-Sharak. Debía de estar loca. Créeme. No se te nota. Me alegro de oírlo, dijo él con una sonrisa. Y tienes razón, si hubiéramos podido casarnos, habría sido ella quien comprase el jabón. Natasha dejó escapar un suspiro. Puso las manos en su regazo y las entrelazó. No debían traicionarla, ya que quería tocarlo. Otra vez. ¿Y por qué no buscaste otra mujer que te comprase el jabón? Dijo ella con ironía. Él se rió e inclinó levemente la cabeza, como si hubiera encontrado un oponente de su talla. Mi vida es complicada, comentó Kazim. ¿Complicada en qué sentido? Oh, viajo mucho. No puedes viajar con una esposa. Nunca se lo pediría. Ella se quedó callada. Entonces, ¿dónde está tu hogar, cuando no estás viajando? Es una buena pregunta. Tengo apartamentos en Nueva York y París. Una casa aquí en Londres. Serenata Place, que la conoces, y una pequeña torre al lado del mar en mi país, sonrió, como si se enterneciera solo con pensar en ello. ¿Y tú? ¿Dónde está tu casa? Nací en un barrio de Londres. Mi madre aún vive allí. Yo voy de vez en cuando, contestó Natasha. Él la miró con curiosidad. ¿Lo echas de menos? No. Y ahora vives en un anónimo bloque de apartamentos lleno de duquesas de 80 años, Kazim agitó la cabeza. Entonces, ¿dónde está tu casa desde el punto de vista espiritual, Natasha Lambert? ¿En Manhattan o en la jungla? Natasha se encogió al oír aquella palabra. ¿Por qué dices eso? Pregunto. ¿Qué he dicho? Natasha se quejó. Había sido muy susceptible. Nada. Olvídalo. Ha sido una velada muy agradable. Pero tengo que irme. Ella esperaba que él protestase. No estaba intentando seducirla, después de todo. ¿Estás segura? Sí, Natasha disimuló su decepción. Entonces, te llevaré a tu casa. Kazim se puso de pie y sujetó la silla de Natasha para que se pusiera de pie. Apareció un camarero, nuevamente como por arte de magia, pensó Natasha con ironía. Michael, ¿puedes pedir mi coche, por favor? Le pidió Kazim. Enseguida, excelencia. Kazim fue delante y empezó a bajar las escaleras. Natasha miró su nuca y preguntó. ¿Y la cuenta? Nunca pago las cuentas. Pero, eso es despreciable. ¿Qué puritana eres? Exclamó él dándose la vuelta. No es puritano pagar lo que debes, dijo Natasha acaloradamente, buscando en el bolso su tarjeta de crédito. Tú haz lo que quieras, pero yo iré y... Kazim le agarró la mano. Ella sintió una corriente eléctrica y lo miró a los ojos involuntariamente. Es demasiado fácil tomarte el pelo, dijo él como disculpándose. La cuenta me la envían a mi oficina. Mi ayudante pagará mañana por la mañana. Ven. Kazim salió con ella a la calle. Pero. Te aseguro que no estafó a los honestos dueños de restaurantes, dijo impacientemente Kazim. Vengo a cenar aquí desde que Michael abrió el local. Él me conoce y sabe cómo hago las cosas. Natasha se sintió tonta. Bueno, tienes suerte Michael. Él se rió. Sabes. Si alguna vez me concedieras el beneficio de la duda, la vida sería más fácil para ti. En aquel momento sucedieron tres cosas, apareció la limusina de Kazim, se oyeron unos pasos corriendo y Kazim la agarró y le dio vuelta de forma que ella quedó entre la pared del restaurante y él, resguardada por su cuerpo. Vieron un flash. Dos. Y luego varios más. Los pasos se alejaron corriendo por un callejón lateral. El empleado del restaurante encargado de llevar la limusina hasta la puerta se levantó del asiento del conductor y fue hacia ellos. Excelencia, lo siento. No los he visto llegar. Kazim soltó a Natasha y agarró las llaves del coche sin decir nada. Luego prácticamente la sentó en el asiento del copiloto y él se puso al volante. Salió a gran velocidad, prácticamente antes de que la puerta de su lado estuviera cerrada. ¿Qué sucede? Preguntó Natasha. Había perdido un zapato y tenía que buscarlo en la alfombra mullida del coche. Probablemente, paparazzi. Oh. Nuevamente no quería que lo vieran con ella. No te preocupes. Puedo perderlos, si tengo que hacerlo. No estoy preocupada. Me da igual quién me haga fotos. No he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme. Él no contestó. Estaba conduciendo con furia controlada, saltándose señales de tráfico y metiendo el coche por callejones demasiado estrechos según Natasha. Espero que no pagues las multas de tráfico tampoco, dijo ella. Él no contestó. Lo vio hacer una llamada en su móvil. Ella no pudo resistirlo. Estaba demasiado enfadada y herida. Sabes que eso es delito en este país. Tom. Soy Kazim, dijo él sin hacerle caso. Me estaban esperando a la salida del local de Michael. Hizo una pausa. Evidentemente, Tom le había hecho una pregunta. No lo sé. Hicieron fotos. Hubo otra pausa. La señorita Lambertillo. Sí. Exacto. Lambert, la persona que organiza la boda de Templeton Burke. La persona que organizaba la boda de su amigo, pensó Natasha. ¿Y ella qué había pensado que se trataba simplemente de una cita? La dejaré en su apartamento y luego iré a tu encuentro. Media hora como máximo, colgó. Menos mal que ella no había estado pensando en una despedida romántica. Cuando llegaron al bloque de apartamentos, ella se alisó el cabello y dijo. ¿Por qué no me dejas en la puerta de entrada? Sé que quieres irte cuanto antes. Él negó con la cabeza. Estacionó en el aparcamiento para residentes y la acompañó a su apartamento. Cuando Kazim entró, ella recordó las fantasías que había tenido con él, imaginándolo en su salón. Gracias. Buenas noches, dijo ella, evitando mirarlo. Pero él no la estaba escuchando. Ella se dio cuenta de que Kazim llevaba una bolsa, de la que sacó una caja. Ni en la bolsa ni en la caja ponía el nombre de la tienda, pero Natasha reconocía las compras caras en cuanto las veía. ¿Qué? Te lo he dicho. Deberías concederme el beneficio de la duda. Yo pago mis deudas. Siempre. Kazim abrió la caja, que contenía unos zapatos carísimos. A Natasha le encantaban los zapatos. Son sandalias de Chastitifer. Me alegro de que encuentren una dueña que sepa reconocerlos. Natalia se miró los zapatos de Chastitifer que llevaba puestos, pero que no eran sandalias. Había leído en una revista de modas que aquellas sandalias tenían piedras preciosas incrustadas. Era algo para millonarios. Era un calzado que, como decía la revista, solo podía regalar un hombre a una mujer que amaba, o a una que no le importaba nada pero a quien quería impresionar. ¿Cómo te has atrevido a comprarme esto? Kazim se sobresaltó. Desde el principio, la noche no había ido como él había imaginado. Mi ayudante no ha acertado con el número. Natasha pestañeó, como si no se le hubiera ocurrido pensar en aquello. Y él, con sorpresa, descubrió que Natasha tenía lágrimas en los ojos. Ella tragó saliva y luego dijo. Lo siento. No ha sido mi intención gritarte. Lo siento, debo de estar más cansada de lo que creía. Entonces. Lo que he querido decir es que no puedo aceptar algo tan... caro. Agregó él con un tono de desprecio. Te aseguro que esto no es nada para mí. Natasha sintió, como si aquello fuera lo que esperaba. Pero podría significar algo para mí, dijo con voz casi inaudible. ¿Qué? Kazim seguía molesto. Ella suspiró y dijo. Iba a decir que no puedo aceptar algo tan personal, cerró la caja y se la devolvió. No, a menos que signifique algo para mí. Él la miró, sorprendido. Lo que sería una locura, y ahora, creo que es mejor que te vayas... Terminó Natasha. Kazim no supo qué decir y se quedó callado. Por favor. Gracias por la intención, pero no. Y por favor, quisiera que te fueras ahora, dijo Natasha. Kazim notó su tensión. Aceptó la caja y dijo con cierta inquietud. No he querido molestarte. No, estoy segura de que lo has hecho con buena intención. Perdiste tus zapatos en Serenata Place. Lo menos que podía hacer era comprarte otros. Pero ambos sabemos que estos zapatos son algo más que un reemplazo de los otros, ¿no? ¿Quieres decir que no vas a aceptar un regalo mío? Le temblaban los labios a Natasha, se preguntó Kazim. Quiso tocarlos, pero ella se echó atrás. Él se detuvo, como si Natasha le hubiera pegado. Lo que digo es que no aceptaré un regalo tuyo, confirmó ella. Aquello le dio rabia a Kazim, pero también un poco de tristeza. Y no pudo decir nada. Y ahora, por favor, ¿quieres irte? Estoy muy cansada. Kazim vio que ella tragaba saliva y pensó que quería que se marchase antes de que pudiera ver sus lágrimas. Él se había preparado para su desprecio. Hasta había imaginado que podría tirárselos a la cara. Pero, lágrimas. ¿Quién hubiera pensado que la audaz mujer de negocios podía llorar? No comprendía nada. No sabía qué hacer. Así que lo más sencillo fue hacer lo que ella le pedía. Cuando Kazim se marchó ella se dejó caer en el suelo. Estaba temblando. Se había sentido en peligro. Y todo porque un hombre la había invitado a cenar y luego le había querido regalar unos zapatos de lujo, era exagerado. Pero era cierto. Después de irse a la cama todavía seguía pensando en él. Imaginaba su risa, su mirada de reproche, de desafío. Me llevaría una sola noche hacerte cambiar de parecer, le había dicho en una ocasión. Dio un puñetazo a la almohada y, finalmente, se entregó al sueño. Pasó una semana sin saber nada de Kazim. En la octava noche de insomnio se dijo que aquello tenía que acabar. Y si se tendría que arreglar sin que ella fuera dama de honor, pensó. Capítulo 8 Kazim caminaba de un lado a otro de las habitaciones del palacio de Al-Sharak. ¿Qué ocurre? Le preguntó Tom a Martin. Al parecer, en la campaña del dinosaurio del desierto, la mujer feroz ha ganado el primer combate. Tom sonrió. O tal vez el segundo, agregó Martin. Kazim estaba vestido con su túnica tradicional. Con el movimiento tiró unos papeles que había en una mesa baja. Martin los recogió. Lo ha rechazado. Eso es una novedad, dijo Tom. Miraron a Kazim con satisfacción y comprensión a la vez. Ahora, al menos, sabría cómo era aquello. Quiero saber quién tomó las fotos a la salida del restaurante de Michael. ¿Cómo va eso, Tom? Tom sacó su agenda y dijo. No las ha vendido nadie. Quizá estén tan borrosas que no valgan nada. Es posible, dijo Kazim, sin convicción. Se miraron y Tom suspiró. Probablemente sea mejor que no la vuelvas a ver. Kazim frunció el ceño. Lo que dice Tom es que no deberías poner a la señorita Lambert en peligro. Sé lo que quiere decir Tom, miró con dureza al consejero de seguridad. Él no confía en la señorita Lambert. Tom no lo negó. Kazim tiró los papeles que había en un rincón de su escritorio con tanta fuerza que se desparramaron por el suelo como confeti. Los otros dos hombres se miraron. Jamás habían visto a su amable y sereno jefe actuar de aquel modo. Hubo un momento de silencio. Me ha devuelto el regalo. Aquello lo sorprendió. Unas veces parece estar interesada y de pronto, se transforma y me tiene alergia, dijo Kazim. Y no, eso no quiere decir que sea una agente secreta. Solo quiere decir que no hay quien la entienda. Y ahora, no puedo ni siquiera hablar con ella. ¿Vas a seguir mi consejo? Preguntó Tom, asombrado. Sí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si la invito a salir otra vez, sería el centro de atención de mucha gente desagradable. Bueno, la verás en la boda. Kazim se rió afectadamente. Si asiste. Natasa llamó a Izzi para decirle que no podía ser dama de honor. Le dio varias razones por las que su amiga podría arreglarse sin ella. Le dijo que era muy eficiente como para necesitar la ayuda de una amiga, que tenía a toda su familia como apoyo, pero todas sus razones fallaron. Uno a uno, Izzi fue desmantelando sus argumentos. Y no solo eso, Izzi le pidió que la acompañase a ir de compras. Tú eres tan elegante. Le dijo su amiga. Si no me compro pronto el vestido, la madrastra de Tom va a meterse en eso también. Y yo no sé por dónde empezar. Natasa se olvidó de que quería pasar la boda de Izzi escondida debajo de un gran sombrero y aceptó acompañarla. No te preocupes, cariño. Vamos a impresionar a esa bruja. Le dijo. Pero cuando miraron sus agendas, descubrieron que no podían hacerlo hasta después de Navidad. Natasa estaba en la locura de los días previos a las fiestas, con cenas y regalos para empresas, e Izzi estaba muy ocupada también. No podemos hacer todo este trabajo extra, dijo Leo. Es humanamente imposible. Pero no solo era posible, sino que era esencial si quería quitarse a Kazim de la mente. Y aún así, cada vez que entraba en su piso le parecía oler la fragancia de su amertaje. Perfumó su piso con lavanda y con velas perfumadas para borrar todo rastro de él, y dejó todas las puertas abiertas. Pasaron las Navidades con éxito, apenas se obsesionó con Kazim al-Sharak. Pero más tarde se acabó el trabajo, Londres estaba vacío y ella no pudo hacer nada para evitar pensar en él. Su madre estaba pasando el invierno en Sudáfrica, todos sus vecinos se habían marchado a pasar las fiestas con amigos o con la familia y, de pronto, el recuerdo de Kazim le resultó difícil de ahuyentar. Cuando volvía del trabajo se acurrucaba en el sofá, y no había día en que no la asaltase aquella fantasía que había tenido hacía tiempo, de verlo sin ropa en su piso. Miró sus zapatillas de peluche y recordó que Kazim se las había descubierto. Cielos, se dijo. Y lo peor era que cuando se acostaba seguía el tormento, porque soñaba con él y se despertaba gritando su nombre. Después se quedaba despierta, con la respiración agitada, como si hubiera corrido detrás de él. Y con una sensación de pérdida. Pérdida, sí, se dijo. Pero también deseo. Hacía mucho tiempo que no sentía deseo. Y nunca había sentido un deseo así. Volvió a pensar en llamar a Izzi y en decirle que no sería su dama de honor. La llamó al día siguiente. Pero Dom había ido a buscarla en una especie de rapto romántico y no pudo hablar con ella. Y unos días después comenzó la semana de la moda e Izzi empezó a trabajar 20 horas al día. Entre una cosa y otra, no se vieron hasta un frío día de primavera. Entonces Natasa ya había decidido pasar por la experiencia de ser dama de honor de su amiga, al fin y al cabo, Kazim no había vuelto a ponerse en contacto con ella y sus fantasías con él habían empezado a espaciarse un poco. Izzi estaba mejor también. Había pasado una semana con Dom en el campo y eso le había dado más seguridad. Creo que al final será divertido, dijo Izzi. Mi familia es una traidora, pero tú y yo podemos con cualquier cosa, incluso con suegras horribles. Bien. Hagamos una lista de cosas que hay que hacer. Ya he hecho una, Izzi sacó una hoja de papel de su bolso. Natasa la revisó rápidamente. Izzi estaba radiante. No se parecía en nada a la mujer que había conocido en la jungla, y se lo dijo. Es el amor, dijo Izzi. Natasa desvió la mirada. Deberías probarlo algún día, dijo su amiga. La imagen de Kazim sin ropa en su sofá, riéndose, se le apareció en la mente. Natasa se encogió de hombros. No todos los hombres son indignos de confianza. Iremos a Odels para comprar el traje para el viaje de novios, dijo, cambiando de tema. Es posible que tengan algo que te guste. Si no, podemos ir a Sloan Square y comprar allí el traje y los zapatos al mismo tiempo, le propuso a Izzi mientras paraba un taxi. El taxista las llevó a una casa lujosa. Esto parece una casa particular, dijo Izzi. Pero Natasa subió las escaleras y tocó el timbre. Esta es mi amiga, la novia, la presentó Natasa. Queremos un vestido para salir de la fiesta que impresione a la suegra y que le dé ganas al marido de quitárselo cuanto antes, le dijo a la diseñadora Karo Odel. Esta estaba acostumbrada a que Natasa le diera instrucciones muy directas y asintió seriamente. Podemos conseguirlo. Dame cinco minutos. A los tres minutos volvió con una cafetera y algunas ideas. En menos de media hora Izzi encontró lo que quería. Y luego Karo las mandó a las tiendas adecuadas para comprar los zapatos que hacían juego. Se rieron como adolescentes eligiendo la ropa interior pero, más tarde, a la hora del té, en el riz, Izzi pareció perder algo de su alegría. —¿Qué te pasa? Le preguntó Natasa. Izzi jugó con la cucharilla del té. —Es el tema de la dama de honor. Ya quedamos en que yo entro detrás de ti, con una mano libre para agarrar tus flores, Natasa había memorizado sus movimientos. Te sigo a la sacristía para firmar en el registro. Saco el pañuelo de encaje y las sales aromáticas por si te mareas. Te devuelvo las flores y salgo del brazo de tu padre. Izzi sonrió. —Mi padre, no, me temo. Natasa le clavó la mirada y dejó en el plato el sándwich que estaba tomando. —¿Qué quieres decir? —Kazim siempre ha sido el mejor amigo de Domingo. Él lo eligió como padrino incluso antes de pedirme que nos casáramos. —Sé que no os lleváis muy bien, pero piensa que será solo un día, además, Kazim puede ser muy agradable. Hubo un silencio incómodo. —Agradable. —Bueno, nos prestó Serenata Place para nuestra fiesta, dijo Izzi a la defensiva. —Agradable. Repitió Natasa. Y nos dejó hacer fuegos artificiales. Y se comportó como si fuera el rey de todo lo que allí había, dijo Natasa. —Bueno, él es Jeque, ¿qué esperabas? —¿Has dicho Jeque? —Sí, ¿por qué? —Como no lo había imaginado. Recordó la conversación en el cuarto de baño egipcio, cuando ella le había dicho que lo único que faltaba era un Jeque, y él le había dicho que podría arreglarlo. —Me quiero morir. —exclamó de pronto. —Tas. —¿Qué ocurre? Izzi estaba preocupada. —Es un desgraciado, un arrogante, se ha reído de mí desde el momento en que nos conocimos, no confío en él. —Oh, eso es todo. Preguntó Izzi, aliviada. —Sigues hablando de Kazim, es eso. —¿Y de quién si no? —No hace falta que confíes en él, Izzi era práctica. Solo tienes que ir al altar con él y sonreír para las cámaras. Aparte de eso, no tienes que hacer nada con él, te lo prometo. —Oh, seguro, dijo Natasa. Pasaron las semanas y Natasa e Izzi se metieron en faena, enviaron las invitaciones y recibieron las confirmaciones de asistencia. Organizaron el servicio de Katherine e intentaron mantener a distancia a la madrastra de Domingo. Mientras tanto, el representante masculino de la organización de la boda brillaba por su ausencia, pensó Natasa. Pero Dom les dijo que no había nada de qué preocuparse, que Kazim lo había arreglado todo, dondequiera que estuviese. Primero se sintió aliviada, pero luego, al ver que Kazim seguía sin aparecer, empezó a preocuparse nuevamente. Y por último, se llenó de rabia. Cuando Natasa se dio cuenta de que tendría que ponerse en contacto con él, se puso furiosa. Primero se había reído de ella y después había tratado de seducirla con zapatos de mil dólares, y ahora cuatro meses de silencio. Si volvía a aparecérsele en sueños, lo abofetearía. Kazim andaba viajando de Europa a Oriente Medio y de allí al Océano Índico. Como era de esperar, las conversaciones de reconciliación se rompían una y otra vez. En una reunión regional habían descubierto que dos vocales llevaban armas, y habían tenido que desarmarlos. Pero las agencias internacionales decían que las conversaciones de paz eran prematuras y que había que acallarlas. Así que ahora depende solo de mí, dijo. Kazim se ponía furioso, pero luego, incansable, volvía a armarse de valor y le pedía a Martin que volviera a organizar una serie de reuniones bilaterales. Pero no renunciaba a la idea de ser el padrino en la boda de Dominique. Otra cosa que no dejaba de hacer era echar una ojeada al informe de Tom sobre Natasha Lambert. Así que cuando por fin les llegaron los emails de Natasha, Martin predijo chispas. Kazim casi le arrancó de la mano el papel impreso. De sus palabras se deducía que Natasha se estaba poniendo en contacto con el a regañadientes. Kazim sonrió. Será mejor contactar con ella por teléfono. Al menos, se alegrará de saber de mí después de tanto tiempo. Pero Kazim no recibió la bienvenida que esperaba. Natasha estaba viajando en limusina cuando la llamó. Con una mano escribía un informe en su ordenador portátil y con la otra intentaba llamar a un cliente cuando la voz de Kazim apareció en el auricular. —¿Qué quieres? Preguntó Natasha. Creí que eras tú quien quería hablar conmigo. —¡Je que Kazim, no intentes coquetear conmigo ahora! Te lo advierto, no estoy de humor. —¡Je que! Pensó él. Al parecer, alguien se lo había contado, y seguramente a ella no le había gustado. —¡Coquetear! Estoy respondiendo a un mensaje tuyo! —¡Oh, bueno, eso es distinto! —¿Sucede algo? —preguntó Kazim. —Lo que sucede es que te pedí que me llamases hace como quince días. Desde entonces he comprado alianzas, he organizado el servicio de catering, el transporte y he elegido los regalos del novio a las damas de honor, contestó Natasha alzando la voz. —Todas las tareas que te correspondían a ti. He estado muy ocupado. —¿Y crees que yo no? —¿Crees que no estoy ocupada ahora? —Estoy haciendo tantas cosas a la vez que mis dedos van a volar por los aires. —Y ahora, quítate del teléfono, y déjame hablar con alguien que sea realmente útil. —exclamó Natasha. Colgó tan violentamente que se rompió una uña. Kazim se quedó mirando el teléfono. Luego estalló en una carcajada. Sus ayudantes lo miraron. —Martin, una cosa más para mi agenda, dijo cuando pudo hablar por fin. —Natasha Lambert quiere verme. Su ayudante levantó una ceja. —Es posible que no lo quiera admitir, pero quiere verme. —Organízalo, ¿quieres? Una noche Natasha estaba en su oficina, trabajando en el borrador de un informe acerca de un agua mineral cuando oyó el ruido de las puertas del ascensor en la planta baja. Se habría olvidado algo Leo. Natasha se frotó los ojos, dándose cuenta de lo cansada que estaba. —Hola, dijo, cuando se abrió la puerta. —¿Qué te has? Empezó a decir Natasha, pero se cayó. Él estaba allí, observándola. Grande y atractivo con aquel impecable traje gris, con aquella sonrisa medio burlona. Conocía aquella mirada de desafío mezclada con peligro. Se le aparecía en sus sueños, enfadándola, haciéndola sentirse estúpida, haciéndola suspirar. —¿Tú? —exclamó Natasha. —Yo también me alegro de verte, Cacim entró y cerró la puerta. —¿Tienes buen aspecto? —Sí. Respondió ella, intuyendo que aquello era una burla. Sabía que estaba horrorosa. Había estado trabajando mucho desde la hora del almuerzo. Tenía que tener los ojos rojos de mirar la pantalla y el cabello despeinado, puesto que se lo había estado tocando todo el tiempo con los dedos, casi como un tic. Cacim se acercó al escritorio. —Te has dejado crecer el cabello. Ella hizo un esfuerzo por no pasarse la mano por el pelo y se puso de pie. —¿Qué estás haciendo aquí? —Él no le hizo caso. —Me gusta. —Es bonito. —Bonito. Repitió ella. —Eres la mujer más extraña que conozco. —¿Qué tiene de malo que esté bonito? —Ahora fue Natas a quien no lo escuchó. —¿A qué has dicho que has venido? —Él pareció herido. —Creí que querías verme. —¿Qué te ha dado esa idea? —Tú me has mandado varios mensajes. —Eso fue hace unas semanas. —Y además, un correo electrónico habría bastado. —A mí, no. Cacim rodeó el escritorio y se acercó a ella. —Tienes aspecto de cansada. —Estoy trabajando 18 horas al día. —Tengo mucho trabajo en este momento. Él sonrió como si no la creyera. —Conozco ese aspecto. —No puedes dormir. Natasa fijó la mirada en un cuadro que había detrás de Cacim y dijo. —Supongo que será difícil de comprender para ti, pero hay una correlación entre las horas que trabajo y mi capacidad de pagar las facturas. Si no trabajo, no como. Por lo que dices, necesitas que alguien te cuide. —No puedo creer que digas eso. Él la miró. —Trabajar 18 horas es una locura. Tiene que haber otra solución. A mí me gusta mi trabajo. A mí también el mío. Pero sé que trabajo mejor si descanso de vez en cuando. Natasa lo miró y vio que sus ojos marrones no se veían en aquel momento. La miraba con calidez, con amabilidad. Era como una caricia, como si quisiera mirar dentro de su alma. Y eso la conmovió. —Cuidado, se dijo. Tengo que aceptar el trabajo cuando lo tengo. —Claro, pero no tienes que aceptar todo lo que te ofrecen, no. Creo que usas el trabajo para huir de algo. —Estás loco. —Te lo he dicho, conozco ese aspecto. ¿Quieres saber por qué? —No. Cacim no le hizo caso y se acercó a ella. Esta captó fragancia de su amertaje y la asaltaron los recuerdos. —Oh. Aquel perfume le recordaría a Cacim toda la vida. —¿Por qué lo veo todos los días en el espejo? Cacim estaba muy cerca. Ella contrajo su cuerpo de deseo y se mordió el labio inferior. —No hagas eso. Hubo un momento de silencio total. —Natasa. No se estaba riendo en aquel momento. Cuando se ponía serio, Cacim era letal, pensó ella. Natasa se apartó y aquello rompió la magia del momento. —Quería hablar contigo sobre la boda. —Espera que abra el archivo. Natasa se apresuró a apretar botones. El ordenador protestó haciendo cosas raras. —No hay prisa, dijo él. —Sí, la hay. Finalmente encontró lo que buscaba. —Boda, leyó. —Aquí está lo que te hace falta, números de teléfono, direcciones e invitados. Izzi y yo hemos organizado dónde se quedan los invitados que vienen de fuera de Londres. Lo único que tienes que hacer tú es ocuparte de Dom, pagar al coro y preparar un discurso. Cacim hizo un gesto y luego se quedó quieto. Ella lo miró. —¿Has preparado un discurso? —Lo tengo a mano. Natasa estaba segura de que Cacim ni siquiera había pensado en ello. Pero él no iba a admitirlo. —Ah, se me olvidaba. —La alianza, ella le dio una caja forrada de terciopelo. —Eres muy eficiente. —Alguien tiene que serlo, se miraron un momento. Luego él agregó. —No tienes muy buena imagen de mí. Creo que eres una persona acostumbrada a delegar en otros. —Yo, no. Cacim se rió. —Te gusta juzgar a la gente, piensas que soy un padrino diletante. —Yo no pienso en ti, dijo ella con rabia. Cacim sonrió. —Señorita Lambert, mientes muy mal. Aquello la tomó por sorpresa. Sé mentir muy bien. Es un desafío. No seas ridículo, Natasa miró su reloj. —Ya sé, no me lo digas. ¿Quieres que me marche para poder volver a tu trabajo? Aquello era exactamente lo que había tenido intención de decirle. Pero de pronto se sorprendió a sí misma riendo. No creo que lo que haga ahora sirva de mucho. Estoy agotada. Él también pareció sorprendido. Levantó las cejas y preguntó. —Entonces, ¿puedo llevarte a casa? Él esperaba que lo rechazara, pero Natasa lo sorprendió diciendo. —Gracias. Te lo agradecería. Natasa apagó el ordenador y bajó con él. Abajo hacía frío. Ella se abrochó la chaqueta. No estaba hecha para aguantar los vientos de marzo. Cacim miró hacia el cielo. No hay ni una estrella. El viento azotaba el cabello de Natasa. Esto es Londres. Las estrellas no iluminan. No solo en Londres, dijo él enigmáticamente. ¿Qué? Tengo la impresión de que en el universo de Natasa Lambert no se permite la luz de las estrellas. Ella chasqueó la lengua y él se rió. ¿Podría mostrarte las estrellas, Natasa? ¿Qué? Claro que tendrías que ser más valiente de lo que eres en este momento. No eres solo un dinosaurio, dices cosas de películas de los años 30. Me alegro de que al menos reconozcas los diálogos de una película de esas. Es que tus amigas caen a tus pies ante diálogos de películas reciclados. Mis amigas caen a mis pies. Tú eres la primera que se queja del guión. Yo no soy tu amiga. Gritó Natasa y su voz resonó en la calle vacía. Luego se sintió estúpida. Otra vez había dejado que la liase. Otra victoria para el jeque. Los ojos de Natasa se llenaron de lágrimas de rabia. Kazim le ofreció un pañuelo, en silencio. Nunca lloro, dijo ella con beligerancia. Pero aquella vez él no se aprovechó de su victoria. Te creo, dijo él. No es justo tomarte el pelo, su tono fue casi, afectivo. Tú te has estado ocupando de todo y yo no me he implicado en esta boda. Venga, vamos a casa. Sonrió y le abrió la puerta del coche, que era muy cómodo. Hum, dijo ella. Lo sé, dijo él. ¿Por qué no te duermes? Estoy bien, pero Natasa bostezó y tembló nuevamente. Kazim estiró el brazo y sacó una especie de manta del asiento de atrás. Envuélvete en ella. La calefacción empezará a funcionar en un momento. Oh, era agradable que la cuidaran, pensó Natasa, envolviéndose con la manta. Volvió a bostezar. Deja de resistirte, te despertaré cuando lleguemos. No puedo. Pero se durmió. Kazim se sorprendió de que Natasa no se despertase ni con las luces ni el tráfico de Londres. Debía de estar muy cansada. Él no se había dado cuenta del trabajo que suponía la organización de una boda. Debía haber escuchado a Tom y a Martin cuando se lo habían dicho. Y no debía haber dejado que ella lo hiciera todo sola. Kazim la miró. Tenía la cabeza apoyada en el asiento del coche. Un mechón de pelo le atravesaba la cara. Dormida, intentó quitárselo. Pero no lo logró. Él se lo quitó. ¡Qué frágil parecía! Sus pestañas eran mucho más oscuras que su cabello. Contrastaban con su piel de porcelana. Dormida, su boca tenía una dulce curvatura. En aquel estado no había rastro de aquella abrasiva independencia que tanto le enfurecía a él. Natasa suspiró. Su cabeza se resbaló y terminó apoyada en el hombro de Kazim. Este se quedó quieto. Natasa se dio la vuelta, dormida, y se acomodó contra el respaldo. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan tranquila. Y ahora estaba echada en una hamaca, oliendo la esencia de árboles exóticos, y oyendo el ruido del mar contra la orilla. Necesitaba unas vacaciones, pensó, cuando pasase la boda, intentaría relajarse. Se estiró voluptuosamente. Una voz le dijo al oído. ¿Quieres que te lleve en brazos dentro? ¡Hum! Kazim intentó enderezarla contra el respaldo del siento. Natasa murmuró, protestando, y se volvió a acomodar en el asiento. Kazim se separó de ella y salió del coche. Natasa se despertó de repente. Por un momento no supo dónde estaba. ¿Dónde estaba el mar? Se preguntó. Una brisa fresca le dio en la cara cuando él abrió la puerta de su lado. Natasa abrió los ojos y se encontró con Kazim al-Sarac. ¿Qué? Te he traído a tu casa. Ahora estamos en la puerta de tu bloque. Oh, ella miró alrededor. Ven. ¿O de verdad quieres que te lleve en brazos? No, gracias, reprimió un bostezo. Buenas noches. Pero él no captó la indirecta. Le sonrió y le dijo. Te acompañaré hasta tu apartamento, al menos, Natasa salió del coche y se tambaleó. Me parece que será hasta tu cama. Te estás durmiendo de pie. Kazim la rodeó con su brazo y ella se estremeció al sentir su cuerpo. De pronto, estaba en el mundo de sus sueños y fantasías con aquel hombre. ¿Por qué ella le pertenecía? El corazón de Natasa empezó a latir aceleradamente. En lo único que podía pensar era en qué había estado esperando aquello toda su vida. No dijo una palabra mientras subían en el ascensor, pero casi oía el latido de su corazón. Una parte de ella quería tomar la mano de Kazim y, la otra, salir corriendo. Pero de pronto la asaltó la realidad, su habitación estaba hecha un desastre. No había tenido tiempo de ordenarla en todos aquellos días, y la mujer de la limpieza no iba hasta el día siguiente. Llegaron a su apartamento. Kazim le quitó la llave y abrió. Entonces recobró la cordura, iba a dejarlo entrar en su habitación. Debía de estar loca, pensó. Pero Kazim no le estaba pidiendo permiso. Entró con ella, decidido. La habitación estaba peor de lo que recordaba. No estaba sucia, pero era un desastre. Natasa se separó de él unos pasos y Kazim se detuvo y miró alrededor, en silencio. —¿Duermes aquí? Preguntó, sorprendido. —¿Cómo? ¿Qué quieres decir? —¿Todo esto? Kazim agitó la cabeza. La gente creativa es siempre desordenada. ¿Quieres decir que siempre está así? Ella se puso una mano en la cabeza y dijo. —Por favor, es muy tarde para discutir acerca de mis habilidades de ama de casa. ¿Es eso lo que he hecho? Preguntó Kazim, sobresaltado. —Bueno, digamos que no estamos intimando, dijo Natasa, sin pensar lo que decía. —Ah. ¿Por qué he dicho eso? Preguntó ella. —Es una buena pregunta, ¿por qué crees que lo has dicho? Ella abrió los ojos. Debido al cansancio. —Me estás enviando señales contradictorias, ¿cuál es la correcta? —Ya te lo he dicho, no soy tu amiga. —Sí. —¿Cómo es que lo he olvidado? Ella dejó escapar una exhalación. —De acuerdo, me marcharé, dijo Kazim. Ella lo miró. Pronunció su nombre casi imperceptiblemente, en un suspiro que expresaba todo el deseo de sus fantasías. Ella lo oyó. Lo habría oído él. El oírlo fue un shock para ella. Se llevó las manos a las mejillas y luego cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir exclamó, frustrada. —Oh, no. Kazim se había marchado. Y su apartamento estaba en silencio. No podía creerlo. Casi había estado con él. Había querido hacerlo. Solo se había escapado por casualidad. Aquella fantasía tenía que acabar. Capítulo 9 Era un día muy bonito para una boda. El sol de fin de primavera brillaba en el cielo y una suave brisa agitaba levemente el velo de la novia mientras ésta entraba en la iglesia. La novia estaba radiante y el novio hablaba con orgullo. Intercambiaron sonrisas cómplices y se hicieron las promesas con seguridad y confianza, consiguiendo que los invitados se emocionaran. La dama de honor principal actuó eficientemente en todo momento. Solo se la notó insegura cuando uno de los pajes fue alejado por una dama de honor adolescente, y ella tuvo que salir de la iglesia detrás de la novia y el novio, del brazo del padrino. En cuanto pudo, se alejó de él. Y cualquiera que la hubiera observado se habría dado cuenta de que durante el banquete no había querido estar cerca de él. Ni siquiera cuando se habían marchado los novios y la gente se había quedado deambulando por el jardín. Kazim calculó que la gente se dispersaría en 20 minutos. Y luego buscó a Natasha. Natasha se había preparado un café y se había ido a la huerta. Aquella mirada de confianza y amor entre Izzi y Dom la había dejado un poco nerviosa. Eso y el modo en que Kazim, al darse cuenta de ello, le había apretado la mano, hasta casi romperle los huesos. Estaba caminando entre los árboles frutales cuando se sobresaltó y casi tiró el café. ¿Qué haces aquí? Te he estado buscando. Quería saber si podía ayudar algo. ¿Dónde estabas? Estaba en la cocina. Tenía que pagarles a los camareros. Eso podría haberlo hecho yo, dijo él amablemente. Pero había un cierto tono de irritación en su voz. En realidad, no creo que esa sea una de las tareas que te corresponden. El banquete es responsabilidad de la novia. Y en esta ocasión yo soy su representante. Es algo que no debería pedírsele a una mujer, dijo Kazim. Natasa lo miró sin poder creer lo que escuchaba. Oh, venga. Su padre estaba aquí. ¿Por qué no se ha ocupado de pagar a la gente? Natasa pensó en el amable padre de Izzi, que había soportado gemelos y smoking, a pesar de su incomodidad con aquel atuendo, por no mencionar el discurso que había tenido que dar frente a casi 5.000 personas. El hombre había aguantado todo con bastante paciencia, sobre todo teniendo en cuenta a la insoportable madrastra de Dom, que había seguido sus pasos constantemente y se había disculpado por el frente a invitados a los que consideraba más importantes. Natasa había estado furiosa, y a escondidas le había dicho al hombre que se fuera si le apetecía, para no aguantar más aquella situación. ¿Por qué no es ese tipo de padre? Respondió Natasa. ¿O por qué tú no le has dado la oportunidad, dijo él, olvidando su cortesía? ¿Qué quieres decir? ¿Que te gusta controlarlo todo? ¿Te gusta dar órdenes? Siempre tienes que hacer lo que quieres. Nunca haces concesiones. Y jamás escuchas. Natasa se sorprendió. ¿Todo esto por qué he pagado a los camareros? Aquello le molestó a Kazim. Creo que tienes sentimiento de culpa por dejarme sola con la organización de la boda que te correspondía a ti. Yo no. Te perdono, dijo ella, magnánima. Aquello lo puso más furioso. Ahí estás otra vez, no escuchas. No tengo motivos para sentirme culpable. Considero que te he tratado con educación, incluso caballerosamente. La última vez que nos vimos, si recuerdas, me fui. Aunque tú prácticamente me invitaste a quedarme a pasar la noche. Natasa se puso roja. No sé de qué estás hablando. Yo creo que sí lo sabes. No tengo ni idea. Me llamaste para que volviera. Kazim, dijiste. Ella lo miró. No creí que me hubieras oído. Exclamó, incómoda, pero aliviada en parte. Lo oí. Estaba demasiado cansada como para saber lo que estaba diciendo. Sí. Por eso no quise aprovecharme de la situación. Eso es caballerosidad. Podrías agradecerlo un poco, señorita controladora. Natasa no pudo más. Le tiró la taza que tenía en la mano, pero en la penumbra no tuvo puntería y cayó al lado de un manzano. Entonces se dio cuenta de que aún no había terminado el café y de que había salpicado la inmaculada chaqueta de Kazim. Ella sintió cierta satisfacción infantil. Debo de haber estado medio dormida para permitir que me tocases. Kazim se rió. Eres muy seductora cuando estás medio dormida. Tú, Natasa no sabía qué decir. Y de repente, a pesar del enfado que sentía, a pesar de que Kazim se estuviera burlando de ella, la chispa de deseo volvió a surgir entre ellos. Era cierto, le llevaría solo una noche a hacerle cambiar de parecer, como había dicho él. Aquel descubrimiento le dio pánico. No podía hablar. No te pongas así, dijo él. ¿Cómo? Horrorizada. Horrorizada, no. Entonces lo finges muy bien. ¿Qué te sucede? En un momento dado estamos coqueteando felizmente y al siguiente estás como si te hubieran pegado. No suelo coquetear. No tengo tiempo. Entonces, búscalo, dijo él entornando los ojos, sin sonreír. ¿Qué? Él se acercó más. Ella fijó los ojos en el alfiler de su corbata y en el chaleco y vio las manchas. Oh, Dios. Ese café ha llegado a todas partes, no. Lo siento. Iré a buscar un trapo. Kazim la detuvo agarrándole las manos. Olvídate del café. Hablemos de por qué no coqueteas. Natasa agitó la cabeza e intentó liberar sus manos. No es un campo en el que sea experta precisamente. Eso veo. Y me gustaría saber por qué. Y quién sabe por qué uno hace una cosa y no otra. Pero yo intuyo que conoces bien tus motivos. Ella se quedó callada. Kazim le tocó la mejilla suavemente, como si tuviera miedo de que ella se apartase violentamente. Natasa se quedó tan quieta que apenas podía respirar. Kazim suspiró. Dejó libres sus manos y dio un paso atrás. ¿Quieres caminar conmigo? Después de un momento ella asintió. Él no volvió a tocarla, pero le señaló una pequeña valla en una esquina de la huerta. Evidentemente, Kazim había estado otras veces en aquella casa, ya que era amigo de domingo. Ella lo siguió a través de los árboles. Kazim la llevó a una especie de bosque. El suelo era una alfombra de violetas, rosas y anémonas. El aire estaba cargado de las esencias de la primavera. Estaba todo verde, anunciando la nueva vida. Oh, esto es el paraíso. Exclamó ella involuntariamente. Un paraíso muy inglés, dijo él. Sigue sin estrellas. Su falda de dama de honor crujía al rozar las ramas que iba encontrando a su paso hacia el río. Kazim la siguió. En un momento dado ella se giró y estuvo a punto de caerse. Él extendió la mano instintivamente para sujetarla, pero ella recobró el equilibrio, sola. Y él bajó la mano. Siempre has sido tan independiente. Le preguntó. No, al principio creía en las promesas de la gente. Él la miró. Te decepcionó un hombre. Preguntó él, sorprendido. No es tan sencillo. No debe serlo, dijo él. ¿Quieres contarme lo que pasó? En la jungla, creo. Natasha se quedó helada. ¿Qué? Entonces, tengo razón. Ella se dio la vuelta con violencia y volaron las hojas con el movimiento. Me has estado espiando. Has puesto a uno de tus hombres a hurgar en mi pasado, no es verdad. No, él pareció triste. No, no haría eso. No te creo. Piensa, cuando cenamos juntos, te pregunté dónde estaba tu hogar desde el punto de vista espiritual. El modo en que reaccionaste ante la palabra, jungla, me preocupó, Natasha lo miró. Vas a contármelo. Ella cerró los ojos. Eso pertenece al pasado. Si eso es verdad, entonces te dará igual contármelo. Ella abrió los ojos. De pronto, se sintió furiosa. De acuerdo. Si quieres saberlo, después de la universidad estuve viajando. Y terminé en la jungla, como has adivinado. Con un hombre. Sí. Pensé que, estábamos juntos. Que éramos una pareja. Que éramos dos contra el mundo, y todas esas cosas. Yo confiaba en él, tragó saliva. Ella no se daba cuenta lo desolada que sonaba. Kacim no dijo nada. Bueno, él se empezó a relacionar con un grupo que a mí no me gustaba. Al final dijeron que nos iban a retener para pedir un rescate. Él hizo un trato y se marchó. Sin mí. Entonces me di cuenta de que no puedes esperar que nadie cuide de ti. Estabas enamorada de él, dedujo él. Lo superé. Te hicieron daño. Kacim buscó su rostro para mirarla. Ella se rió forzadamente. Aprendí muchas cosas sobre la gente, sobre geografía y sobre tácticas para escaparse. Y salí de allí. Todo eso incluso llegó a servirme años más tarde, cuando hice una gira turística y el autobús sufrió una emboscada. Fue entonces cuando conociste a Izzi. Sí. Me escapé con ella de la jungla. Yo sola. Porque no me apoyé en nadie sino en mí, dijo con fiereza. Kacim estaba pálido. Ni en Izzi. Izzi es estupenda. Pero si ella no hubiera estado allí, yo habría salido de todos modos. Tal vez no se hubieran escapado los otros también, pero yo lo habría conseguido. Te creo, dijo él de repente. Pero, tienes que dejar de confiar en la gente por eso. Sí. Kacim lo pensó un momento. Luego asintió y dijo. De acuerdo. Lo comprendo, pero, tienes que dejar de divertirte también por ello. Yo me divierto. Sí. No creo que la adicción al trabajo y las noches vacías sean mucha diversión. Las palabras de Kacim fueron como un golpe. Natasha no pudo ni contestar. ¿Por qué no te das una oportunidad? ¿Qué tipo de oportunidad? Preguntó ella. No se atrevían ni a mirarlo. Tómate un descanso. Deja a tu ayudante que lleve la empresa. Pon en práctica tus técnicas de coqueteo. Natasha estaba tan sobresaltada que lo miró de repente. No comprendo, dijo ella. Te ofrezco la oportunidad de una lección de la mejor calidad, dijo Kacim, divertido. Ven conmigo. Has dicho que necesitabas unas vacaciones. Contigo. Una playa con palmeras, una brisa balsámica, y unas estrellas maravillosas. ¿Qué opinas de unos días de paz total? Contigo. Kacim se puso serio. Puedes estar conmigo tanto como quieras. Ya te he dicho, caballerosidad. Natasha se sintió tentada. Si la hubiera tomado en sus brazos, si le hubiera tocado la mano otra vez, si hubiera dicho una sola palabra de afecto. Afecto. No, lo que ella realmente quería decir era amor, no. Natasha se sintió mareada. Se dio cuenta de que por una sola palabra de amor se habría ido con él a cualquier parte. Pero aquello no era amor. Kacim solo quería rescatar a una adicta al trabajo, con un experimento de coqueteo. Él era demasiado sofisticado para algo tan sencillo como el amor. Y ella también, se dijo. Por primera vez lamentó la sofisticación que había cultivado. Era cierto que le servía en situaciones profesionales y sociales. Pero no le servía de mucho para la amabilidad y la sinceridad. Lentamente, ella negó con la cabeza y apartó la cara para que él no viera las lágrimas que habían empañado sus ojos. Esto no es lo mío, dijo ella. Kacim hizo un movimiento instintivo hacia ella, pero rápidamente se refrenó. Debo marcharme. Es hora de que vuelva a Londres, ella se dirigió a la salida de la huerta. Lo siento. Se marchó rápidamente, sin importarle que pareciera poco convincente. Lo único que quería hacer era huir de allí. No miró hacia atrás, por si él intentaba convencerla. No le costaría mucho hacerla cambiar de parecer. Y eso cambiaría toda su vida, pensó Natasa. Kacim la siguió despacio. Estaba furioso consigo mismo. ¿Qué le había dado? Él había tenido muy clara su estrategia, seducirla un poco, hacerla reír, hacerla sentir a salvo. Luego sugerir, sutilmente, si quería ver su país. Decirle que se divertiría, que podía ser instructivo incluso. Pero en cambio había mirado aquella boca temblorosa, que intentaba fingir con tanto esfuerzo que era indiferente, y se había olvidado de su plan. Todo un éxito para un negociador profesional, pensó con ironía. Y luego la había acorralado, y le había hecho descubrir su alma frente a él. Kacim gruñó. Lo perdonaría ella algún día. Y para colmo le había ofrecido un curso de coqueteo. Peor no podía haberlo hecho. Tendría que arreglarlo cuanto antes. Pero luego reflexionó, tenía que darle un respiro a aquella mujer. Ella ya había tenido bastante con su experiencia como para meterla en la trama terrorista con él. Tenía sentimientos contradictorios, por un lado no quería darse por vencido. Por otro, se decía que no era justo con ella. El teléfono móvil sonó. Era Tom. La foto al salir del restaurante se había filtrado. Y lo peor era que varios grupos opuestos a las conversaciones de paz habían mostrado su interés por ella. ¿Quieres decir que los servicios secretos han convertido a Natasha Lambert en anzuelo para que los insurgentes salgan a la luz? Cuanto antes desaparezca de la escena, mejor, Kazim, dijo Tom con preocupación. Kazim cerró los ojos. Y él había logrado que ella no quisiera que se marchasen juntos. Pensó rápido. Natasha no se lo perdonaría. Pero al menos la mantendría a salvo mientras los servicios de seguridad hacían su trabajo. Hay un solo lugar donde puedo protegerla. Trae el jet a un aeropuerto local y volaré esta noche. ¿La vas a llevar a casa de tu abuelo? No, la voy a llevar al desierto. Ese es el motivo por el que mi abuelo me ha dado el palacio de la sultana. Dile a Martin que llame para que preparen algunas habitaciones. Desde el techo del pequeño palacio se podían ver las estrellas y respirar el aire del océano Índico. Podría refugiarse allí con ella y mostrarle las estrellas que jamás encontraría en Londres. Y quizás, cuando todo hubiera terminado, al menos tendría un recuerdo bueno de él. Oh, y Tom. Sí. Será mejor que prepares ropa para ella. La, usual. Preguntó Tom discretamente. ¿Ropa para el clima, Tom? Fue muy fácil hacer que Natasha fuera al aeropuerto. Él envió a uno de los camareros con un mensaje de que Izzi se había olvidado un bolso que le hacía falta. Incluso Kazim preparó un bolso para que el camarero se lo diera a Natasha. Escondido detrás de un cerezo, Kazim la observó subirse al coche y desaparecer. Natasha seguía con el vestido de dama de honor, pero antes de subir al coche tiró entre los arbustos. Cuando el coche desapareció, Kazim recogió la corona y alisó sus pétalos con el mismo cuidado que había puesto al acariciarla aquella noche. Natasha jamás se volvería a dormir en su hombro. Y tendría suerte si le volviese a hablar. Pero estaría viva. Odiándolo, pero con vida. Luego siguió organizando el resto de las cosas. Natasha estaba tan cansada que se quedó dormida en el coche. Solo se dio cuenta de que pasaba algo extraño cuando el coche empezó a frenar. Se hirguió y preguntó. ¿Dónde estamos? Pero era evidente, con todos aquellos aviones pequeños aparcados al borde del campo. Ha habido un error. Pero el coche siguió en dirección al borde del asfalto, donde había aparcado un jet de ejecutivo. Era el avión más grande que había. Y en la penumbra ella distinguió a un piloto uniformado y una azafata a su lado. Natasha salió de la limusina recogiéndose la falda del vestido. ¿Dónde está él? Preguntó. Kazim apareció en lo alto de las escaleras. Buenas noches, Natasha. Primero ella sintió una punzada de alegría. Y luego terror de que él notase su exaltación. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y cómo has llegado antes que yo? Estoy alejándote de todo esto. Y he llegado aquí en helicóptero. Natasha se resistió al deseo de dejarse llevar y disfrutar de palmeras y brisa marina. No, no iré contigo. Creí que había sido clara. Lo fuiste, dijo él. ¿Quieres que te lleve a bordo? Me refiero a subirte a la montura de mi caballo, bromeó Kazim. Ella se rió, a pesar de todo. Eres un dinosaurio. Admito mi culpa. Estás loco, suspiró Natasha. No tengo ni el pasaporte. Eres mi invitada, dijo Kazim. En mi país eso te sirve de pasaporte. La hizo subir al lujoso avión. Pero sin pasaporte, no me dejarán volver a mi país. Mi gente no lo necesita, Kazim la hizo sentar en un sillón de piel. ¿Cómo te sientes al no tener el control de la situación por una vez? Una sombra cruzó su rostro. No es exactamente la primera vez, dijo Natasha. Kazim se quedó petrificado. Dejó de sonreír. Por supuesto. Lo siento. Yo, me he olvidado. Natasha desvió la mirada, enfadada consigo misma. Eso ya es pasado. Ojalá fuera verdad, respondió él involuntariamente. Natasha miró por la ventanilla y vio a un hombre correr hacia el avión. ¿Quién es ese? Pregunto. El copiloto. Hay que terminar con el papeleo. Ah. Kazim se marcharía aquella noche, fuese o no fuese ella. Después de aquello no había razón para volver a encontrarse. No tenían nada en común. Casi nunca estaban en el mismo país. No, no volverían a encontrarse. A no ser que ella se marchase con él. Claro que eso era una locura. No obstante. Kazim se sentó en su lujoso asiento. Estaba con el pensamiento en otra parte, y no parecía contento. A ella se le retorció el corazón. Kazim, Natasha extendió una mano. Kazim interrumpió sus pensamientos. De acuerdo. Tú ganas, dijo Kazim de pronto. Natasha se sorprendió. Si no quieres palmeras y brisa del mar, este es el momento de abandonar el avión. Natasha se puso erguida. ¿Realmente quieres que vaya contigo? Pregunto. Es lo único que quiero. Ella lo miró a los ojos. Pero la expresión de Kazim no revelaba nada. Natasha se puso de pie. Kazim pareció aterrado al ver que se iba, pero solo le duró un momento. Luego disimuló su desasosiego. Debo de estar loca, dijo Natasha. Y se volvió a sentar. Kazim no podía creerlo. ¿Vienes conmigo? La miró quemándola con los ojos. Eso parece, Natasha bajó la mirada. Él cerró los ojos un momento, como si no se hubiera atrevido a creerlo, como si no se hubiera atrevido a tener esperanza. Ella se frotó los brazos y dijo para relajar la atmósfera. Siempre que puedan prestarme ropa. Por supuesto. Mariam encontrará algo para el viaje, él levantó una mano y apareció una azafata. Una bata para la señorita. La azafata desapareció. ¿Qué te ha hecho cambiar de parecer? Oh, no lo sé. Como te has molestado tanto para traerme aquí, quizás hayas sentido curiosidad. Curiosidad, repitió él. Has hecho una buena campaña publicitaria. Esa no ha sido mi intención. Lo interrumpió uno de los pilotos. Detrás de él estaba el hombre que había visto en Serenata Place mirando su zapato como si hubiera sido una bomba casera. Natasha se encogió al recordarlo. Este es Tom Soltano, mi consejero de seguridad, luego se dirigió a Tom. La señorita Lambert ha decidido venir a Sarac para hacernos una visita, Tom. El hombre asintió. Es un placer tenerla con nosotros, señorita Lambert. Kazim, hay un par de informes que quisiera que vieras cuanto antes. Me temo que tengo que trabajar ahora. Tú puedes irte a dormir en cuanto despeguemos. Mariam te traerá la ropa enseguida. Y deberías probar nuestro café árabe. Kazim y el hombre se sentaron frente a una mesa y conversaron y trabajaron con un ordenador portátil. Fue como si Kazim se hubiera quedado tranquilo al ver que ella iba con él y no necesitase seguir conquistándola. La azafata estuvo a su disposición. Le llevó café, fruta y le indicó el camarote dónde dormiría. Natasha había pensado que Kazim se uniría a ella, pero fue Mariam quien la ayudó a acostarse. Se quedó con los ojos abiertos, puesto que pensó que iría pronto. Pero las conversaciones siguieron, y a ella le cerraban los ojos. Se quedó dormida. Cada vez que se despertaba la sobresaltaba el ruido de los motores, pero luego recordaba dónde estaba, se tranquilizaba y volvía a dormirse. Cuando llegaron a Sarak era de noche. Mariam se ocupó de despertarla antes de aterrizar, pero cuando bajó el avión, Natasha todavía estaba bostezando. —¿Estás medio dormida todavía? —dijo Kazim ayudándola a bajar la escalerilla del avión. —Tengo mucho sueño atrasado. He estado haciendo el trabajo del padrino y el de la dama de honor. Si quieres hacerme sentir culpable lo estás consiguiendo. —Bien. El viento golpeaba con fuerza y Natasha se tambaleó. Él la sujetó. Ella sintió que se le aceleraba el pulso. —Eh, me habías prometido palmeras y playa, esto parece Siberia. El desierto es muy frío por la noche. Espera al día. —Tendrás que protegerte del sol, créeme. Natasha estaba temblando, y la bata que le habían dado no era suficiente. Kazim chasqueó un dedo y al instante un coche se acercó a ellos. El conductor le dio las llaves, pero Kazim negó con la cabeza. Abrió la puerta de atrás y ayudó a Natasha a sentarse. El coche estaba caliente. Natasha se sintió mejor y sonrió. Pero él no sonrió y no se sentó con ella. —Ve con Ali. Tengo algo que hacer. Luego te veré. Hay una habitación preparada para ti, cerró la puerta del coche. Llévala al palacio de la sultana, le dijo al conductor. Levantó una mano cuando el coche se alejó atravesando el aeropuerto. Natasha se dio la vuelta en el asiento para mirarlo. Tom estaba al lado de Kazim tratando de llamar su atención, pero éste no le hacía caso. Estaba observando cómo su coche se alejaba. Y ella tuvo la sensación de que la estaba mirando como si no esperase volver a verla. Capítulo 10 Estaban esperando a Natasha en su apartamento, dijo Tom, y le dio un papel a Kazim. La policía de Londres los arrestó, pero... Kazim lo leyó rápidamente y vio un nombre que reconoció. ¿Ese hombre está aquí? Sí, en Sarak, contestó Tom. Se puede atravesar Sarak en dos días, señaló Kazim, pero con un helicóptero podrían estar aquí antes del desayuno. ¿Tiene helicóptero él? Tom asintió. Kazim reflexionó unos instantes y luego dijo. Muy bien, estudiemos las opciones. El viaje a través del desierto fue el peor de su vida, peor incluso que las penosas caminatas en la jungla. No se veían más que dunas. Natasha apenas miró el paisaje. Ni admiró el palacio el desierto, con su muralla y su torre medieval, con vistas a la bahía. Lo único que quería era ver a Kazim, y borrar aquella sensación de que no lo volvería a ver. Una mujer la acompañó a su habitación, que era muy lujosa y colorida. Tenía un armario enorme, e incluso un frigorífico. Fuera se oía el rumor del océano. Natasha no puso interés en él. Lo único que le importaba era Kazim. Gracias, le dijo a la mujer. Pero, ¿y Kazim? Su excelencia vendrá cuando usted haya descansado. Cuando llegó el amanecer Kazim no había regresado todavía. Natasha se puso lo primero que encontró. Era un pantalón de seda y una blusa sin mangas, ropa muy sencilla pero de marca, según las etiquetas. Amertaje, pensó Natasha. ¿De qué mujer sería aquella ropa? Intentó restarle importancia. Eran adultos. Era imposible no tener un pasado y una historia detrás. Cuando Kazim volviera y se lo comentase, se reirían de ello. Una mujer fue a ofrecerle fruta y té al mediodía. Kazim no había regresado. ¿Y su excelencia? Preguntó ella. Vendrá, sonrió la mujer. Natasha le devolvió la sonrisa, pero con esfuerzo. No podía olvidar la expresión de su cara mientras ella se alejaba en el coche. Inquieta, empezó a merodear por habitaciones en silencio. Kazim lo había llamado palacio, pero no era un lugar demasiado grande. Más bien parecía una resguardada torre. Las paredes eran sencillas, pero había puertas talladas, arcos y columnas retorcidas como bastoncillos de azúcar. Y por todos lados había alfombras de colores como joyas. Con Kazim a su lado habría sido el paraíso, sin él, era un infierno. Decidió ir en busca de alguien que pudiera darle alguna noticia sobre Kazim. Al final, encontró un pasillo que olía a café y a pan recién horneado y descubrió un despacho. Se acercó a él. El consejero de seguridad estaba de pie al lado de un escritorio, mirando la pantalla de un ordenador que transmitía mensajes. —¿Qué ocurre? Preguntó ella. El hombre se dio la vuelta, sobresaltado. —Señorita Lambert. No la oí llegar. —¿Dónde está Kazim? Dijo serena e implacablemente. —Creo que es hora de que me lo diga, no cree. El hombre observó su resolución en su mirada y en su gesto. —Kazim tiene miedo de haberme puesto en peligro simplemente trayéndome aquí. —No, en absoluto, Tom pareció sorprendido. —La hemos traído aquí para alejarla del peligro. —La hemos traído aquí. Las palabras resonaron en la mente de Natasha. Y ella se estremeció. Tom no se dio cuenta. —A Kazim no le ha gustado mucho la idea de traerla de este modo, le aseguró. —Nosotros no andamos raptando gente por ahí. —Supongo que no, dijo ella, que apenas podía hablar. Pero no se nos ocurrió que pudiéramos hacer otra cosa. Hay una foto de Kazim con usted juntos, generalmente Kazim tiene mucho cuidado de mantener a sus amigas al margen de la publicidad. Natasha se encogió de desagrado, pero Tom no se dio cuenta. El problema es que eso la ha puesto en el punto de mira. —Piensan que es alguien con quien Kazim, Tom dudó. —Alguien con quien ha estado una vez en un restaurante público. Terminó ella. —Sé que suena un poco descabellado, pero se ha corrido la voz de que usted es importante para él, Tom se rió. Natasha se rió también, pero forzadamente. —La foto ha hecho que se pensara algo que no era. Creemos que los servicios de seguridad lo están haciendo a propósito, usándola a usted como carnada. De todos modos, el daño ya está hecho ahora. Así que Kazim y yo lo hemos hablado y hemos decidido que aquí podríamos protegerla mejor. Natasha se quedó perpleja. —¿Qué inventiva tienen? Comentó ella, irritada. —Kazim siente haberla metido a usted en esto, así que seremos nosotros quienes la saquemos de este lío. —Pagó mis deudas, había dicho él. —Por supuesto que lo hacía. —¿Cómo había podido pensar otra cosa? —Sí, él era muy seductor, pero nunca había dado señales de querer estar con ella. Incluso se había marchado aquella noche que la había llevado a su piso. Él lo llamaba caballerosidad, pero ella sabía que sólo era indiferencia. Pero, ¿por qué se había quedado allí en el desierto, mirándola de aquel modo, mientras ella se alejaba, como si se hubiera apagado la luz de su vida? Debían de ser imaginaciones suyas. Su ayudante sabía la verdad. Se trataba de cuestiones políticas y de que Kazim era un hombre que pagaba sus deudas. Ella había sido una tonta. —¡Muy caballeroso! exclamó ella. —Es muy responsable, dijo Tom con una sonrisa. No hay tarea demasiado grande para él, ni detalle demasiado pequeño. Natasha sonrió. —Es verdad. Después de todo, se ocupó de un pequeño detalle como yo, no. No he querido decir, Tom se dio cuenta por fin. No se preocupe. Siempre es mejor saber la verdad. Sí, pero... Gracias por explicármelo. Hágame saber cuándo puedo marcharme. ¿Va a recoger mi pasaporte, no? Kazim me dijo que se ocuparía de ello. Sí, dijo Tom, incómodo. Gracias, dijo ella fríamente. Mientras tanto, creo haber visto tumbonas en la terraza, tomaré un poco el sol. No es conveniente que lo tome cuando el sol está alto. Kazim le diría. Pero Kazim no está aquí. Así que haré exactamente lo que quiero, de acuerdo. Tom se dio por vencido. Natasha se dio cuenta de que Tom tenía razón en lo del sol. Era abrasador. Ella había tenido que refugiarse en su dormitorio. Se sentía extraña, como si fuera la última persona que quedase con vida en aquel lugar. El palacio estaba en silencio, aunque sabía que había gente trabajando en alguna parte. La playa no tenía ni una pisada que manchase su perfección. No había viento, ni un pájaro en el cielo caliente. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. Tenía ganas de gritar, o de llorar. Pero ella no lloraba, a pesar del dolor que le causara ser sólo una responsabilidad para él. Cuando lo viera, le diría que nadie era responsable de ella. Si es que se volvían a ver. Por lo tanto la tomó por sorpresa la llegada de Kazim, vestido con una túnica blanca. Ahora estaba allí. Y todo lo que había estado pensando se le borraba de la mente. ¿Te encuentras bien? Ella asintió. Gracias a Dios, dijo él, dejando escapar un suspiro. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. Tenía miedo, se interrumpió al ver la cara de Natasha. ¿De verdad estás bien? ¿No estás asustada? ¿No estás herida? Natasha recordó todo lo que había pensado antes. Escúchame, dijo acaloradamente. Tú no eres mi guardián. Yo soy una mujer independiente y puedo cuidarme sola. En circunstancias normales, por supuesto. En cualquier circunstancia, dijo ella, interrumpiéndolo. Él no dijo nada. Así que ya ves. Si te sentías responsable de mí, puedes dejar de sentirlo. Te libero. Dame mi pasaporte y tomaré el primer vuelo a Londres. Así no tienes que volver a pensar en mí. Kazim la miró. Luego se rió, y tiró de ella hacia sus brazos tan fuertemente que ella perdió el equilibrio. Kazim no la besó, solo la estrechó entre sus brazos, como si no pudiera creer que la tuviera allí. Natasha tenía la cara apoyada en su túnica. Él murmuró algo contra su pelo, pero Natasha no sabía si realmente estaba hablando con ella. Sus palabras rotas no tenían sentido. O tenían todo el sentido del mundo. Su, lo acalló, olvidándose de todo lo que le iba a decir. Estoy aquí. Estoy bien. Deja de preocuparte. Kazim la abrazó fuertemente. No me había dado cuenta realmente del miedo que tenía, dijo él. Natasha lo miró. Parecía agotado, abatido. Natasha tomó su mano y lo llevó dentro, lejos del sol. Será mejor que me cuentes, le dijo. ¿Estás segura? Te prometí que iba a respetar tu intimidad. Un caballero no tiene derecho a entrar en el dormitorio de una dama, dijo él, tomándose el pelo a sí mismo. Estoy segura, dijo Natasha. Y al ver que él seguía dudando, agregó, confío en ti. Kazim suspiró y entró. Natasha lo condujo a un diván en su habitación, y le llevó agua fresca del frigorífico. Kazim bebió. Se acomodó los cojines y tiró de ella. Natasha se dejó acurrucar en su pecho. Cuéntame, le dijo. Él le acarició el pelo con su barbilla. ¿Qué sabes sobre mi vida? Preguntó él. Algo más que hace 24 horas. ¿Cómo se llama? Tom. Me dijo que yo estaba involucrada en esta historia de algún modo. Es imperdonable. Debí tener más cuidado. Sí. Por supuesto. Soy un adulto. Debí dejar a un lado mis deseos y actuar de acuerdo con mi responsabilidad. Kazim jugó con su cabello. Ella sentía su dedo cerca de su cuello, y eso la derretía de deseo. Natasha puso su mano en su pecho. ¿Significa eso que me deseas? Preguntó ella. Natasha tragó saliva y esperó su respuesta con un nudo en la garganta. Y... Lo desafió. Kazim cerró los ojos brevemente. Oh, sí. Te deseo con toda mi alma. Pareció cansado. Y bajó el brazo. Bueno, entonces... Kazim abrió los ojos. Natasha, lo que yo hago, tiene que hacerse. Y no hay nadie más que pueda hacerlo. Hay organizaciones, grupos y proyectos, pero al final la gente quiere negociar con una persona en la que confía. ¿Y tienes que ser tú? Preguntó Natasha. Eso parece. Tiene que ser alguien independiente. No un político. Alguien que no recibe un salario, sonrió. No hay mucha gente con esos requisitos. Y no puedes tener ni un poco de vida privada. Siempre estaré de servicio. Y siempre seré un objetivo. Aquello fue como un golpe para Natasha. Kazim se levantó y fue hacia el ventanal de la terraza. Ella se quedó en el diván, observándolo. Su túnica se mecía suavemente con la brisa del mar. Al final dijo. Hace años que me quité la idea de tener una vida normal. Yo también. Es algo que tenemos en común. Solo que en tu caso es porque un hombre te dejó sola frente al peligro de hundirte o nadar en la jungla. Ella asintió. Yo te puedo fallar del mismo modo. Natasha apretó los labios para que éstos no temblasen. ¿Cómo ahora? Vas conmigo a un restaurante de Londres, te descubren los paparazzi y ahí estás, en primera línea de fuego. Todo por mí. Como tu antiguo novio. No. Exclamó ella con la voz estrangulada. Él se dio la vuelta. ¿Es irónico, no? Lo único importante que hago termina siendo un horror para ti. Natasha dejó escapar unas lágrimas, pero luego se recompuso. Tú no te pareces en nada a mi antiguo novio. Ojalá fuera verdad. Es verdad. ¿Crees que soy idiota? Yo no me enamoro de un irresponsable dos veces. Él la miró, sorprendido. Eres autoritario y dictatorial. Un dinosaurio. Pero no eres irresponsable. Fíjate cómo me has traído aquí porque pensabas que eras responsable de mí. Soy responsable de ti. Te he puesto en peligro. Y has controlado la situación. Aunque te hayas excedido un poco, a mi entender, raptándome casi. Y por cierto, ¿qué ha sucedido? Supongo que te parecerá totalmente irracional, he aceptado reunirme con el líder. Los dos solos. ¿Qué? Me has apartado del peligro y tú mismo te has expuesto a él. Él se encogió de hombros. Sí, es completamente irracional, dijo Natasha, furiosa. Es posible que tengas razón. Pero es una forma tradicional de hacer las cosas. Los ojos de Natasha se llenaron de lágrimas, y ella se las enjugó impacientemente. Él se movió hacia ella, pero se detuvo cuando Natasha lo miró ferozmente. Yo no lloro nunca, le dijo, orgullosa. Por supuesto que no. Kazim le dio un pañuelo blanco. Ella se sonó la nariz y se quitó las lágrimas de los ojos. Bien. Háblame de ese duelo, le dijo Natasha. Él se rió, y dijo con dulzura. No es exactamente un duelo. Digamos que es una negociación. Una negociación armada. Es sólo un detalle. ¿Cuándo y dónde será la reunión? ¿Cuántos detalles quieres? Ahora comprendo por qué eres una mujer de negocios con éxito. Y yo entiendo por qué tienes éxito en lo que haces. Nunca das una respuesta directa, si puedes. Pero conmigo, no. ¿Cuándo y dónde? Mañana de madrugada, hizo un gesto hacia el ventanal. Allí fuera. Natasha no podía creerlo. Allí fuera. En el mar. ¿Qué? ¿Un duelo? Eres encantadora. No dejas de sorprenderme. No, en el mar, no, querida mía, en el desierto. En el desierto. Querida mía, pensó ella. Pero Kacim pareció no darse cuenta de haberla llamado así. Te he dicho que era tradicional. Son conversaciones en el desierto. Con todo el ceremonial. No comprendo, dijo Natasha, tratando de olvidar aquel tratamiento cariñoso. Si hubiera sabido que estabas interesada, te habría contado nuestra historia y nuestras tradiciones, bromeó él. Puedes hacerlo si quieres, todavía. Siempre nos queda mañana. Kacim agitó la cabeza, riéndose. Salió a la terraza y miró hacia el mar, la brisa era más fuerte. Natasha lo siguió. El cielo se estaba oscureciendo. Se quedó de pie al lado de él. De acuerdo. Mañana, no. Pasado mañana, entonces, dijo Natasha. Pasado mañana tú estarás volviendo a tu casa. Tom me ha dicho que has preguntado por tu pasaporte. Te prometo que llegará mañana. Y entonces podrás regresar a Londres. ¿Y tú? ¿Dónde vas a ir? Preguntó ella con voz triste. ¿Dónde me necesiten? Siempre que yo no esté allí, Natasha lo miró. ¿No es eso lo que quieres decir? Él no contestó. Dime sinceramente, es muy peligrosa la reunión de mañana. Lo miró a los ojos. Kacim no contestó enseguida. Natasha esperó, implacable. No más que otras. Esa no es una respuesta. Él le puso las manos en los hombros, y la giró hacia él. Sí, lo es. No lo comprendes. Mi vida siempre es así. Yo soy un riesgo, Natasha. Ella lo miró. El sol se había escondido casi por completo. Hacía frío, pero Natasha no quería temblar. Si fuéramos gente diferente, si viviéramos en un mundo distinto, pero no es así, dijo Kacim. Ella miró su cara. Las estrellas aparecieron repentinamente, como si fuera una tormenta de diamantes contra el terciopelo del cielo. Él la había llamado, querida mía, pensó. Tú me deseas. Lo has dicho. También he dicho que soy un riesgo, le recordó Kacim. Y si se trata de un riesgo que quiero correr. No sabes lo que significa. Te lo he dicho. No soy idiota. Llevo calibrando el riesgo un tiempo largo. Y tú has sido muy claro al respecto, agregó. Entonces. Entonces no estoy interesada en tus escrúpulos, dijo Natasha. Me interesa tu corazón. Y tu cuerpo, en ese orden. Pero aceptaré lo que me des. Natasha. Exclamó él. Natasha miró las estrellas y dijo. Te interesa. Kacim le respondió con un beso. Cuando dejó de besarla le dijo. Estás loca. Es posible. Tomó la mano de Kacim y lo llevó dentro. Y yo también estoy loco, dijo él, acompañándola a su habitación. Ella se rió. Tú eres un riesgo, y a mí me gustan los riesgos. Yo diría que somos el uno para el otro, dijo Natasha. Se quitaron la ropa mutuamente con torpeza, reacios a dejar de besarse. Kacim vio la piel blanca de Natasha a la luz de la luna y se quedó sin aliento. Ella le tendió la mano. Pero entonces sonó un aparato electrónico. Kacim se quedó inmóvil, como si le hubieran pegado un tiro. Buscó el teléfono entre la ropa tirada y respondió. Ah, Tom, eres tú. ¿Qué? No, nada importante. Dime. Natasha se sintió herida y se tapó con la sábana. Se levantó de la cama por el otro lado y se refugió en un rincón oscuro de la habitación. Kacim fue parco en palabras. Bien. Estaré contigo inmediatamente, cortó y empezó a vestirse sin mirar alrededor. Ha ocurrido algo. Tengo que irme. No dijo que volvería, pensó Natasha. Y no se lo preguntó. Ya sabía la respuesta. Ella había peleado por la vida. Y había perdido. Natasha pasó una noche de pesadillas. En ellas daba vueltas y vueltas en la cama sin poder dormir, llorando de tristeza. Pero no era real. Los rayos del sol la despertaron. Tenía la boca seca y le dolía muchísimo la cabeza por los malos sueños. Levantó la cabeza y se dio cuenta de que se había olvidado de cerrar las cortinas del ventanal. Kacim podría haber vuelto a su habitación si hubiera querido, pero no lo había hecho. Bajó de la cama y bebió agua. Al parecer, Kacim no la deseaba, o no la deseaba lo suficiente. Por tanto, volvería a lo que mejor sabía hacer, a su empresa y sus amigos. El mar estaba de color añil. El viento levantaba la arena en la playa vacía. Daba la impresión de que no había nadie vivo allí. De pronto recordó que Kacim iba a enfrentarse a sus enemigos, y aquello le hizo olvidar su resolución. Tenía que verlo, que hablar con él antes de que se marchase. Tenía que encontrarlo. Se puso los primeros pantalones que encontró, una camisa y una túnica del desierto y salió hacia el patio principal del palacio. Y por fin encontró gente. Tom estaba allí hablando con otros dos hombres trajeados. Un hombre sujetaba dos caballos y otro ofrecía té. En cuanto la vio, le ofreció una taza y Natasa la aceptó. Y Kacim. El hombre no entendió lo que dijo y le hizo señas para que se dirigiera a Tom. Pero no fue necesario, porque éste se acercó a ella. Kacim se ha ido, dijo sin su cortesía habitual. Él sabía que yo le aconsejaría que no lo hiciera, así que se marchó solo. Antes de que fuera de día. Natasa sintió una opresión en el corazón. No podemos alcanzarlo. Podemos intentarlo. Sabe montar a caballo. Si tengo que hacerlo. Tiene que hacerlo. Kacim ha inutilizado el todoterreno, se volvió al otro hombre. Bien, Martin, la señorita Lambert vendrá conmigo. Dale tu sombrero y tu caballo. Si no volvemos en dos horas, díselo a Lemir. Se subió hábilmente al caballo, Natasa se puso el sombrero y subió menos elegantemente, pero no le importó. Lo único que le importaba era alcanzar a Kacim y hablar con él. Y decirle que. Que era un estúpido. Que ella lo esperaría el tiempo que hiciera falta. Estaba tan furiosa que no tuvo tiempo de ponerse nerviosa por su falta de habilidad para montar a caballo. Trató de permanecer siempre cerca de Tom, que parecía saber cuál era la dirección que debían tomar. Estaba tan concentrada en cabalgar que apenas se fijó en el paisaje, lleno de dunas, como el de las mil y una noches. Cuando a lo lejos vio el campamento en un alto, se alegró. Kacim estaba montado en su caballo, inmóvil como una estatua. Su túnica se mecía con el viento de la mañana y su sombra era como una daga en la arena dorada. No pareció darse cuenta de la presencia de ellos, o al menos no reaccionó. Había unos veinte hombres alrededor de él, algunos en caballos, otros a pie, y una cascada de tiendas de campaña en el monte frente a ellos. Kacim no les hizo caso. Estaba concentrado en el hombre que tenía delante. Se estaban mirando fijamente, concentrados en el duelo. El otro hombre era más bajo, más fuerte que Kacim y su caballo estaba moviendo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera intranquilo. Su jinete parecía un asesino. Tenía las riendas agarradas fuertemente, como si estuviera preparado para algo, pensó ella. Natasha se mordió el labio nerviosamente. El oponente de Kacim echó el caballo atrás, se alejó un poco, dio vuelta su caballo y arremetió de frente, como si quisiera tirar a su oponente. Kacim no se movió hasta el último momento, en que apartó su caballo. Hubo algo que brilló. Un cuchillo. Un revólver. Algo voló alto y cayó en la arena, a cierta distancia de los combatientes. Natasha se llevó la mano a la boca para no dejar escapar un grito de advertencia. Pero Kacim no necesitaba que se lo advirtieran, lo que necesitaba era que no lo distrajeran. Los dos hombres empezaron a rodearse, pero aquella vez estaban conversando claramente. Natasha vio a Tom suspirar. Menos mal, comentó fervorosamente. Me parece que todo ha terminado. Cuando Tom y Natasha se acercaron al campamento, Kacim fue hacia ellos. No parecía contento. Otra vez tienes aspecto de jeque, dijo ella. Kacim la ayudó a bajar del caballo. ¿Qué estás haciendo aquí? No había garantía de que todo fuera bien con estos hombres. Podrías haber resultado herida. Tú también, dijo ella. Estiró las piernas y agregó, hoy voy a estar un poco rígida, me parece. Te está bien empleado, dijo Kacim. ¿Tienes idea de cómo me he sentido cuando te he visto sentada en ese caballo? Oh, sí, sé exactamente cómo te has sentido. A mí me ha pasado lo mismo. Él pestañeó, pero no dijo nada más. Solo la miró pensativamente mientras a su alrededor se preparaba una especie de celebración. Los hombres de las tiendas prepararon aromático café y un estupendo pan crujiente con miel. Comieron bastante rápido. Hay que moverse antes de que el sol esté alto. Por eso no dura mucho el festejo, le explicó Tom. Cuando Kacim se levantó para emprender el regreso, ella notó que le dolían los músculos y temió el camino de regreso. Finalmente Natasa aguantó la larga cabalgata, pero llegó agotada, y cuando llegaron al palacio, Natasa se alegró de no tener que seguir fingiendo que tenía el control del caballo. Kacim se rió al verla, y extendió sus brazos para abrazarla. Lo que necesitas es un baño, dijo Kacim. Tienes que sumergir esos músculos en agua caliente. Él caminó con ella en brazos. Bájame. ¿Qué van a pensar? Lo mismo que habrán pensado cuando ha salido detrás de mí por el desierto esta mañana. Oh. Cuando llegaron a la terraza la bajó. ¿Por qué lo has hecho? Le preguntó Kacim. Ya sabes por qué, Natasa de pronto se sintió tímida y desvió la mirada. Dímelo. Dime tú las palabras. Natasa lo miró. Tenía que decirle la verdad. Cuando estás en peligro quiero estar contigo. Kacim le tomó la mano y la apoyó en su corazón. Ella sintió su latido. ¿Estás conmigo? Siempre estás conmigo, creo. Su mirada la mareó. Ve a darte un baño o mañana no podrás andar. Ella se sintió decepcionada, pero sabía que tenía razón. De acuerdo. No tardaré. Pero al parecer Kacim no tenía intención de dejarla bañarse sola. Preparó el baño para ella, le añadió unas gotas de aceite aromático y la ayudó a desvestirse. Natasa se metió en la bañera con un suspiro y cerró los ojos. ¿Qué haremos ahora? Preguntó Kacim. ¿Cómo? Es justo ponerte en una situación como esta cada vez que a algún extremista se le ocurra usarme como objetivo. Preguntó Kacim. Ella no contestó. Creo en la igualdad en el matrimonio, siguió diciendo él. Y esto no es justo para ti. ¿Matrimonio has dicho? Preguntó ella. Oh, eso creo. Si algo merece la pena hacerse, debe hacerse adecuadamente. Pero ni siquiera hemos, quiero decir, anoche te fuiste. Él la miró con un brillo de humor en los ojos. Sí. Pero ahora sé que no puedo vivir sin ti. Y eso tiene que ser amor, ¿no te parece? Yo. A no ser que no te sientas atraída por mí exactamente, sino por una fantasía oriental, dijo Kacim con picardía. He leído que a las mujeres les gusta la idea de que las lleven al desierto, agitó la cabeza tristemente. Quizás yo sea solo eso para ti, no. Y tal vez después de satisfacer esa fantasía me dejes. Natasha estaba abrumada por el amor y el deseo, pero sabía lo que quería. Se hirguió salpicando a su alrededor y dijo. Tienes que ponerte al día con tu lectura. Él se rió y le dio un beso tan apasionado que no se dio cuenta de que la túnica se le estaba empapando. Vas a casarte conmigo. Le dijo Kacim. Voy a pensarlo. ¿Qué tienes que pensar? Como ha señalado, yo he ido detrás de ti por el desierto. De momento, la cosa no está igualada. Ya que crees en la igualdad, demuéstralo. Ella se volvió a hundir en el agua y Kacim se puso de pie. A Natasha se le aceleró el corazón, pero en lugar de quitarse la túnica y meterse en el agua, Kacim buscó algo en el bolsillo mojado de su ropa. Te he dicho esta mañana que estabas conmigo siempre, sonrió él. Cayeron al agua un par de pétalos de rosa. Ella los miró. Los pétalos de mi corona de dama de honor, murmuró Natasha sorprendida. Los has conservado. Creí que era todo lo que iba a poder tener de ti, dijo él. Es prueba suficiente. Sus ojos se encontraron. Natasha no creía que fuera posible ser tan feliz. Suspiró y salió de la bañera. Kacim la rodeó con sus brazos y la abrazó como si no quisiera dejarla marchar jamás. Más que suficiente, afirmó ella. Fin.